¡Suscríbete al canal! Hola a todos, bienvenidos al stream del día de hoy ¡Ya fue ya! Gente, partimos con Chisma al toque Aproveché de comer algo Después de la troleada que se vea el brindemierda Lloroso Bueno, estamos en el Vanilla Veremos llegando y... Tenemos... Me encuentro con esto Al tiro va a ser drama Al tiro ¿Qué es esto? Se preguntaron ustedes Pues... Eh... Venga, venga ¿Escuchan eso? Se escucha claramente O sea, están bailando aquí Y está nuestro informante media zapa ahí Y esta otra le dice Usted me conoce ¿Cómo que me conoce, le dice él? Que es el Tomas Eh... Venga, venga Y esta otra se hace la juventud Soy Nix, dice Así que le fui a preguntar a Nix recién Si a él cómo le había ido Cómo había estado el trabajo Y sus cosas este fin de semana que yo no estuve Si había hecho otros trabajos paralelos Unas cositas Unos por ahí Unos pololeos O sea, unos pololitos Como se le dice Unas cosas por ahí Meía raras El hermano me dijo que no Justo la rabia que tenía que hablar conmigo algo Así que le dije Nix Voy a salir Voy a volver como que nada ha pasado Y cuando le vuelva a preguntar Quiero que sea honesto O va a ser la última vez que hablamos Así que vamos para allá Ahora sí Busca Wines con Fundamentos Cawines con video Eso me gusta Esto está terrible Marc, ahora tú Vamos ¿Qué? ¿Qué pasa? No paro Me parí Pajo Eh... Ya, respecto a Diamante Ya El otro día En una de las aberturas Terminé Y estuvimos Aquí Weando Fuertita Con Con El pelado Pitbull Y me habló Sobre un privado Y dijo que Diamante Se besó Con Con el doctor Cito Ya Sería su amigo este El doctor César Lo conozco Ya, y tú sabías Respecto a las directrices Que suele tener Vanillagos Respecto a eso Entonces Dije Anotado ese ¿Usted que era Diamante? Yo le he visto Que le agarran el culo Que le peguen palmazo Que se come a los clientes De hecho yo cuando entré Estaba comiendo al doctor Ya ¿Un caché? ¿Qué se está pasando? O sea, nosotros ¿Queréis retarla tú? Yo tengo que retarla a Nyx Porque yo la reté una vez a ella Si quieres tomar ahí de eso de base Mientras yo voy a retarla a Nyx Por otro lado Perfecto, me gusta Ya, repartamos los retos Voy Eh, llegó Yomal también Sí, sí, sí Está con la rive Para ver lo del unicornio Mira, mira esa otra Hola Nyx ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? ¿Nyx? ¿Quién es Nyx? ¿Ustedes conocerán a Nyx? Ah, yo le llamo Nyx ¿Diamante? ¿Cómo estás? Ah, yo me voy de aquí Bien, bien Necesito que venga conmigo Perfecto Ah, eso Ah, pero Pero no me dejes No Nyx ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue este fin de semana? ¿Cómo lo pasó? ¿Hizo alguna actividad extra programática? ¿Salió a algún lado con nadie? Cuéntame Sí 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 ¿Sí qué? Sí, sí salí Sí, trabajé Ah, ¿y por qué parece que tengo un recuerdo de otra vida Donde me ha dicho que no? ¿O me equivoqué yo tal vez? ¿Cuándo? No, está mal usted Es primera vez que tenemos esta conversación, ¿cierto? Sí Ah, ya ¿Y dónde trabajó? En su lugar menos favorito Lugar el cual le había dicho que no podía trabajar ahí A no ser que lo autorizáramos Y que si nos preguntaba probablemente le iba a decir que no Sí ¿Y por qué lo hizo? Por ayudar Por ayudar aquí al local a surgir Tal vez Me pide ayuda y yo doy Si alguien me pide ayuda, yo ayudo Sí, pero usted tiene un contrato con nosotros Si quiere hacer part-time Me dice nomás Por si acaso ¿Quiere hacer part-time? ¿Prefieres hacer part-time? ¿Y así puede trabajar libremente en todos los lugares que le gusten? No, no, no Ya, porque está A una cagada de hacer part-time ¿Ok? Sí Y no me gusta que me mienta más encima Si yo le pregunto Usted tiene que hacer más vida Si yo vengo y le pregunto una cosa tan específica Como que lo que le pregunté Es porque ya lo sé Y encima me lo niega Sí Y quiero saber cómo lo supo Ah, eso no le importa a usted Eh, sí Aquí se saben las cosas porque Yo aunque no esté Lo sé todo Me entero de todas las cosas que van pasando Y ahí a su compañera también De allá también la fueron a pichulear Porque también se mandó otra cagada Así que Por eso mire Mírala a ella Mírala ¿La ve? Mira ahí tiernita, tranquila Sacándose las polillas De los pantalones Miren Ahí, sentadita No hace nada No huele a nadie Y usted Ya segundo problema Y la otra También segundo problema Así que Por favor O es más vida para mentir O ya llega la tercera Y va a terminar de part-time Y puede trabajar donde quiera Bueno Sí Y de preferencia Prefiero que no sea mejor para mentir Sino que sea honesta conmigo Y que me cuente las cosas ¿Ya? Ajá Lito Ahora está de más preguntar Si puedo trabajar en el flux No, pero le dije que no Y además ya lo hizo Dos veces lo hizo ya Ya, ya 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 Dos ¿Es argentino usted? Sí Sí Yo estoy de vacaciones con el argentino Eh No, ya Resumen Par de chismosas Por favor Ahora sí ¿Quiere escuchar lo que pasó? Mientras no estaba aquí ¿Cómo no tenemos nada? No pasó en nada ¿A quién secuestraron? Para la Rosalía ¿Qué es la Rosalía? Ah, una niña que subió Ya, una niña que subió Harta foto a Twitter, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y la secuestraron? ¿Pero es la mismísima Rosalía? ¿O una buena que le copió el nombre? No, yo creo que de verdad Se llama Rosalía Ya ¿Algo más interesante que saber? No, no ha pasado nada Ya Parece muy de vacaciones, Popen Ah, sí Pasó algo muy interesante A ver Quiero un bolo ¿Un bolo de qué va a querer usted? Un año más Pasó algo muy interesante ¿Cómo qué? Las tres lucas del agua ¿Usted cree que esta hueá Son las siete lucas del confort? ¿Usted cree que esta hueá Un país culiao que le debe a su gente? Las tres lucas del agua Para hacer juguitos Había comprado un agua entonces No, necesitamos más agua No, eran para hacer juguitos Ahora tampoco tenemos agua Ya no hay agüita Yo gasté también Pero no se lo voy a pedir Porque son seis lucas Ah, y tiene conciencia De que... Bien, muy bien, me parece Y la Ana está pidiendo tres De hecho, a usted le va a pagar su seis Y a la Ana le va a pagar tres Para que aprenda a comportarse Esta otra Dame tu... Dame tu cuenta Dame tu cuenta Dame tu cuenta Usted escuchó El dicho que dice Cuenta clara mantienes Tres, dos, uno Dos, nueve, cuatro, cuatro Y mi nombre Ay, no se puede borrar Esta hueá La suya Coral Qué pesado ¿Se cuenta? ¿Se cuenta? Nueve, veintidós Pregúntele cuánto le depositó a su compañera ¿Cuánto le depositó a su compañera a ella? A ella me imagino que le tuvo que haber depositado Dos Punto Nueve, nueve, nueve Muy bien De a mí me dio El peso Que le faltaba a ella Exactamente ¿Para qué vea? Oh, oh, oh El stock De ese peso Terrible Tiene que sacar de acá Ah, sacar la nueva de lugar Ya que me andan cobrando Voy a sacar la nueva de lugar Yo, oh, oh ¿Quién me duele un peso Para que sean preciosos? ¿Por qué tenías tan poca plata tú? O sea Un millón Setenta ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De puro trabajar en el Lux? ¿Escuché? ¿Qué es esa cantidad de dinero? ¿Quién? Claramente, pues Claramente que no, pues ¿Sabes cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Sabes cuánto tengo? Cuatrocientas en Lux Sí, claramente ¿Y el 50% se lo dieron a ella en Lux? No, pues Yo soy la más pobre No, me dieron menos Sí, sí Sí, sí, sí Porque te compraste cosas, pues Ya, ¿va a seguir con eso? Sí, porque la traición no me gusta ¿Va a seguir con esa hueá? No, perdón Traicionera ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cuánto querés? Traicionera Estamos un prestado Ah, no, mentira Yo estoy más pobre que ella No, yo quiero un préstamo Yo se lo voy a devolver ¿Pero por qué se pelean por la plata? ¿Quién es tan lucas? ¿Para quién es tan lucas? Qué ambiciosa Compramos un auto de a cuatro personas ¿Cuándo lo voy a devolver? De a poquitito ¿Cuántas? ¿Eh? Ah, estamos regalando la plata ¿Cuántas? ¿A qué hora? 9.22 9.22, ¿segura? Sí Yo también quiero Yo quiero ser lucas Por favor No, pero va a tener que andar con nosotros en el auto Permiso ¿Qué más? Yo, 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 yo 200.000 por favor Pero si usted tiene más que ella Usted tiene carneta de plata ¿Qué saben ustedes? A ver, mando una foto De 50 No, una foto ¿De qué dijiste? Ah, pero no puedo pasar por la oficina No ¿Qué? Una foto de 50 ¿Un poquito? Un poquito ¿Una foto de 50 ¿Una foto chiquitita? Sí, obvio O panorámica O panorámica así De la mansa cuenta que tengo ¿Qué pasa? ¿Te encargaste? Sí Sí, sí Ya Eh, Nix No, yo no quiero nada Tiene dos advertencias Por si acaso Diamante Diamante también Diamante tiene dos también Mal portadas las muchachas Si te vale a qué hora Quiero a las chicas ¿Va? A las 10 Que vengan nomás Eh, voy a la puerta Porque ya la hora Puro mal se portan ahí Uno se va Un ratito Un ratito Un poquito Así Una vacacioncita Así Una hamaca Chiquitita Pero si estuvimos todas vacaciones Ah Yo no ¿Qué? Ah ¿Tú estuviste de vacaciones también? No Nada más si te hace la reía Te la reía Dice Scooby Hola, hola Vacaciones no hacen mal Buenas Buenas Hola Sí, es la facha Es el DJ Ah Buenas Sí, es la facha Sí, voy a ir Vení preparada Yo estoy chill Ah, el chill De siempre Ya está la reía Creo que escuché su voz adentro Hola, Charles Allí está el toma El hermano Está cerrada la puerta ¿Dónde está la reía? ¿Vale? Eh... Chucha Pasó para acá Para adentro Ahí Un segundo ¿Está Tomás? No, no No está De aquí Hacia... Voy a llevar el toma Perdón, Yomal ¿Cómo están? Muy bien ¿Y usted? ¿Cómo se encuentra? Muy bien Le están haciendo la inducción de seguridad ¿No? Efectivamente Muy bien Sigan nomás Después conversamos un ratito Sigan nomás a reír Muchas gracias Venga por acá, Yomal De aquí para allá Usted como hombre Evite entrar Solamente en caso de los que ¿Ok? No se preocupe Ya, perfecto 10-4 10-4 Las posiciones normalmente son por acá Yo mal de seguridad Hola Hola Ya... Tengo auto, ¿no? ¿Ya se compró el auto? No pues Está afuera A ver el water Ah, yo igual lo quiero ver El water Y se compró unos de un millón Mmm ¿Qué carro es este? Ah, un water Es de cuatro Nah ¿Qué le hace? ¿Y a cuánto le está conmigo? No sé Yo lo compré para poder cantar La... Tengo las niñas Sí Siempre andamos en autos de... Autos no Hay que ponerlo rosadito Ay, a mí no me va a hallar Eh... No Pero si usted pasa en el acento de guagua Si quiere ir a colocarse pascarita En la maleta Eh... Aléjate un segundo ¿Tengo un ataque de furia? Ya, espera Jajaja 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 Vaya a ver cuánto corre Usted maneja mejor que yo Jajaja ¿Vaya qué le dice? A usted, güey Ah, me lo va a prestar Después que mi hijo no me va a... Me va a robar esta güeya Ya fue No, cuidado Afirmate el pelo porque... Va a quedar peinado para atrás No, para que no se lo robe Porque si se lo roba cuenta como secuestro Que suena bonito este auto Lo bueno es que yo nunca he chocado así Imposible chocarlo Noo En este nuevo avión Uh, estoy viendo un peatón al toque Dejada 180 Ya, por Dios Dejada a agarrar a un mapolán ¿Es el que tenía la... La mafe, no? No, 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 el de la mafa, el de la mafa es el BM Ah, ¿y esto? 180 90 95 Yo creo que puede llegar a 200 en carretera y con con vuelito para abajo, ¿no? Sí, sí Con vuelito Súmele que tiene pasajeros, hacemos pesos Oiga, todo esto de acá adelante está bien bello, parece bien futura esta, ¿no? Sí, tiene pantallitas de maeta Sí, el cuenta de kilómetros y eso que esa vaina, no sé qué es pero está bien bello Llega a 209 ¿No usted también trae carros así? ¿Cómo este? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? No No, no me lo he visto ¿Y qué tipo de carros le gustan? Los de dos puertas, cupe Pues no sé qué es eso Ah, pero ahí no se cuentan Este de cuatro puertas o cinco puertas se le dice a ese porque cuenta la maleta en realidad y a las de dos se le dice a tres ¿Cómo el que tengo? ¿Cómo el GTR? No sé qué carro travesí Ya me lo robaron, yo creo Tú le has dejado estacionado aquí ¿Tiene una vuelta? Estoy viendo Esa es de ellos, ¿vale? Una flor Ahí No creo Una flor de aquí No, no, hay una flor ahí ¿Flor de por dónde? Está súper lindo Está guaputa, guaputa Por dentro está bonito ¿Rosa? Ah, ¿rosa? ¿Por qué? ¿Porque son mujeres? Nada Pero si ella dijo que le quiere poner el rosado No, no, no puede ser azul ¿Por qué azul? ¿Quiere rosado? No nos gusta No, igual se ve súper lindo ¿Qué va a ser para que vayamos todas? Para que no tomamos brasil El interior yo creo que sí se puede cambiar Pero el interior está precioso Por favor no lo cambien Pero por ejemplo, a ponerle los asientos branquitos No, si No, yo tengo experiencia con esto No me den mai mai Tenga cuidado, tenga cuidado Jajaja Mira, hay un sitio rosado Recuerda su pierna Ah, una de las muchachas parten Ay, pensé que era la daña Ay, no toca la botina No, se la de ella, no me acompañe No, 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 sale que tengo mi auto aquí Antes que se le llegue la tormenta Igual tengo mi auto aquí ¿Lo saco? No te sacas la mía Yo tengo mi moto allá De don Marlo que me hizo la cita, ¿vale? Mire mi cara Guaren La buenas Estoy tomando la ropa allá Aquí tenemos tiendita Pero está contratada No, no, está aparte Tiene que ir a la tienda Ah, la tienda del frente Vaya corriendo Venga, cuidado el cruzal Porque lo autito No, pero vaya mejor en su auto Ay, me llevan en brazos Porque me atropeguen ¿Por qué? ¿Por qué contrasan gente que se parece a mí? Porque todos usan ese mismo peinado Ya, pero no te gustan rubias Ah, sí, eso sí Ya, pero usted es más como castaña, ¿no? ¿Me puedo subir? Súbase No sé si vamos a ir por algún lado en realidad Oye, ¿cómo tomo de agua? Salí Esa pantalla de ahí es digital, ¿o qué? Oiga, le queda como que está pequeño, ¿no? Otra de las piernas muy largas ¿Por qué? ¿A usted le están chocando las rodillas ahí grande también? Y pues usted también Parece que está medio chiquitico este, ¿no? Es que alguien se lo preste a alguien seguramente Le dejó el asiento así ¿Qué te importa? Zapa Atrévete, pégale una patada, atrévete Que te aplano contra la pared al toque No me había dado cuenta que trae todos los hidros polarizados Ah, sí No sabía que se podía hacer eso con el frontax Hay otros países que no se pueden Pero en este... Bueno, según los mecánicos que tal vez me querían vender mucho Me dijeron que se se podía ¿Y esta cuánto le corre? Eh... Dos veinte creo que yo Y este es más barato que el otro que se compró la doña No sé cuánto vale que se compró ella Pero este vale... Pero este no dijo un millón Es que yo pensé que era de un millón Pero no era el auto que yo quería Porque después me dijeron que era un BMW Oiga, qué bonito le brilla el capó Así como medio naranjo Sí, es que es por un efecto de pintura que le puse De hecho, como del lado que le llega la luz No es solo el capó Esto es el auto Le va dando como una caramba Sí, pues que no veo pa' atrás, no Ah, bueno, claro Ahí lo siento Y tanto, 110 Llegamos y... Una vueltita corta Está bien bello ¿Este cuánto le costó? Buenas Eh, señor Por favor, al estacionar ponga su... Eh, mantita Capita Si tiene frío su auto, por favor Adelante, que lo pase bien Gracias Ya está abierto Negativo No No está abierto Y ahora Llámala Hazlo tú ¿Qué haces? Buenas tardes ¿Y a qué hora atienden las maracas? Le voy a pedir, por favor, que modere su vocabulario Muy bien 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 ahí Muy bien, pasará breve Voy a tener que usar la fuerza Voy a tener que usar la fuerza Es el lumazo Eso, ya, adelante, señor Porque allá es como rata Se vio de su lado Fija una voz Otra, aparte No Sí, finca Otra voz ¿Y? ¿Pero es que le digo? Cualquier cosa, pues Así como para conversar con un desconocido Porque se supone que no los veían Porque estaba polarizado Pero me descubrieron igual No le escuché nada Se le cortó todo Ardeno Recién se duró tanto su corta boca No sé qué decirle Está mea chalada usted, señorita Vámonos Mea chalada Es que me estaba guayando Porque yo estaba guayando Al llamarle a la puerta Porque era un cliente random Y me dice Porque he cambiado la voz Pues veo usted Cómo me trata Y nadie lo sanciona Veo usted ¿De qué? Ah, le digo Está chalada Pues sí Gabriel Está chalada Más o menos Más o menos chalada Ah, usted también Sancionada también Ya están los dos Con una sancion cada uno Para que vean No mueres Ah, listo Usted no sanciona Venga por aquí Estima Para que van dos fueritos Ay, no importa Ah, fácil, fácil Bueno, Mark Ya Te presento a Kisha Hola, buenas Hola, ¿cómo estás? Muy bien Y... ¿Dónde está que se me pide? Aquí Beatriz Beatriz ¿Es su nombre artístico? Hola, Beatriz ¿O son sus nombres? Son sus nombres Preséntense con sus nombres artísticos, muchachos Me gusta Kiss Kiss Ah, usted lo ha visto, parece, ¿no? ¿En algún lado? No sé ¿De casualidad bailaba en otro lado? Sí, sí, sí Ah, ya Ahí lo ha visto Ah, ahí puede ser Sí, una vez que fui para allá ¿Y usted? Sí Yo soy la gatita ¿Que le gusta el mambo? Deme una gatita oficial Una gatita que le gusta el mambo Ah, hablando de eso Estimada, por mientras Su contrato parten Eh, vaya... ¿Lo vieron? Revira, agüita Revira Y yo... Vale Yo le hago con... ¿Vamos a hacer la primera prueba? ¿Cómo? ¿Vamos a hacer la primera prueba? Usted me va a tener que atender, ¿ok? Jajaja, me entra la interés Hace la... Hace la... La revista Venga, Juanita Ah, miren a las chicas Sí Pase para acá diamante Para el freelancer ¿Por qué, señor? Tiene que guardar todo tipo de objetos Que puedan ser utilizados como alma Ya, perfecto Bidón No pueden entrar conmigo Linterna La rega trabaja bien como que me guarde La verdad es que sí, güey Al fin, concheto ¿Ok? ¿Y si ahora yo vengo... Está encargando ella solita De darle todas las instrucciones ¿Qué que me trae? ¿Qué que me trae con eso? Negativo Ya, perfecto, bien Y ahora me empiezo a colar Que a mí me ha pasado Jajaja Me empiezo a colar ¿Dónde te está? ¿Dónde te está escapando? Ya, bien Bien Perfecto Don Matt Uy, qué casualidad van de aquí Oh, sí Venía justo entrando desde allá No vi nada Oiga, Don Matt Diga Pues tenés que revisarlo No vino No, no, él es... Él es el jefe, no Ehm No hay Adivinen que no hay ¿Agüita? No ¿Lumas? No Ehm... Chalecos Venga, venga, yo les voy a enseñar Le van a hacer la clase Que usted después va a tener que hacer la clase a otra persona Venga Ok ¿Me puede abrir la puerta del vestidor? Sí Gracias Ya re, venga Usted viene aquí a la bodega Y le pone Ya Una opción que dice Comprar objetos Ya Y usted compra Una porra Droga No, droga no Porque Ah, ya lo vi Que droga Ya, pero ¿Compré droga? No, no, no Compré droga por favor Ya Entonces de aquí saca tanto las lumas como los chalecos Y eso no es plata suya Es plata de vanilla Así que cuidado con apretarlo Con comprar muchas Porque va a ser el local ¿Ok? Saque las necesarias Y después va al inventario y ve cuántas tiene y cuántas hay Ya Perfecto Muchas gracias Don Matt Y mire, si hay Hay seis chalecos aquí A ver Ven para acá Entre la bodega Ya compré dos Ahí está Habían seis Venga, armería Armería Y ahí dice ¿Cuánto hay? Perfectísima Sería todo listo Lista Disculpe Don Matt Ya Si le faltan lumas Saca de ahí mismo también Hace el mismo procedimiento Gracias Ya Eh 10 minutos para la apertura Eh Te voy a dar loco Por mientras lo Ya colapsé No, si Yo estoy a punto Ya, primero va Beatriz Eh Voy a subir el flyer de nuevo ahora De nuevo Está el vuelo número uno Don Mark ¿Sí? ¿Sí? Ah, entonces A la apertura Es que yo lo 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 O sea Lo subí dos veces yo Ah, ya Y hace cuánto Hace una hora Ya Ah, subámoslo ¿Cuándo abramos entonces? Sí, sí, sí Sigue número uno, ¿verdad? Sí Sí Ya Deberías tener Las dos copias de Beatriz Dime si está bien Ah Un momento Beatriz Sí, tengo las dos Ahora deberías tener Las dos copias de Quilla Quilla Las tengo las dos Listo Ya Muchas gracias Ah, voy a Voy a redactar el de Yomal Por si acaso Sí, le están haciendo Toda la Toda la intro de Borda Así que yo creo que va a trabajar hoy Escuchan la música, ¿cierto? Sí Sí ¿Entonces escuchan la música, ¿cierto? Eh, sí No ¿Es importante escucharla? No No, pero usted Me lo imaginaba Oye, ¿cuánto le costó ese auto Que se compró así? Un palo Ah, usted anda arrochando Pero dinero Pero Es 500 Y 500 De préstamo Los tengo que pagar ¿Los va a devolver O va a aprovechar de devolver Los malos pasos Como Vivo por ahí en algún lugar No, yo le presté plata A la Mi antuna Así que confié Oiga, ya Pues Pare Si ya entendí Ya Si no estoy tirando para usted No, ni No, no No te pongo No era para ti ¿Qué mete la cuchara usted? Díguelo a usted Acaba de gastar todo Bueno, mírala De la cuchara De no corresponde Mix Ah, ah Eh, chicas ¿Cómo vas adentro? Para explicarle la radio Ya Vaya Eh, nos vamos para dentro No avisa La radio Acuérdense Vale No, no es la radio Vamos, vamos Hola 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 Ayú 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 Si vamos a jugar Recién nivel 4 Muchachos Si lo vamos a jugar Por favor Dejen de preguntar La misma Wea Necesito A ver Active Si se mete a cualquier video Mío de YouTube Ya sabe la cuestión Para unirse Con los beneficios Que puse la otra vez Y que conversamos Con el chat Ok Dentro de esos beneficios Me falta Uno Agregar a uno De los tiers Ay, que lo había pensado Ayer se me olvidó Pero pasa Que tengo que mandarlo A revisión de nuevo Pero bueno Ahí les voy a explicar Mejor una vez Que empezamos a transmitir Por allá Eh Y necesito hacer El Discord Y yo no soy Como muy experto Haciendo Discords Así que necesito Si alguien se quiere Pegar la paletilla De pasarme un Discord Listo como para Los subs Que vayan Integrándose ahí Y eso sería todo Eh La contadora No sé La contadora Está en el chat ¿No? Voy a tener que hacerlo yo Dime Al toque Si me faltará el Discord Las pruebas Es que sea el domingo Gente Las pruebas Es que sea el domingo El stream De recién Ya También va a tener Derecho a eso Uno de los tiers Lo de las cal De las apuestas Pero No era eso Lo otro Que tenía que haber Ayer Ya me había Acordado Me había Acordado Era como Me copió El igual Ah Mire Justo iba por usted Liana Los primeros cinco Entran gratis Digo o no Si Si Los primeros cinco Entran gratis Ya Perfecto De hecho Por eso voy a aplicar El flayer El tiro de nuevo Para que la gente Era bien Voy a ponerle eso Ok Recuerda que después De un ratito Cuando baje el flujo Manda a llamar Para Allí a la puerta Estar un nuevo adentro ¿Ya? Si No se preocupe Ya Ah Ya me acordé ¿Viste que me iba a acordar? Eh Para Para cualquier Tier de Zoom Lo que pensé Puta la hueá ¡Ay! Tengo que ver una hueco de live ¡Ven! ¡Alo! ¿Cómo estás Ivan? ¿Viste tú? Bien pues Ya pues ¿Y dónde estás? ¿Te esperé a las ocho? Mentira No vengáis con hueá Ni un mensaje Dijiste ¡Te da un mensaje hueá! Estaba ¿Vos que achai? ¿Vos que achai los perritos Cuando se quedan esperando A sus dueños en la ventana Mientras llueve afuera? Así estaba ¿Vos que estés perrito? Sí pues Con los ojos así Lloroso Esperándote No vengáis con mentira hueá No hablaste No me llamaste nada hueá La verdad es que se me olvidó Pero ahora que me llamaste Me mordé Eh ¿Va a venir hoy día el Vanilla? ¿Va a venir hoy día el Vanilla? ¿Va a venir hoy día el Vanilla? Eh No sé Porque como te veo Parece que estoy acelerando Tu despedida soltero hueá Hace como dos semanas Puede ser que ya eres medio frecuente Conchetumaro O ¿Qué pasó ahí? No ¿Estás llorando? Ya si voy hueá Ya Eh Si te quedas ahí Después lo hablamos po Después es para no alargarlo más ¿Vale? Dale po Ya Para empezar a hacer esa hueá De luego hueá Sí Sí planifiquemoslo bien Vale Ya Chau bien Nos vemos Chau chau Bien Me gustan las llamas cortitas Conchetumaro ¿Quién me habló? Ahí Eh ¿Qué iba a decir? Por la chucha Se me olvidó Se me había acordado De lo que quería decir Se me olvidó de nuevo La mierda ¿Cómo empezaba? Gente Si me dicen cómo empezaba Yo me acuerdo Lo juro ¿Cómo empecé? Lo quería decir Eh Copio Mientras voy a subir esto Aquí Vanilla Incerciación ¿Qué iba a decir? Ya Para cualquier tier de sub Poner un dito Paf De nada El dito no está entre los emojis Pero no es tan difícil Subir la cantidad de emojis Que podemos poner Según estuve cachando Como la lista Como que tienen que ser Como 15 subs Y podemos ya poner Hasta como 10 emojis Después empieza a subir Como bastante piola Así como la cantidad de emojis Como que podemos tener Un buen pool de emojis Así que se pueden agregar Me falta La contadora La emp Pablo La dalia La viuda Me falta mucha gente hoy día Creo que no llego tan lejos Quiere Quiere a todos los tiers Ah Ya Ya Para los tiers Más altos Vamos a agregar Una cosa extra Que era el tema De la apuesta Que pueden Cada vez que juguemos Van a poder ellos Hacer una cal Y yo les voy a pasar 100 lucas Bueno no les voy a pasar 100 lucas Sino que van a apostar 100 lucas De la plata que yo tengo La pueden dividir Como ellos quieran O sea en 20 20, 20, 20 Cosas Para que sientan que Bueno para que puedan Debir su dinero Y para todos los tiers Esa es la otra cuestión Que en youtube No quiero transmitir Tan seguido Como lo hago normalmente Pero yo Saca nomás Saca Saca nomás No hay problema Y que me interrumpieron De nuevo Para todos los tiers Ah ya Estaba diciendo Que no me gusta No me gustaría Streamear en youtube Así como lo hago En facebook Tan seguido Porque de repente Ustedes saben Acá me da la cuestión De que Vamos a mandar un stream De 5 horas en la tarde Jugando Rast Después me da la web Me voy a jugar Borderlands Y juego 4 horas en la noche Y después en la madrugada Me voy a jugar a apuesta Entonces hay días Que estoy transmitiendo 12 horas Y eso Va a ser exclusivo Para la gente Que esté suscrita O sea Los streams públicos Van a ser como estos De juegos importantes Residen Algunas cosas con historia Eso van a ser los públicos En horario prime Pero todo lo que son Horarios en la tarde Streams culiados Más casuales Digamos Jugando Loro Jugando Rast Jugando Estos jueguitos Culeados más mierda Y de dibujo Y de relleno Van a ser Para todos los tiers Desde el más básico Dime Ahora sí estoy Tengo desaparecido El Tomás No lo tenía en radio Y al parecer Tampoco está despierto Tenemos cola por allá El Tomás El Tomás tenía El Tomás Ya contacté Con las chicas Ya ¿Sabes qué pasa? Está En reunión de secta ¿Cómo? Están una secta Ya No puede venir todavía Está Ya Ok ¿Ah, ya no o no? Sí, sí, sí ¿Me entendió? Entendió Ya Voy a ir a buscar A la contadora No sabía que Tomás Tenía 12 años Sí No creo pues Si No Si ¿Por qué? 12 years ¿Por qué? Me acaba de decir eso Por eso No sé que No sabía su era Pero Necesito sacar Las aguas Que están afuera En la tienda Vengan Ya, vamos Lo llevan de la nada No tengo No tengo espacio Dame un segundo Me voy a cambiar Las bolsas Selegramos los clientes Es verdad Yo pedí agua Y tengo la tienda Que llene de Bueno Me van a re Ven Quiero con eso Vea Ya 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 Y Ojalá Ya Ya Permiso El arquitecto No sabía Cómo decirlo ¿Qué pasa? Ah Están en una reunión No se sabe De 12 años, ¿no? Sí ¿Viste? En un cumpleaños Usted va a ser un cumpleaños Igual Cumpleaños Cumpleaños Sí Que la estoy sacando Dígame Oye, ¿sabe qué? Está de cumpleaños ¿En serio? ¿Está de cumpleaños o estuvo de cumpleaños? Estuve Cumpleaños Que lo cumpla Feliz Te dio un abrazo ¿Me gustó? Tome 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 una Apuguita Mentira Otro bueno No tiene espacio Cumpleaños Vaya 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 No me pasa nada Si me puede guardar las cosas que tengo Ah, no tiene Ya, estoy lista Estoy lista yo con espacio Dale Anda, anda, anda Corre, corre, corre Espérenme Estoy colocando capitas Run La voy a revisar Quédate ahí Quédate ahí Otra varela Vamos A la vuelta Eso Rebeca Enséñale Toda esa basura No, no Este Hoy gano Este No 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 Estaba Listo Ya Estaba Listo Ya Estaba Ya 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 La verdad Que hace 17 años Y tiene 18 ¿Dónde está Ana? Eh, no tengo No 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 Vengo a reventar mi rumbo Con permiso Venga, se le va mi rey Quita el objeto de la venta Ya, esta es la ultima Ya tenemos, estamos listos Estamos listos Ay, se me cae el chat pegoo Cuanto vale el más básico? El más básico vale como 2 lucas 2000 vale el sub más básico del otro lado Y con eso ya van a poder ver el resto de los stream que hacemos como de chico Los otros igual van a ser free Osea los de Resident y cuando salga Outlast Y los juegos así como Single player que tengo ganas de ponerme a jugar Y todas esas cosas que no jugué nunca Van a ser todo free en horario Prime Son para el resto o para los rellenos En la tardecita o en la madrugada y todo eso Si tu vaya a trabajar así Vea como me trata Coral Pero si le pregunté si iba a trabajar con esa vestimenta Pero si, pero vos vas a trabajar así pero de arriba abajo Mira muy indecente Vea como me trata Coral ¿Está bien? Se ve terrible indecente Y eso Coral no caiga en sus juegos mentales Eh, Don Mar ¿Estamos listos o no? Eh, dame un segundito Dile que vamos a abrir a las 23.10 Ya, perfecto Y avísale que entran gratis los primeros y todo eso ¿Está la Ana? ¿Está la Ana? Permiso ¿Cuál era Ana? La rubia La rubia Eh, la mesera La segunda es la primera Ah Como que la segunda es la primera Pues sin la jefa Pero la segunda mesera es que aquí está Coral Pero está Coral Allá Pero, mírenlo ¿Así si? No Ah Hoy día voy a explotar ¿Dónde está Ana? Póngase esa bufanda hacia atrás A ver Ah, me está retando Póngase la bufanda No, era broma Era broma, era broma ¿Cómo nos llamó? No la dije a ella Ah No la dije en plural Yo lo sanciono eh ¿Por qué? ¿Por qué ahora estás con esta cosa? Basta de molestarme de mi bufanda Tengo frío ¡Es horrible! ¡Es horrible! Sancionado para usar bufanda Ya está La próxima vez con bufanda está afuera ¡Mira que llegó! ¡Ahí está Ana! ¡Ahí fue! ¿Qué llegó? ¿Una contadora? ¡Hola! ¡Oh! ¡Belleza! Hola, 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 hola Bien ¿Usted se durmió aquí? ¿Que no la vi entrar? No, no, no Acabo de entrar corriendo, Belana Me tuve que ir a buscar a la casa ¿Por atrás entró, parece? No, por delante ¿Cómo llegó aquí? ¿Usted? ¿Qué? Ya Ya Kiss Y Gatita Que le guste el mambo Gatita que le gusta el mambo ¿Por esta es la misma gatita que le gusta el mambo que la gatita que le gusta el mambo? No, no, no No, no Es oficial Porque la otra nunca se llamó la gatita Es la gatita oficial Sí, la otra no se llamó la gatita ¿Cómo se llama? O sea, ¿quién es...? La rubia supongo que es gatita Sí La rubia Y Kiss Kiss Perfecto Espero que no Black Kiss No creo Oigan, no creo que es la verdad Deja de ver Deja de ver Deja mucho de imaginación a usted No le gustaría el apodo de Patera No, no le digáis eso No, no le dije eso No, no le dije eso Esa es su trabajo No le dije eso No le dije eso Nunca No le dije eso No le dije que dijera un beso negro a la vez No, pero... No, pero... No, pare ya No creo No le dije eso No le dije Quiero un besado, po Mira, sin bufano se ve el cuello pelado Pero si siempre anda así No, porque tengo un collarcito Que no tengo aquí sin la bufanda ¿Sabes qué es lo que pasa, jefe? Ponga otra cosa ¿Qué pasa? Que usted no hace ejercicio de cuello Entonces tiene el cuello muy delgado Por eso se le ve feo Si usted tuviera el cuello más... Si usted tuviera el cuello más grueso Más... Más de macho así Bien rudo Pues no se le venía mal ¿Que no quiere tirar de allá? No quiere tirar... No quiere tirar el cogote ganso para allá ¿Usted está seguro? Oh, no lo puedo... No lo puedo... No, no agarra confianza Es una broma nomás que es ahí Está seguro No se da falta el respeto Ahora que sí Chao, me voy A ver, pero es que entonces ¿Para qué me tienta? Pues no... Oiga, están... Un poco menos serios Un segundo Usted hace que me dé hambre Uno siempre está serio aquí ¡Qué difícil! Sí Están en la radio Muchachas Vamos a empezar Falta la... Me da hambre porque nos da solo sushi Y casi no alimenta nada De hecho, sí hay que cambiar la colación para las chicas El sushi ya no... No funciona ¿Cómo la vi? Que me preocupé de alimentar a las chicas y que tengan agüita y comida ¿Mientras usted qué hacía? Yo estaba viendo todo lo que estamos haciendo ahora Como por ejemplo, fiscalizar que está en la radio Yo le dije... Hola Que se vendría la radio ¿Yo estoy en la radio? ¿Quién no está en la radio de ustedes? ¿Están todas? La Nyx falta, la Nyx falta Ya, solo Nyx ¿Y por qué? ¿Qué están esperando? ¿Están avanzando? No No, no, no Por si acaso ¿Están las dos con problemas? ¿La gatita y la Nyx aparecen? No, no, no No, ya no Ahí sí ¿Ahora sí? Sí Ahí sí Entra la radio Ya Entra la radio Muchachas, recuerden que yo les voy a dar la señal Cuando yo les diga que se preparen Se ponen aquí en filita sin salir al escenario Venga, don Mark Eso ya lo explicó Le pongo el dedito en los labios Voy a decir que entre en permiso, chao Ya lo explicó todo y dijo los códigos y todo eso, todo su trabajo Así que no se preocupen Oye, muy bien Al fin está rindiendo fruto esta güey Muy bien, Javi Va a ser la jefa de las bailarinas ¿Cuánta hora se le ofrece una agüita? Ahí está, ahí está, ahí está Vale, vaya, vale Venga, vaya, venga Venga, venga Venga, vaya, venga Venga, venga Jefe Dígame Ese pollo no falta un collar, ¿le parece en mis manos? ¡Ay! Ya No te la podía perder Muy bien, muy bien No me falló ¿Viste esta cantidad? hoy día hoy día no quiero que empiece con sus coquetes de ahorrar los privados por favor está castigando y si quiere usted se la va a castigar a mí también ustedes no están castigando hay que trabajar trabajar me desordenó la chica me voy a tirar con vuelo mire mire no creo que venga a trabajar oficial de guardia y después venga de part-time a hacer lo mismo igual conozco un ingeniero informático especialista en sonido no necesita salir muchachos si por favor ahí está el trago vale gracias señor lo reviso no la vaina que está medio 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 raro porque este bicho es homosexual entonces no sé si le vayan a gustar las bailarinas que tal bueno señor los gustes son de cada uno si no tiene bailarines aquí para mi hermanito bueno por el momento no pero igual puede disfrutar del espectáculo está listo le hago el cobro señor como que señor no 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 siempre, muchas gracias a Chalvin la prueba es que guardaré a cerrar la huerta voy a abrir la hueda de Vanilla personal gatita le gusta el mambo part time y la kiss black kiss sí, decime voy a aprovechar de pasarte el part time de Yomal al tiro por si acaso daré estaría en nuestra parte y la parte de Yomal avísame si tenéis loco la ¿cuántas web tengo o no? 6 ¿cuántas tengo? sí lo tengo, listo ya, estamos gracias me ha canjeado mi pase oh, unos fuguitos ¡Eh! Se me acabó el VIP Dale, le quité Una vez en VIP indefinido Me regalan los negros ¿Cómo le fue con lo que tenías que hacer con Tora? Al final no fue Ah, no pasó nada al final No Sí, 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 llegué corriendo, sí, disculpe Ah, no importa Sí, güey, ya fue este güey De todos los anís, nadie día, así que no se preocupen Esa era, esa tenía que escuchar Voy a buscar a la gente Esa es mi jefe Hola 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 ¿Cómo les va muchachos? Estamos bien Bien drogado, digo ¿Cómo? Mientras nada entren, muchachos Mientras nada entran y se portan bien ¿Quién? No, no, digo, no sé ¿Yo? El febe El febe se agapa Ahora, señorita ¿Cover con asil alcohol? Con alcohol, todo ¿Con alcohol? ¿Todos? ¿Todos? Entre más droga y maré, mejor No No ¿Droga no? Amigo 5-7-3 5-7-3 5-7-3 Hola ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Bien usted? Bien Le puedo pedir que se saque la chapita, por favor Que me puede confundir A la clientela Perdón, perdón Sí, muchas gracias Con permiso, señor Lo voy a revisar Gracias, coyote Se me entero, señorita Más que todo En su parte trasera Que ahí se esconde varias cosas Es amplio ¿Obulando? ¿Quién es el baúl más grande de su grupo era? ¿Era el cinco, no? El baúl más grande que el alineador Sí, el de pelo azul Y el otro viene llegando ¿Quién? ¿Quién yo? No No, tú no Aquel, aquel ¿Quién es el baúl más grande de su grupo? ¿Quién es el baúl más grande de su grupo? ¿Quién es el baúl más grande de su grupo? ¿Qué pasa, negro? Buenas Buenas noches, gracias Estimada A ver, ya los atendí Figuieron seis huestes Ah, ah, ah ¿Qué iba a decir? No iba a nada Oye, les voy a hablar un poquito en código Pero usted puede entender, siéntense Cero código, siéntense Échese ahí No, en código porque aquí hay cámaras en el local ¿A usted le gusta el... ¿Le gusta el head house? El mismísimo coyote Oye, recuerden en el live del pente Le voy a mostrar un tema que tiene Un tema de que ¿El pente jugando que tiene? Un poquito apartado Porque me gusta la soledad Solo se conecta para los venidos Obvio que le van a quitar el VIP No, no sé Porque la voy a quitar Queda dura 30 días No sé, la verdad es que Yo ni siquiera me estoy quedando Para formear, gente Estoy perdiendo la... El encanto, en realidad Por el GTA Y después Como ahora tenemos las cosas muy separadas O sea, martes, jueves Y después saltamos cinco días Sin hacer nada Me pierdo de muchas cosas Y estoy como muy apartado Pero eso fue ya El brosho fue esta No, pero no puedo creerlo Loco, hace música de verdad El coyote Vaya, ok Vaya, vaya Nos están llamando Vaya, vaya Que lo llaman en la esquina ¿Qué es este, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué vienen a vigilar? Eh, déjeme A mí me gusta pasarme por acá afuera Porque apuesto Todo el rato Encerrado a tres adentro Así que mientras no viven cosas Estoy aquí un ratito Tomando aire Aprovecho a fumar un cigarrito Ya, ahora sí Ok Con permiso La voy a revisar ¿Vienen las tres juntas? Eh, la ¿La Javi viene? Consulta Que hay un cliente con Yo pago Uno, dos, tres ¿Cómo se dice esto? Erpen la cara Y cinco Alguna güera Tiene la cara rara Me dijo que era pintura Y me dijo Y después Yo no había pintura Eh, llamemos a un MS Al tiro Y que lo vea Señorita ¿Cuántos son? Cinco Pero le digo que salga ¿Por qué puede contagiar a los demás? ¿Aquí está con un grupo de amigos O está solo? Está él Y otro más No, no está solo Está con otra persona No hay nada más Ya, trata ¿Qué necesitamos tratamiento? Eso no sé Yo está con crema de lechuga Creo que teníamos Ven, dale una De paso Si tenemos, ven, dale una Ya Ah, no, no Ah, lo voy a poner El Thomas ¿Qué es el doctor? Yo salí Pero tú se lo dieron Esta carrera ¿El doctor? ¿Qué es el doctor? Yo no sé ¿Qué es el doctor? Quizás me ve Descalificada La voy a dar La abuela parece que engana De que en la mía Hay que con la mierda Hay que con la mierda No creo que había cerrado El Vanilla Es el arma de la City ¿Estás preparada? Ay, muchachos No lo sé Es un futuro Incierto Para Vanilla La verdad En este momento ¿Qué? No, cóbremelo No, cóbremelo Paso y sigo A seguir con la cuestión O sea, hacer la cuestión De YouTube Vanilla No, puede Tenerme Vanilla No cabe Porque me ocupo Un horario prime Y entre medio Aparte Aparte Tendieron ganas de fumar Te mandé una Sí, te veo quieta Espérselo. Hay alguien que abrir el full pan espada. Si comete el error. No, no sé. No sé qué me pasa. Ah, sí? ¿Qué mierda le pasa? Está como medio mal parado. ¿Está bien? ¿Qué mierda tiene? No sé. Está como escorvado. ¿Yomal? Ayude a Rebe, que se nos está juntando un poquito de gente en la puerta. Ayúdenla a revisar por allá. Perfecto. Yo te cubro acá. Muchas gracias, amigo. Kiss, la veo quieta. ¿En serio? Sí, es que lo... Lo... Tiene que ir... Yo la veo bien, yo la veo bien. Los de los cañitos. Ay, me asustó. ¿Dónde contrato unas... Peucas? Dale, dale, hija. Vétale, vétale. Vétale, vétale. Es que trabajan acá. ¿Y qué son? Voy a tener que llamar a un guardia. Unas... Camboyanes. Ya... Pero ya, tú eres cliente incógnito. ¿Usted no sabe si yo le juego esto? El... El dicho... Morandé con compañía. Una cambo-warrior. Sí. No, ahora son cariñosas. Verdad. ¿Ningún privado hasta el momento? No. ¿Dónde está? Ahhhhh... Uff. Uff. Saca un porro armado por el cielo de su terno y luego lo encienda con la sendera que tenía en su mano Pinturita Oye compañero, el de los billetes es mínimo que sean de 100 dólares cada uno Se cruzan los trozos ¿Te gusta el gorrito de ella? Parece que lo andas riendo para adelante Este son puros peres camines ¡Ah! Los canales! Quema, quema Travis Que entran los... los dedos Concha tu buena secreta que no han escuchado las Camboyanas ¿Quién es Travis? Falta como Té o cuatro más Y no cinco Make it rain ¿Qué pasa Rey? ¿Qué pasa hermano? ¿Cuándo no llegué en la galería? ¡Ahhh listo! ¿Cobra la mano? No, muchas gracias ¡Rájate! ¿Está blando lo crees? Puros de 900 nomás ¡Las Cambo Warrior! Puros de mentira ¡Increíble! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡De 1 en 1! ¡De 3 dólares! ¡De 3 dólares! ¡Mirá! ¡3 dólares! ¡Ah! ¡Ahí van de 6! ¡Ahí van de 6! ¡Ahí van! ¡Suelta el celular! ¡Eso! ¡1 dólares! Susurra en tantico Toma el porro con su mano derecha Luego lo apaga encima de la tarima ¡Y lo deja allí! ¡Ah sí! ¡Y el Thomas no hace nada! Hola, ¿qué tal compañero? Hola, hola, ¿qué tal? Cuénteme Mark, ¿cierto? ¿En qué lo puedo ver, sí? Sí, lo puedo hablar contigo No, mira, la verdad te quiero ser bien directo Siempre me ha interesado todo este rubro Bueno, lo puedes ver que trabaja mi hija directamente acá ¿Qué? ¿Qué es su hija? Y siempre me ha interesado invertir en este tipo de rubro ¿Quién es su hija? No sé si es que hay alguna posibilidad de ver ese tipo de negocios ¿Quién es su hija? Disculpe, Cayer, que no lo sé Kisha Kisha Dubsen ¿En serio? Sí, es mi hija Ah, ella llegó hoy día a trabajar aquí part time por primera vez Sí, sí, de hecho andaba buscando empleo y hace tiempo que quería entrar aquí Así que la motivé, la convencí y aquí estamos Ah, bien, me alegro Eh, inversión, miren, en cuanto a inversión así como global del local, como por porcentaje No estamos trabajando así Como si a usted le interesa un porcentaje en el local Claro, y alguna forma de trabajar con el local, que no sea con porcentaje de acciones Sino que puede hacer con alguna otra incidencia en el local Lo que tenemos nosotros es un convenio con ciertos clientes a veces Donde tienen una membresía especial, contrato especial, digamos con cosas VIP Con cierta cantidad de privados cada vez que vienen al local Y eso es el sistema que trabajamos nosotros más bien Pero en cuanto a invertir, no es exactamente lo que hacemos, la verdad De hecho igual, bueno, no sé si es que me hubiera un lugar con un poquito menos de música Que me cuesta un poco escucharte Sí A ver, vamos un poquito más acá Aquí está mucho mejor Ya, ¿por aquí me escuchas mejor? Sí, mira, bueno, la verdad para serte franco que Estos son mis colegas Porque igual tengo una empresa Donde justamente reclutamos a mujeres En situación de riesgo Y las asignamos a ciertos trabajos o empresas Ya Es lo que me siento ¿En qué empresa trabajan ustedes, Chigio? No, nosotros trabajamos en Todo Industries La verdad, estamos comenzando Yo siempre me he dedicado a buscar gente Más que nada, una asignación de personas En trabajo que quieren estar Casi como Headhunter, si se podría decir Ya, ok, entiendo, entiendo ¿Y lo empezaron hace poco eso? La verdad que lo empecé hace unas 2-3 semanas Y ya tenemos todo estandarizado Y recién con mi hija fue el prototipo Recién salía así, aunque suene mal Entonces, bueno, no sé si es que aquí están bien de personal Veo que hay hartas chicas Pero nunca viene mal Poder tener alguna empresa Que les traiga personas para trabajar Mira, de hecho Hoy se nos ausentaron bastantes Bastantes personas oficiales que trabajan con nosotros De hecho, por eso se le abrió la oportunidad Bueno, a chicas como tu hija, ¿cierto? A otra chica nueva que está ahí hoy A un nuevo guardia que vino part-time Pero sí, la verdad es que sí estamos Constantemente buscando Porque tenemos muchas chicas que son rotativas O puestos rotativos Donde de repente no pueden venir O dependiendo del día o la hora No pueden asistir Entonces buscamos gente nueva Mira, mira, está perfecto De hecho, bueno, no... Bueno, me presento, soy Ilan Un gusto, Marc Eh, no te había dicho mi nombre No sé qué te parece Si es que... Permiso Si es que te dejo mi número Y tenemos una reunión Bueno, ahora estamos disfrutando con los chicos Pero tenemos una reunión un poco más privada Tipo, eh... Podríamos verlo uno de estos días Porque yo como... Bueno, también estoy trabajando ahora, la verdad Pero... Vale Le echamos una miradita Como... Ilan, ¿cómo se escribe? Ilan, E-L-O-N Ah, Ilan Ya, ok De apellido no, Musk, ¿cierto? No, 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 no Ojalá tuviese el dinero que tiene ese hombre, pero... Ilan, ¿cuánto se apellido? Lawrence Lawrence Perfecto, dame a tu número Dale, es 43, 74 Ya 48, 120 Te voy a mandar un mensajito Dale Ahí con tu nombre voy a guardarte Bueno, es Mark Nick, ¿se está hablando bajito o normal? Ahí está mi numerito Perfecto Oye, si yo necesito gente, entonces te puedo llamar a ti, ¿cierto? Sí, por supuesto, me llamas Bueno, ahí nosotros estamos intentando estandarizar una oficina Para que las chicas puedan estar ahí En el caso de que no tengan trabajo Nosotros les pagamos un sueldo base Para que siempre tengamos gente a cual podamos entregar a los locales Entonces... Ahí te llamo Vamos al lugar que estemos establecidos Y puedes ver a las chicas o los chicos Y puedes hablar con ellos también Algo más... Más directo Ya, me interesa bastante entonces Muy buen contacto, Ilan Vale, Mark Bueno, un gusto conocerte Vamos a disfrutar ahora Un gusto, mano Vale, chiquillos, pásenlo bien nomás Así que vale, vale, cuídate Vale, un gusto, muchachos Hola, hola Hola, David Arriba, cadena, moto, rango Un relleno empresarial Que son culiados, güey ¿Qué pasó? ¿Tú me decís cuánto? Amigo billete, ¿no tiene ganas de invertir esos billetes que está tirando en un privado? Lo mismo, Elis Usted ya bebió Usted ya bebió con ganas, ¿cierto? Sí, güey Es que... Sí, pero... Aprovecha, mire Por experiencia, después están llenos y no entra nadie Ahora tengo uno desocupado Mire, justamente Usted otra vez me dijo que si venía hoy día Iba a obtener ahí los descuentos de clientes frecuentes, ¿cierto? Ya No creo ¿Qué? Sí, ya está Te lo dije, yo me acuerdo Las dos siguientes aperturas lo dije Sí, sí Ese me venía dos veces No, me vine chabulliando el primer día que llegó aquí No, no me chabulli, no, usted no me chabulli Deja ver mi dinero Ah, ¿tú trabajaste ahí en el Vanilla o...? Oye ese tipo de Vanilla o...? Ya, ponelo un privado Ya Ya Me voy a dar 6 minutos, porque soy buena onda, en vez de los 5 minutos ¿Te merece algo? Diezca No, di esqueletas, di esqueletas ¿Cómo haces? Venga, la Marini y un abrazo Sí Un besito Ahí está, mi abrazo Nix, ¿le puedes regalar un besito también aparte de los 6 minutos? Oh, acepto Ya, ahí... ¿Sin vez de subirlo a un plato, sí? Deje pa' después Oye, pero qué rígido Venga, acompáñame, mi reto Vaya Nix oficina Vaya, mira, 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 mira Cuánto de hora? Uh, 15 mil para Nix Echiii ¿Ves oficina, verdad? Oficina, sí Anotado Gracias No, 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 no No, no, no Volver privados Vamos A ver, vamos a hacer esto Oh, conchito Tengo calete, guay, es que no he confirmado Ah Oh, tengo que hacer calete-clicks Ok, vamos a robar este Este lo aprendí En Mario Party Mario Party Original Mario Party Voy a meter el botón rápido para tirar la cuerda, pa' Uy, hermano, cuánto hay en cola Esa es la gatita que le gusta el mambo Oh, está bien Marc, privado, acá afuera Voy La división es una, costa el baile de 15 mil Ahora se levanta unos 5 minutos con la Nix Y le doy un minuto Voy Voy de los caos de 100 Hola Quiero 10 minutos con Jade ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien usted Bien, gracias Muy bien Le hago el... ¿Van los dos? No, no, no Ahí ya nomás Le va a pagar a nadie Ah, ¿usted va a pagar? Sí, sí, sí Vale 10 minutos entonces con Jade Sí Nunca nadie se ha quejado de cuando le regalaron privado No, no, no me estoy quejando Jade, por favor ¿Privado grande? Disfruten Acompáñame por acá señorita No, todos con ese pindón Aquí a la izquierda Viene enseguida, ¿ok? Tatera, tatara Muy bien Eh... Nuevo baile, cantidad de bolsa 1, costa el baile 15.000, creo que no me escucho la Jade Ah, sí, vaya Escuchemos la saluda ¿Cierto? Si Sí ¿Qué pasa? Uh... Uh... ¿Qué pasa? Un... Uh... Están chequeando ¿Por qué no estás bien? ¿Dónde se pide? Ofrejale a la gente que está ahí en la pared ¿Por qué no estás bien? ¿No es medio raro tú también? ¿Por qué no son proactivas estas muchachas por la chucha? Hola, hola, ¿cómo estás David? Bien, ¿y tú? Muy bien Ahí va a entrar el Aiden ahí ¿Estás haciendo la cola? Estoy haciendo la cola, Enrico Ahí, ahí Especialmente en Chatape En la cacha de Pepito Y ya me han todo armado Sí, se lo voy a dar a la estirería ¿Me sirve eso? Déjala contar en el último privado Digo, ¿cuál es el baile de 15.000 en 10 metros? No sé, le cobré 30 Tal vez lo dije cuando lo estaba anotando el timer Pero le cobré 30, estoy seguro No le pidieron nada porque volvió ahí la... Le pidió NILON Ah, no, ya pidieron Estaba retomando la carne ¿En qué server juegas? ¿En el hispano, Cacho? Están como lo loco Server hispano ¿Cómo usted lo ha ido? ¿Qué rojo? ¿De qué andas en vaca? No existe acá ¿Por qué hogar? ¿No me dijo? Ah, me lo matraja ¿No? Tu tu ru Tu 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 ru ¿Qué no? ¿No me hace más? ¿Con esta gente que acabó loco aquí? Ok No, muchas gracias Adelante Sí Yo le hago alcohol, si Con permiso Buena tarde Buena tarde A ver, ¿con alcohol? Si llego Eh, ya, por favor Eh, pero, ¿con alcohol? ¿Con alcohol? ¿Con alcohol? ¿Quiero curarme, por favor? ¿Con alcohol, por favor? Eso necesito, gente, necesito alcohol Esto va a solucionar todo mi problema Oiga, tiene que Abre la puerta Vamos, de nuevo Pero si Fui con cara a orinar afuera No, igual le tengo la vista Bien, Rebeca, bien Dígale nomás O pelmazo Mala Ponte ese y después ¿Y tú? Voy por Utenix Ok Una por Reiki Bien, bien, bien Ahí está ayudando a la Vale Y la Coral se está subando o no está subando Bien, así me gusta verla ocupada Bien, la Esmeralda ahí Que está ayudando a la Vale porque está la barra llena Voy por usted, Nix Señalo, Cuchi ¿Qué? ¿Lo veis, Cuchi? ¡Jajaja! 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 ¡Ay, pero Jajaja! ¡Qué cuchillo! ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¿Qué cuchillo? ¡Jajaja! ¿Cómo se le viene a tener unos billetes? ¿A unos billetes? ¿Está bien? ¡Adiós! ¡Puesen señorita Nix, ah! ¡Besitos! ¡Huellita! Lo valió ¿Worth? Totalmente worth A ver ese ¡Muchas gracias! Top D, señor Mark Estoy a una de ese frecuente ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Dale con la wey! Se entiende ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Hoy! ¡Muchas gracias! ¡El Coyote se... ¡El Freno! ¡Se puede! ¡Se aguardó el Freno! ¡Tanta! ¡Coyote hace como... ¡Se hizo invisible! ¡Se hizo invisible el Coyote! ¡Yo no quiero! ¡Yo no sé! ¡Aseo! ¡Ahí está el Coyote! ¡Ahí está el Coyote! ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¡Bien! ¿Tienes chicas nuevas? Sí, pues. Innovando. ¿Cómo les va, muchachos? Innovando. A ver, ¿cuál es el nombre? Tenemos a Kiss, que es la morenita de Kiss. No es Black Kiss, por eso es eso. Kiss nomás. Y la chica rubia ahí al fondo, que también es nueva, que se llama LX. No, se parece, ¿cierto? Pero no es... Dalia no vino hoy. Está bien, faltosa, irresponsable. Eh... ¿Cómo se llama? Eh, Gatita. Kiss y Gatita. Gatita y Kiss. ¿No es la misma que Vioda? No. No, no es Vioda. Mmm... Ahí está. No creo que esté pensando que es la misma porque es del mismo color, ¿cierto? Qué racista que le está. No creo que esté pensando en esa huevo. Matrimonio de su padre. ¿Qué es cierto, güey? No, 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 no es cierto. ¿Estás con más cara o no? Eh, más Perú, ¿no? Claro. Dale. Dale. Dale, se puede, es tímido. ¿Listo? Dale, pa, es un tío. ¿Cómo? Es como el tijotito, es como el viejo a tiempo. Sí, po. ¿Ves las conociendo? ¿Quién primero? Ah, no, vos juntos, sí, pero una y una, vos. Ah, dale, dale. Tengo la oficina libre. Dale. Eh... De Team Marine, de dos. Ya. Uno. ¿Quién es, po? Eh... Ya, po, no sé. Ya, con Gatita. Gatita. Ya, ¿a quién? Le doy el cobro. A mí. A mí primero. Ya, ¿y de cuánto, 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 cinco o diez? Sí, cinco o cuatro. Muere. Ya, al... Altenero. Increíble, eh. Ah, chuta. Increíble. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? No, está todo grabado aquí. Andan con bozal, muchachos. ¿Qué pasó? No, no, no. Ahí está. Me tomo una semana de casino y parece que lo andan retando. No, no. Me voy a afundar y me voy a afundar. Vale. Vamos, muchachos, por acá. Me dijiste Gatita, ¿cierto? Sí, sí, sí. Gatita. 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 Venga a la oficina, por favor, detrás del escenario. Ya vienen seguidas, eh. Pase nomás, Gatita. Están esperando. Ay, qué rica. Hola. 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 Gatita, que le guste el mambo. Una gatita, que le guste el mambo. Una gatita, que le guste el mambo. Ya le digo al tío, a la otra. A la otra, a la otra. A la otra, contá ahora. Seis minutos, a dos. Para la gatita, que le guste el mambo. Bueno. ¿Cuánto ahora? ¿Cuánto ahora? ¿Cuánto ahora? ¿25 para gatita? Vale. Vale. Oye, pero yo no tengo una cena. ¿Daniele escucho al patito? No, no. Una gatita, que le guste el mambo. Ay, qué. La torola, este wey. No. 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 No me voy a salvar de aquí. Ay. ¿Sí? Mi hermana La vengo a felicitar ¿Por qué? Porque vi que estaba la barra llena y usted se avispó ahí a decirle a algunos clientes que se le podía ayudar para alivinar el trabajo de la barra Así que muy bien No se acostumbra a ver felicitaciones A excepción de que sigue haciendo las cosas bien Parece que tú estás más corajía ¿Por qué no se habrán pesado aquí? Por favor Buen trabajo ¿Por qué estoy deprimido si le doy un café con piernas? No sé, estoy deprimido Estoy bien El juego en sí ya me aburre con piernas De hecho, esto es lo único que me divierte hacer Pero... si no le sigo poniendo ganas en la semana y trabajando en los pedidos y cosas así Lo voy a morir, po O sea, el juego va a morir igual O sea, si vos hay que mantenerle... hay que dedicarle caleta a tiempo a esto ¿Por qué chuchan la bombionas? Oiga, ¿qué está haciendo? Una promoción de paja con... ¿Va a quemar su local? ¡Jajajaja! ¡Que está quemando su local, wey! Ehhh, cinco güeyes, un juego natural ¿Qué? ¿Le dije a la comisión? Un segundo Cinco güeyes, un juego natural y... ¿Cómo? ¿Cómo estás ahí? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Viste lo que le pasó? No creo... No creo... No creo que sea el... El MaxiWon Hola, ¿cómo estás? Oh, MaxiWon tanto tiempo... ¿Cómo creciste? Sí, bueno... Fumé caleta, entonces... Era para... Engrosiar la boca... ¿Cómo estás ahí, wey? ¿Cómo estás, wey? Bien, bien, bien... Se cumplió... Ehhh... Jade, voy por ti Bien, bien, bien... Ehhh... 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 Me va a interrumpir, ¿en qué? Si no estoy haciendo nada... Ah, no estoy... No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa... Uy... ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasa? No... Nada pasa... ¿Este sabe lo que ocurre? Que se pone nerviosa... ¿Y usted venía así en bikini para acá? Jajaja... No, no... Jajaja... Oh... Permiso... Vaya, no... A la pista... No, veanme entonces... Un gustito como siempre... Puede ser... Es igual... Es igual... ¿Cómo siempre? Usted cae... Silencio... Es como siempre... Déjeme cagurinear... Vamos por acá, señorita... ¿Cómo como siempre? Pensé que era su primera vez... ¿Quién dijo eso? No... Yo lo escuché... Lo supuse porque le dijeron afuera... Le dijeron... Le va a gustar... Le va a pasar bien... El cliente frecuenta... Estás rodeada... Muchas gracias... Muchas gracias... Uy, yo te vine a saludar... ¿Qué pasa? Conta ahora... Tenemos un... Uno disponible... Así que... Ayúdeme a buscarle ahí... Gente cochilla... Por favor... Ya reentra... Ah, chucha... Me cago... ¿Estás listo? No... Yo estoy... Deja de violar... Un... Un momento... Calma... ¿Cómo estás Francesco? Bienito... Bien... 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 Super aquí laburando... Como siempre... Al menos que el Nick me lo pague... ¿Con quién va a vivir a Francesco? No... 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 Lo estoy convenciendo de servicio... Pero acá... Si... Pero mire... Estaba conmigo y me dijo... Oye... Me tengo que ir pelado... Estoy apurado... Tengo servicio... Jajajaja... Estoy de servicio de baile... ¿Qué servicio tenía? Y poco... Vamos a saludar a la jade... ¿Cómo estás señor? Eh... No se te queda... Venga... Indignadísimo estoy... Calculeo... Oye... Pero... ¿Por qué es que me estás ofreciendo? Una... ¿Me ayudaron un descuento? Sí... ¿Una promoción? Muy temprano... Oye... Díganle ahí bien... Soy doctor de cabecera... No soy doctor de cabecera... Soy médico especialista... Ya... Pero te va... Te va bien... Estás forradísimo... Oye... Ya los pobres cabros... Que vienen del barrio... De repente le hago un descuentito... Por ahí... Porque conozcan la experiencia... Y después salgan a juntar plata motivada... Oye... Increíble... Es que toda la semana... Llego al mismo límite... Porque vengo por acá... Y termino con la mitad de la plata... Pero... Para hacer el dinero... Para disfrutarlo hoy... Sí... No para guardarlo... Morirse con plata no sirve... Doc... Y tú así... Buen marketing... Sí... Eso trabajo... Tengo dos chiquillas nuevas... Por si te interesa conocer también... Te contaron que el otro día... Me confundieron contigo... ¿A dónde? Acá... Acá... Acá mismo... Te dijeron... Oiga... Oiga... Don Mark... Oye... Me cagué la ruta... Me acuerdo que nos encontramos... Uno de los primeros días que... Se inauguró en la ciudad... En la fiesta... Sí... En un cerro... En la fiesta de la cascada... Sí... De hecho... Creo que tú tenés mi nombre... Yo no tengo el tuyo... ¿En serio? Sí... Que me mandó una cagada... Probablemente me hablaste... No alcancé a guardar tu número... Y borré todos los chats... No... No... De hecho... De hecho no lo tengo... Tengo una Francesca... Pero no se parece a ti... Tengo el mismísimo George Michael... Tengo un montón de gente de reggae... Me cagó... No tenía la estrella... Doctor Sexo... Doctor Sexo... Oye... Voy a buscar un privado... Un segundito... Gatita... Voy a ir por usted... Ya... Porque no... Vale... Estaba muy de traje... No he estado tanto tiempo con ustedes... Estaba ahí... No he estado tanto tiempo con ustedes... Vale... Vale... Eh... Hombre, serio... Comportado... Igualmente... Igualmente... Venga la pista nomás, Gatita... Vale... A ver si nos vemos en otro momento que vence, chido. Claro. Sí, la verdad. Sí, está bien. Simpática la muchacha. ¿Sí? Sí, sí. ¿Le traigo la otra mano? Eh, dale. Ya. Pásame el cobrame. Vale. Si notaba que estaba nervioso, sí. Sí. Estaba muy nervioso, pero... Sí, van agarrando boludo porque quitamos su primera vez. Claro. Eh, Kiss. Kiss, ¿me escuchás? Pase, por favor, a la oficina. Me recuerda a la banda... A la banda Kiss. Sí, sí, sí. Ah. ¿Atra vez vino por una fiesta y vino a unos chicos vestidos así? Ahí está. Sí. Lo dejaba disfrutando. Venga, venga. Gracias, muchachos. Ya. Kiss, tengo un privado disponible. Cantidad son los dos. 25,000. Tiempo, seis minutos con la Kiss. Ahora la tita que le gusta el Mambo. A esta vez que se le falta un giro argumentativo. Lo que pasa es que no me interesa hacer un giro argumentativo al rol. No, no. Me interesa tener aperturas en GTA. Eso es lo que pasa. Así como salir y hacer cosas novedosas en GTA o hacer... Estoy como... No quiero jugar más a la wea. Como que me aburro el juego en sí. Eso es. Como que me falta una historia más. No sé. No sé. Sé que pueden haber historias. Contar, ayúdame. Tengo nada desocupado. Dígame. Oiga. Tranquilo. ¿Qué vas a apelar? Oiga. Dígame. ¿Cuánto sale el privado? No, no, no. No soy yo, no soy yo. Ah, chuta. ¿Dónde están? ¿Dónde están hablando? A ver esta, a ver esta. No, sí, sí, sí. Me caí. ¿Cómo me dijo? ¿5 minutos cuánto? Sí. ¿Qué? No el p***. ¿ connection y 32? Mentiroso, weón. Oye, ¿te conté, no? No te contamos. ¿Qué haces Larry, weón? ¿Cómo estás? Estás justo en el celular. Oye, weón, esperándote. Así me. Esperándote, dice weón. Así está. ¡Nad! ¿Sabes cómo estaba yo mirando el celular, weón? ¡Vale, vale! ¿Cómo? Ay, qué terrible. esta asi el mar no me habla el mar no me llamo hoy dia lo vemos y para cuando lo tenias pensado? ya se que me estoy cayendo mal esa guaya la hablamos si no me dijiste la fecha de final me dijiste como pa unas dos semanas mas ya po como pa unas dos no es en dos semanas mas ya po ya pero nosotros que dijimos vamos a dedicar una semana entera a la publicidad y a la siguiente la hacemos si ya po dime que paso por limita me hablamos chiche que paso? como que se le vio el chamuco ah chucha ya eh pucha que hacemos? me estas bailando clinton si por mientras ya yo lo voy a beber dale dale se me dormio una baila en pleno prio ya despues conversamos no te voy a reemplazar yo para resolver un asunto ahi afuera que tenemos con uno al cubano señor mark? dígame podre ir y volver? eh si claro gracias gracias la visa es la de guardia que que? 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 no puedo atriva' me buscando a un poquito mas antes como? ah chuta ue que le iba a hacer muchachos? se la raptaron? como que tuvieron unas problemitas como las cuerdas locales ya y se le ha chupito el chamuco Yo lo voy a pasar cuando vuelva, vamos a pasar al momento Vale, vale, vale Me conoces que Andrés Chuta tu bolera, ¿eh? 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 Puedes venir un ratito para hacer una consulta, por favor Sí Yo le aviso si vuelve la muchacha y lo llevo para allá Dale, dale, gracias No, si está bien, se preocupe Oye, Marc ¿Qué pasa? Ah, no, no, mejor no Te vi súper raro con el pelo así, Juan Sí, me lo obligaron a cortarme No, te voy a pester la tele para arreglarla esta, pero no, quiero cagar la radio, así que no No, no, es un lado, bueno, otro lado ¿Bailamos un rato? No puedo bailar, no estoy en condiciones No, por eso quiero decirme Chuta tu bolera ¿Cómo, cómo? Tenemos que esperar a que vuelva Ay, ay, ay ¿Y qué hubiéramos hecho? ¿Qué esperaste? Salida de intento Pero, hermana, ¿dónde te había ido? ¿Eh? ¿Para dónde te había ido? Señorita, le traigo algo ¿Para probar? Ay ¿Juguito? Sí, tenemos, gracias Gracias Tato, sí Tato, sí Yo voy a jugar a las cartas Conversamos Y ya baila a veces A veces jugamos Entonces, tiene que ser respetuoso con ella Ya, no me puedo pasar pa' la punta Nadie, que acá, que ya Hay que contestar Para la unica Atace Y eh El mejor guardia cemento Eh RB, uno de los dos adentro por favor junta con Tomás Eh Llama el adentro Llama el adentro por favor Pongale atención ahí a los comentarios los muchachos la pidiste y todo eso por favor para verla como va a estar que en chucha? ah la verdad que pedí cigarro alo hola voy afuera del porton a ver te la voy a revisar vale vale si que había mucha gente en la barra 5870 la verdad nadie puede venir a saludarla muchas gracias no pero ni la ay no no llego si sale quinto esta bien entonces diamante en camarines me podrian traer algo para comer tengo que hablar ahi con la con la si para poder pagar mi bolsillo es el 357 vale gracias nos hablo ha dicho Rebeca si estan hablando la gente no? estas loco que estan hablando si si nos conto que barbaro esta nina loco si amigo si amigo si si se me dijeron los clientes lo hago pasar de nuevo ya chiquillos volvio recibo vay a la oficina x por favor necesito pasar al privado necesito pasar al privado marco voy voy el tiro no tomo pinto nada permiso ahora si hola hola como estan? hola hola bien bien con quien le gustaría pasar? como? con quien de las chicas le gustaría pasar? la mas traviesa que tenga quien es la mas traviesa que tiene usted que me pueda recomendar primera vez uno uy a ver ya yo le diria con diamante con la de pelito rosado y el fondo que esta en la esquina de ella y es bien coquetona traviesa juguetona y todo lo que yo creo que usted puede querer para su primera vez vale 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 diamante vaya al privado grande por favor cuantos rotos? 5 o 10 minutos? 5 mas la yapa jajaja no se si llama todavía jajaja ahi esta hecho el cobro amigo en su aplicacion celular lo puede revisar ya gracias adiosito si se venia por un ratito a dar una vuelta a apoyar el local en su celular tiene que revisar el cobro y a conversar un poquito con el cobro ah no tengo celu po no tiene celular? me lo quitaron y anda con efectivo? ehhh no tampoco y como piensas pagar? jajaja ah aca tengo el cajero venga 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 para aca aca tengo el cajero jajaja ehhh si quiere me transfiero tambien si pero es que como si no tiene telefono no pude aca de transferencia tercero pude el cajero ah no lo va a dejar suyo ya deja retirar prueba si retírenlo estos son los cajeros del banco no funcionan asi alo me escucha? hola si como estan? me podria abrir por fi? claro ay no ya esta gracias ya ya uspita ya 144 es mi bolsillo esperame como lo hago? como lo hago? esperame calma tiene las 15.000 ahí en billetes cierto? si si papá nuestra hermana quiere un privado mentira me quiere un privado ahí le da la nubecita la nubecita que va allá arriba pasando hola bien papá encima hay alguien del hospital tenemos un segundo diamante a mi no me han dicho nada al martin no me han dicho ay lo pillo o no? es que me cubre papá ya ahi me dio una lebrine al ladito tiene que anotar el numero correcto si? tambien tambien pero mire si no se van a enterar no se van a enterar ahi me dio uno mas jajaja pero a donde lo pongo? a la derecha sale el numerito que tiene que cambiar el 1 jajaja 656 jajaja la derecha la derecha jajaja Ahí tiene que poner... Claro, el 1 tiene que cambiarlo a $15,000, ¿pon? Es que ahora tenemos $14,997 Ah, ya, cambiarlo a $14,997 entonces, y después en los billetes Ya... En los billetes que están todos juntos le da... Ahí el botoncito que usted conoce Vale, vale, vale Pero si nuestra mamá te paga lo privado y le da el color ahora ¿Entremos tú? No, está re complicado, bueno Uno más No... No puedo, no puedo, que terrible, güey Eh... ¿No quiere comprarse un teléfono a lo mejor? Ahí está, espera Ahí sí, ahí sí, ya, vamos Oye, escucha, escucha, escucha Dígame Dígame ¿Qué es lo que es la regla? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Pasar? Ah, ya, le explico Más o menos las chicas son... Son bailarinas exóticas, ¿ok? Son... Prostitutas No van mucho más allá Siempre con respeto No puede tratarlas de formas muy obscenas Todo dentro del coqueteo, la seducción y cosas por el estilo Ya... ¿Ok? Ese es el margen Ya... Sin decirle... Escúpame la tula y cosas por el estilo, por favor ¿Cómo? Sin decirle que le escupan la tula ni cosas raras, por favor Dale, dale, tranquilo Y para sentarme, ¿cómo lo hago ahí? Eh... ¿Adentro tiene asiento, pues? Eh... ¿Puede hacerlo? Ya, yo le enseño, yo le enseño La nube sí, por favor Para no... Para no sobrepasarme ni nada Que me ocupan la tula ¿Cuántas? 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 Así Sin el puntito Vale, vale, vale ¿Todo separado igual? O sea... Sin el puntito, pero... Sin el punto, el resto sí Vale, vale Acompáñeme Estoy escuchando al... Eh... Diamante, ahora sí va, ¿eh? Ahora sí va el cliente Ah, listo, voy a hacer el curso siguiente Perfecto Eh... Me dijo, no creo, po Eh... Dice, créelo Ahí sí pase Trátelo bien, que el nuevo hito es la ciudad Ni me hable de esa parte floja La mitad Pero es que tengo otro cabrón que... Escucho que estaban... Escucho que estaban... ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Qué desconocido Disculpa Ya fue esta vez ¿Cómo estáis? ¿Por qué? Triste, pero aquí está ¿Poco flujo? Eh... Los pruebas están más o menos lento, la verdad Ay... Me salen... Me salen muchachos que son más o menos nuevos Y ahora... Me pasaron un plato en efectivo Me pasaron como 5 veces una leprin O sea, medio complicado No tenían celulares Pobre... Pobre sí Sí, sí, le dije a la muchacha que le ayudara también Voy por TX Tienes... No... No, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no, no... Permiso Hola Por el impasse Si no creo que voy Vaya a la pista nomas Muchas gracias Bien Bien Yo senti que si Esto fue como bien Bastante risueño Claro risueño pero Falta tema de conversación Yo la senti bien Simpática Vamos a darle mas chance a ver si las veces se arreglan Vamos No hay lo de siempre Si se lo se lo se Esta flojeando Jajaja Calo Chula Nos vemos Mark Gracias chiquillo Ahora si Queremos un privado de cuatro 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 Ya de un segundo chiquillo Francesco primero creo Francesco Cuente Con quien quiere ir el señor Oiga Ya Entonces me va a tener que esperar unos minutitos Porque esta ocupadita Chillos Ahora si los puedo atender A la Nyx Ya Nyx Los cuatro con Nyx Son cuatro Six Si señor Vale Eh Les Vale Les molesta si los paso a la oficina a los cuatro o quedan muy apretados y quieren esperar el otro Se ve Eh ¿La oficina esta bien? Vale listo Ya Vamos a tener que correr entonces Si Puede Un privado entre los cinco La plata La plata Ahí esta Que grande que es Nina Que grande que es Nina Si Ya si acompáñenme Eh Fede Eh No creo Vamos Eh Nyx Dígame Pasa a la oficina por favor Nos faltan dos Eh Ven a buscarlo Ven Fede Perdón De nada No tiene plata para el matrimonio No nada por Fede Acá Atrás Y esta vez pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La clave está en un privado? Si Ok ¿Por qué no la tengo anotada? Eh Estaba Había tenido un problemita Pero no sé por qué la anotaste Pero veinticinco Tengo anotada a la Gatis Ya A la Gatis también Ya Hola ¿Eso es todo? Hola ¿Ahora estamos todos? ¿Ahora estamos todos? Sí ¿Estamos listos? Nyx Nyx Sí Capitán estamos listos Ahí está muchachos Hola ¿Señor Mark? ¿Qué? ¿Usted sabe lo que pasa con este privado? Ya, ya, ya Después de nuevo mucho se pertenece Chico, Tony ¿Eh? ¿El nuevito? Sí ¿Con quién entró? Con la diamante De cinco De cinco minutos, sí Ah, ya sé si lo tenía anotado Ya Ya ¿Listo? Eh, diamante vamos a terminar Nueva baile Cantidad de personas Cuatro Cuarenta y cinco mil Para la Corazón Siete minutos Con la Nyx ¿Puedo prender un cigarro? ¿Qué vas a pagar? ¿Es de guardia de la puerta de mi habitación? ¿No lo que se pone escrito? ¿Donde uno se para cuando hay temblor? Ahí está el loco Sentado como una gallina Lo cual no tiene permitido, ¿cierto? Pero vigilando no sé qué cosa Porque está como mirando Al marco de la pared ¿Qué hay para allá? Me mira a mí Pero después cuando vuelve a su posición natural Normal Queda mirando al marco de la puerta No sé qué le verá Está loco este gato Smelly Cat Smelly Cat ¿Dónde es esa canción? No suena mucho Smelly Cat Ahí está Hola Dígame ¿Cuánto cuesta el privado? Hola 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 chiquillos ¿Cómo están? Queremos un privado Bien ¿Cuántas personas son? Somos tres Tres personas El privado para tres personas Sale treinta y cinco mil Para los tres por siete minutos Ya ¿Y por más cuántas son? ¿Por más tiempo? ¿O por más personas? ¿Y con más personas cuánto vale? Sí, con más personas cuántas son Se va duplicando Por ejemplo, si para tres personas Con una sola bailarina sale treinta y cinco Con dos bailarinas les saldría setenta Los mismos siete minutos Y si quieren ampliar El doble de eso ¿Y puede ser un bailarín y una bailarina? ¿Tienen nombres? No, no, no tenemos bailarina No tenemos Ah, ya Tenemos solo chicas hoy Ya Pero me dejé preguntar ¿Cuántas bailarinas? Oiga 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 Un privado de cinco minutos ¿Cuánto cuesta? Quince mil Para una persona Para una persona quince mil Ya Ya Espérame Déjeme retirar a la muchacha que está adentro Ya Un segundito Eh Diamante hoy por usted Pero no importa Le puedo decir algo Sí Bueno 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 Llegó Hola chiquillos Bueno No importa ¿La pasó bien si es conmigo? Sí Mira si todavía sigo bailando Muy bien Todo muy agradable Yo la pasé excelente Un diez De verdad Me parece que Muy bien diamante Y me porte muy bien Muy bien Muy bien Nada que no se puede hacer Nada de escupo en ningún lado ¿Cierto? No, nada de escupo nada Muy bien me parece Marc El mejor recomendador Yo quedé loco Pero nada Todo bien Eso es Loco a matarme solo Vamos Vamos por acá amigo Vale, cuídate chica Que esté muy bien Ese también Sí Vale No, tranqui Ya voy a andar por aquí Eso Muchas gracias Vale Marc Oye Marc Sí, dime ¿Ya hasta dónde hay un baño para poder macaquear? No, si quieran fuera a un árbol Pero Vale, cuídate gracias Vale amigo ¿Se decidieron chiquillos? Sí Queremos dos bailarinas Dos bailarinas para tres personas ¿Cierto? Sí Ya, son setenta mil en ese caso Ya Ya ¿Y qué bailarinas les gustan? Eh... Las que están en el escenario pueden elegir Uhhh 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 No sé nada Ah ya, listo ¿Vamos nomás? Ah, no creo La rubia era de pelo negra Ah... Era la... ¿La rubia era morena? Sí ¿Listo? Acompáñenme por acá por favor Eh... Kiss y Gatita por favor Las dos al privado grande Vamos a buscar... Vamos a buscar alguna Martín ¿Vamos? ¿A quién le hago el coro chiquillos? A mí A la del pelito... Naranjo Naranjo Piola De momento Me está ahí ¿Ahí está hecho? ¿Listo? Vale, reciba a compáñenme por acá por favor Ya Te deposito después ¿Puedo avisar? Sí ¿Ya estamos acá? ¿Ya, chiquillas? Ah Ahí viene la gente Hola chiquilla Hola Me pone una sábole en la cabeza Ahora ya, ya Ya está sábado en 7 minutos No bailes Cantidad por semana es 3 Costo del baile es 70 Tiempo... Vamos a dar ocho minutos. Es con la... Con la gatita. Ah, es que... Ah, voy a empezar a contar. Voy a empezar a contar. La gatita. ¿Contadora? ¿Contadora? Hola. Hola. Eh, Mar... Ya, tengo un poquito de cola así de un ratito. Como unos ocho minutos. Dale, se lo ha dado. Ya, te lo dejo adelantado entonces. ¿Cuánto hora ha dado? Diez. Señorita, tengo que hablar con usted por correo después. Ah, suya. Para organizar una cosita. Ah, suya. Eso. Ahí nos estamos viendo. ¿Se invita una copa primero o vos? Eh, puta, si quieres le paso o vos? Tengo un juguito. ¿Quieres juguito? ¿Quieres juguito? Ya, ya le paso un juguito. Ya, ya le paso un juguito. Ya, ya le paso un juguito. ¿Qué te dice? ¿Te das un número del día? Mi número es el Geek5506. Disculpe, amigo. Contadora. Ya, me retiro, señor. Que la de bien. No se lo interrumpo mucho rato. Después puede cotorrear. Me voy yo. Eh, contadora. ¿Cómo, cómo? Me voy yo. 70.000 entre la Kiss y la gatita. 35 cada uno, ¿ok? ¿Sí? ¿Listo? Vale. Ahora en unos minutos voy a ocupar a Nyx. Y tengo cola de el doctor que lo va a hacer pasar con diamante cuando lo pille. Y está en cola también Clayton con Jade. Clayton ya pagó 30.000. Ya. Vale. ¿Y el doctor cuánto? No ha pagado todavía el doctor. Ahora te aviso. Ah, ya. Perfecto. Hola. ¿Me busca a mí? Hola, Tim. Sí, oiga. Escucho por aquí que tiene colita con Jade, ¿verdad? Sí. ¿Más o menos de cuánto? ¿Cómo pasemos la idea? ¿Cómo es 10 minutos? 10.15. Ya, quiero 20 minutos con ella, por favor. Ya, ahí sí. A ver, cuando me dejan la fila. Ok. Ya, po. Pídalo. Estoy calmado, ¿está? Son 60.000. Ahí está. Recibido. ¿Anotó cuánto ahora? 60.000 para Jade. ¿Por qué no hay que decir? Ya. A la cola. Tengo que hacer un cobro por 1.600 dólares. ¿Estás? ¿Y usted también? ¿De la ambulancia? Debo a mí, salí a la chucha. ¿Ahí está el Doc? ¿Ahí está el Doc? Ahora di guardia. Voy a buscar a Nyx primero. Nyx, voy a buscarla. Ahí está la hueá, po. ¿Te va, Diego? ¿Cuántos minutos le dio a eso? Ah, ya. Este les dio 8. Oh, mira. Me puedo sacar una foto. Una foto, señor Mann se mueve una foto Sí, se mueve una fotito, pero ya está mal el tiempo, dale nomás, ya las dejo Había otro, quería ir entre medio, unos vestidos de puro guano Ahí estamos, lo haríamos señor Mark Pasa la pista, Nyx, muchas gracias Por acá muchachos, por acá Se me quedó uno, pero valió Este weón Amigo, venga Ahora sí Sí, ve things Vamos, se la pone Se va, se va a donde va Bye AIDS Diecinueve, siete, dos Ah, chiquillos, muchas gracias Doc, ahora sí Un gusto, chiquillos, muchas gracias Ahora sí, Doc Cuánto rato Dame los di expertise Eso, eso. Pero compra 20 el tiro, po. Uno, dos, siete, diecinueve, siete. Ya, pero si tampoco te hago plata. Ahí está. Ay, pero si usted es doc, pues. Ya, hermano. Ya, super. Ya. Nos vemos. Chao, señorita. Chao. Que me suban, ya. Ahí dice el coro, doc. Ahí no estamos viendo. Ya, ya. Vamos, ya. El día que se suba de puesta va a venir a celebrar y va a pagar uno de 60. Diamante. Diamante, diamante, ¿me copiás? Voy. Oficina, por favor, diamante. Ahí va, ahí va, ahí va, al tiro. Al tiro. Se tiene que darse el bajo. Buenas tardes, que me bate, te vayas. Nuevo baile, cantidad de cuesta uno, cuesta el baile quince mil, no, treinta mil. Tiempos, diez minutos, con la diamante. Otra. Otra. Tengo que borrarlo. Otra. 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 Oste está muy bueno. Por qué no es bailarín? No puedo, no puedo trabajar Tengo otra pega aquí Dígame, voy a contar Está bueno De Kiss y Gatito, ¿de cuántas personas era? De 3 personas, eran 35 por cada una Paganos 70 en total Divídelos de 35 por 35 ¿Cuánto me cobraría? 5 minutos por la NYX 5 minutos por la NYX son 15 mil ¿Van a pasar los dos o va a pasar usted solo? No, el rey le iba a comprar un privado ¿Pero usted solo en ese? Sí, ya solí ¿Tenemos cola, sí? De un ratito, unos 10, 15 minutos Yo le aviso El Francesco Virgolini Ya está disfrutando Francesco Está pasándolo bien ya ¿Quién me abre la puerta? Oiga, parece que hay Hay una de sus compañeras ahí Gracias ¿Se va? Sí Ahí está ¿Anotaste a la cola él? ¿Él es con? Él es con la NYX Ya Ya, ahora viene Y el de la El de la Jade que pagó 60 Es 1, 20 minutos, ¿cierto? 1, 20 minutos Pero ese viene después del Claro O sea, del Clayton, perdón Del Clayton, sí Después del Clayton primero ¿Cuánto es la cola? Hay como de 15 minutos más o menos 10, 15 minutos No, Chucha Aló ¿Me aviseis cuando tengáis la Jade linda? ¿Listo? Espérame Ahí está Ay Permiso ¿Estás listo, muchachos? ¿Pasó algo, chiquilla? No sé Parece que la mina se enojó No, no, cacho Que la mina era como algo del niño Y como que se enojó Y después, sí Y ella la trajo para acá y todo Pero se fue Enoja No importa si ya pagaron ya Vayan a la pista, muchachilla Ya Vayan a la pista, muchachilla Vayan a la pista, muchachilla Clayton, venga por acá ¿Cómo está, Vita? Bien, bien, te gustas Muy bien Viene enseguida Gracias Se fueron como 30 segundos antes de que terminara Yo caché a ver qué había pasado Porque están como enojas Cantidad de personas una Costa del baile 30.000 Este es el Clayton por 10 minutos No, 10.000 minutos, gracias Con la luna Rompiendo familias Se prendían los privados, sí De repente la gente empieza a tomar confianza cuando se curan Tengo 5 minutos free Calma, voy a ir bañando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que para la próxima Porque tengo que hacer mañana en la mañana Así que Es que Es que No para no Tengo que estar atrapado ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? ¿Ah? ¿Porque le íbamos a sacar la chichilla de un bol? Ah, viste, mira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué estaba molestando a alguien? ¿Hola? Oye, ahora dime ¿Cómo está? ¿Cómo está? Creo, pojo ¿Cómo está? 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 ¿Sabes que no es la primera persona que me dice Roberto? ¿Sabes que no es la primera persona que me dice Roberto? ¿Sabes que no es la primera persona que me dice Roberto? ¿Hola? ¿Quién es usted? ¿Hola? ¿A quién le va a ver? ¿A usted? ¿A usted? ¿A mí? ¿Me está hablando a mí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¡Ah, mierda! ¿Qué es la primera vez que venía? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ya? Ya ¿Vita? ¿Pero yo la he visto trabajando en otra empresa? ¿Quién es? Dígame El Vita quiere ver arriba ¿Con quién? ¿No está su hijo que confió en Leita? No, si ya lo dije ya Ya me dijeron, ya me dieron una mala noticia ¿Con quién? Con la Nick ¿Cuánto rato? ¿Cuánto rato? Eh, 10 minutos Vale Eso, me gusta a mí ¿No me quería apoyar a mí? ¿Qué negocio tiene usted? Ahí está su cobro A ver Ahí estamos Vale, listo Eh, mira Tengo harta cola Voy a aplicar su teléfono Pero yo en estos casos Ofrezco el vestidor Si es que quiere adelantar y saltarse la cola Si te parece Si te parece voy a pasar el tiro No, no se preocupa ¿Ya? Espera ahí, perfecto ¿Tú tenías ganas de esperarte? Ah, no, está ocupado Eh, ¿quién más tenemos en colar? ¿Por qué ser el vestidor? Yo estoy en colar Pero me dijeron que me estabais buscando Pero no estoy seguro si... No, no, no No pasan 10 minutos Voy a ir a buscar algo ¿Quieren algo? Está... El muchacho de... El muchacho de... Que tiene como... Ah, está Está... Ya volvó Ya, y él iba con la Nick, ¿cierto? El sí Ya, vale la pregunta Si... Si tuvierais poderes Voy el hater ¿Qué no lo dijo? Lo dijo ella La diamante está en... 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 En lo mejor Sí Ahí tení tu respuesta Muy buena Vaya Que nada Vaya No ha hablado Nada Sí, pero ahí Podría darme unos consejos Como... Como... Por el sitio Siempre que... Que pueda con su persona No tengo ningún problema Deme su número igual Que no... Creo que no lo tengo Ahí no... Lo hago solamente No, ¿verdad? Seguro... ¿Dónde está aquí? ¿Se le va con la carita? Vi a Omar Contonio, sorry ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jajaja Dos seis Siete cinco siete Dos seis ¿Dos seis? Siete cinco siete ¿Dos seis? Siete cinco siete Siete cinco siete Eh, a partir de los quince metros, bueno Ya, pues ahí... Ahí lo... Lo guardé en mi venta Ahí yo la... Le llamo para que guarde mi luz ¿Qué? No dice cualquier cosita Ya, pues... Muchas gracias Ya Tenga alguien... Mucha ropa Don Mark No, güey... ¿Cómo estás, pelón? Bien, pues, oiga Dígame Mire, lo quería... Todavía no voy a hacer los partes Pero quería venir personalmente A ustedes ¿No están justo las chiquillas Las bailarinas que están buscando? Para invitarlos a mi boda La próxima semana Ah, sí, pues ¿cuándo, eh? Algo me va a hablar de la red Si Dios quiere Y todo sale bien El próximo viernes Ya, listo Lo voy a dejar ahí agendaito Así que prepárense Porque van a ver A hartas solteras Para el que ir ahí Eso me gusta A ver si me sale... A ver si me agarro el ramo Sí, no sé cómo hacer A ver más de eso Qué bello, me alegro Oye, pero me... Me dijeron que vaya... A usar el local Para la despedida también El jueves Ah, sí La revivía Vamos a hacer poquito ¿De verdad que está aceptado? Sí, pues Ya, les comento la temática Temática de despedida Sí, era el tema de los pelados Y todo eso Dos pelados cósmicos Hasta la bailarina Ya Usted también, pues Ahí voy a ir a echarse bien pelo Porque así se viene a mi hija Que no hay ninguna cepa Que me dio en privado Ya, listo Para que no quede Para el recuerdo después Sí, pues Ahí estamos todos fotitos después, güey Ya, pelado Ah, y otra cosa Estoy grabando documentales actualmente Para Wizard New, ¿ya? Ya Ah, encontró trabajo Sí, ya publiqué El primer episodio incluso No Ya no lo he visto Está ahí en el correo de la ciudad Sí, está en el Instagram Se llama Mansa Culpa Ya De terror Y me gustaría también Que vamos a grabar uno Que se llama Un día junto a Y qué Qué es lo que significa Si algún día quiere hacer Que le hagamos un documental Sobre cómo es ser jefa acá Y sobre las chicas y todo eso Ya, pues Ya me interesa, está divertido Ya, pues Perfecto entonces Eso grabó Ya, bacán pelito Ya, cuídate Estamos en contacto Vale Es imparable Dígame 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 5 minutos Y 30.000 10 minutos El de 10 minutos Vale Tenemos cola así por un rato Así como 10 o 15 minutos Para lo vengo a buscar Ok Vale, le dejo echo el cobro Sí Le dejo echo el cobro Se fue a pedirle amor a la Chloe a Dios Sí Ahí está Ahora, si no quiere esperar Tengo otro sector de privado Si os gusta podemos pasar el tiro ¿Le parece? Bien Acompáñame por acá 30.000 para la Kiss Sí ¿Cuánto ahora? No sé si necesito un Enzo Ese nombre es nuevo Bien Kiss Ahí, no va a bailar Kiss, Kiss, ¿me escuchás? Dígame Pase de los vestidores, por favor Puedo por aquí, amigo Viene enseguida Me parece un poquito raro acá Si le gusta puede esperar los otros 15 minutos Y luego pasar a otro sector más privado Lo que pasa es que cola como de 15 ¿Está bien? Espero, espero, no pasa nada ¿Espera entonces? Dale, espera Ya, no Más ratito va a ser Kiss Ah, adelante No sabés más Ya, ok Sí, sí, nada Prefiero un poquito más Sí, sí, sí Es que de repente cuando salgo mucha cola Es como que... No pasa nada Avisame y listo Voy hasta la hora Ya, yo le aviso, vale ¿Cuál es su nombre? Mark Kaiser Kaiser, ya, don Kaiser, yo lo busco Dígame Eh, una propuesta Dale ¿Una propuesta? Dale Ricky, bueno Me va a gustar Me va a gustar Me va a gustar Dígame Seguía, viene usted ahora Déjame eso como el prio Diamante va a ir por usted ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? A llevarlo Se ha cansado de estirar ahora No se desviste o me porte muy bien Ni besitos ni nada ¿Qué? Me debería... Un bono, ve Por cambio, por acá Muchas gracias, Doc Gracias a mi le... Mark Ya, usted iba con Nyx, ¿no? Yo, sí Acompáñame por acá Nyx, pase a la oficina Nyx, Nyx, pase a la oficina No Dale Eh... Ya, usted me iba a inventar con Polera, ¿no? Bueno Espero que después no me sorprenda Pásalo bien Ya sé cómo la llevo acá Jade, voy por ti No, baile, el anti-versa 1 Este bonera... Eran 30 Eran 30 Eh... Mark, ¿me decodas? Dale Por favor Voy a encargarme un poquito para acá Muchas gracias Ahí está Ahí está Recibió Disfruten ¿Cuánto ahora? O no, no Eh... ¿Cuánto rato era con la Nyx, el de Polera Blanca? Eh... si no me equivoco 5 minutos, déjeme confirmar Por favor Sí Recuerden Yo no me equivoco Debería ya saberlo Ya que sí Mmm, con la Nyx Déjeme recordar la Nyx Perfecto, gracias Contora De nada Relaja adentro por 5 minutos más Cuantía de personas Una... 5 minutos con la... ¿Cómo? Salga de mi lugar, por favor No, pero no se va Acomódate Ah, más para el lado ¿Quién sigue en la cola, Contora? Eh... este muchacho que tengo aquí ¿Telvita? Ya Y después Kaiser sería, ¿no? Eh... el último que... Ah, ahí está Aquí va con la morena, con... Con Kiss ¿Paso el muchacho rubio con Jaime? Ah, no, no, porque extendieron Así que viene el primero ¿Cómo extendieron? Ah, sí, acaba de extender Jaime ¿Y a usted no le gusta decirme qué extendió? Estaba... estaba a punto de decirle vos Sí, sí, obvio ¿Extendió recién, recién? Hace 40 segundos Sí, sí, sí No es como que lleve parado aquí al lado mío 3 minutos No, 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 no Es recién saliendo de ahí Ese me embarazó ¿Y el muchacho...? ¿El muchacho rubio quién es? El que está ahí al principio ¡Ah, ya, ya, ya! Aquí está al lado yo, mano Eh... Ah, no, este de acá ¿Este que viene ahí? Ah, ya, el que viene Pero él creo que no... Creo que él no pagó todavía Sí, sí pagó ¿Segura? Ya le voy a preguntar ¿Usted se va? En el caso La que no podía decir el nombre Viste tú ¿Hola? ¿Hola? Eh... ¿Estoy con la Javi, cierto? Sí Eh... Ya, te hago el cobro porque ahora vendrís tú Pero si ya me cobraste por... Ah, ya, te estaba poniendo... Estaba sacando verdad por mentira porque no estabas seguro No... Ya, ya eran 10 minutos, ¿cierto? Yo creo que iban moviendo... ¡Ya listo! ¡Ah, no, no! ¡No eran en 60! ¡Ya eran en 20! Ya, ya me acordé, ya me acordé Ya, ahora en 2 minutos más venís tú Ustedes vengan a buscar un rey Yo? Eh... Sí... Eh, Mark No, 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 tengo que irme, tengo que irme Es que tengo que irme El rey tiene que pedir... Oye, Mark Dime... ¿Cómo andas? ¿Y tú? Bien, bien Oye, ¿tení un minutito para hablar de la oficina? Ni, igual, estoy súper ocupado ahora, bueno Ah, antes de no haber dado Estoy en cola de privado, así que estoy súper ocupado ¿Viste, no? ¿No tenía alguien que te ayude en eso? ¿Pray si lo hacía? Eh... No, la... Sí, lo único que voy a hacer es mi trabajo, de hecho ¡Ah, mierda! Que a mí te quedé conmigo Después, después cuando cerremos tengo tiempito Pero ahora tengo cola de privado como durante 15 minutos más ¿Cómo yo lo cerro ahí? Como a la 1, 1 y cuarto yo creo Dale, guacho Ahí te llamo Bueno Ya ¿Y dígame de cuánto tiempo era la discusión, por favor? ¿De 5 nomás? No, de 5 Ya, ahora sí ¿Qué te pasó? ¿Ya? Dígame Déjame el cuantablo Y... casi 2 minutos ¿Cuánto le cobro con Tara? Ya, en 5 minutos puedo contarte todo ¿Cómo...? Creo que se te fue... ¿Contara? ¿Estás bien? Eh... pero tú tenías que... ya, cóbreme Ya, dame eso Porque te lo digo yo No, 10, ¿ya dijiste que dijera yo 10? Ya, me lo contaría ¿Y a 10 con quién? No sabe ¿Con la jae también? ¿Vos a preguntar con la jae? No sé, perdón, con la jae No sé, perdón No sé, perdón, con la jae la kiss, está él. No, ese ya pasó. No, no lo ha pasado. No, es que le iba a hacer pasar a los vestidores, pero no le gustó, así que le dije que le iba a guardarlo. Ah, avisa ya, viene el Vita entonces ahora. En realidad va el rubio primero, pero como hubo una extensión claro, el Vita. Ya, y el Vita va con Ronis. Ok, ok, ya se me van a desocupando al mismo tiempo, así que no hay problema. ¿Es que te caíste en vicio ahora? Acá arriba. Voy, voy, voy. Necesito un privado de 10 minutos con 3 bailarinas. Necesita, me gusta esa necesidad. Qué guapo, güey. Somos necesitados hoy en día. Con 3 bailarinas, ¿cuántas son ustedes? Está la Diamante hoy, ¿o no? Sí, la Diamante. Que me la vieron exclusivamente, y la Nix, y la Jade. Ya, ahora sí están las 3. Ya. 10 minutos. ¿Cuántas personas son ustedes? Son 3. Son 3. Ya, son 3. Eh, son... Eh... 30 cada uno. No sé qué es como cada uno, son 90 en total. Los 3 para 3. Ya, ah, me el cobro. Vale. ¿Está listo? Está generando arco 6. ¿Yo? Me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué. Me apretaron la plana. Este es un cobro de 90, espérate. ¿Está bien o no? No, está mal. Pero... Espérate. Ya me di cuenta. Tómese lo pago igual. Ahí está el 89, 9, 10 la diferencia. Ahí está. Ahí está, recibo. Fue decirle lo contrario. Ya. ¿Cuántas colitas? Hay, harta color, ¿no? Como de 15 minutos, yo creo. Voy por ustedes, chiquillas, ambos cuidados, ¿no? ¿Me apretaron la plata, güey? Ya, me la apretaron. Ya me confundió, ya. Ya me confundió. Ya me confundió. Estamos listos. Nooo. Bueno, sonó la campanita. Puchi. Puchi. Hasta hoy, pero mañana, pero... El jueves la despedida soltera. ¿Pedida soltera? ¿Pedida soltera el jueves? Oye, sí. Hoy lo voy a buscar después más. Ya. Ya. Bueno, muchas gracias a Greta. Ay, 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 salió sin gorro. Voy a buscar la Nix a la oficina. Corra, 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 corra. Ya. Corra, corra, corra. No, ahora quiero conocer a alguien por fuera la... Permiso. Permiso. Con placer. Lo veo así en polera, por lo que me dijo. Bueno. Vamos por acá. La Nix le está yendo bien ahora, ¿eh? Quedate gente que ha contado la Nix ahora. Póngase la hora antes de salir, por favor. Tocando mucho café. Mucho café. Mucho café. Mucho café. Muchas gracias. Se va. Mira. Ahora sí. Compáñame. Tiene que pagarme yo la huevo. Jade, pase a la oficina, por favor. No. No creo. Y el Vita iba con el Nix. Del pelado me dejó pegar la canción, bueno. ¿La Arjona? Sí. Qué malísima, más encima la hueve me dejó pegar. Adelante. Este bomba 20 metros. Caliente huele. Resta el baile 60.000. Tiempo. 40 minutos. Con la línea. Ya siempre va a estar guapo. De hecho, la Jena se subasta en 20 minutos, no. Y tengo uno de la Nix. No debería saber. Dígame. Voy a una consulta solamente para saber. ¿Cuánto sale el privado de 5 minutos? 15.000. 15.000. Con la chica que usted elija. ¿Ya? ¿Bienes de 10? 30.000. Ya. Vale, gracias. Vale. Con la Nix iba el... Conche de tu madre se me olvidó. Ah, el Vita, ¿dónde está? ¿Lo viste? Está ahí atrás. Ya con la balé. Voy. Hasta luego, que estés bien muchachos. Vita. ¿Qué pasó? Estamos listos. Eh, nos vemos, mate. Que le vaya bien, disfrute. ¿Vais con la Nix, ¿cierto? Eh, sí, sí. Vale. Eh, Nix, al privado grande, por favor. ¿Duran 10? Eh, sí, 10 minutos. Vale. Pásanlo más bien en seguida. Gracias. Ahí va a quedar su guaclero. No, baile. Cantidad de personas. Eh, una, cuesta de la baile, que dice, mil, treinta, mil. Tienes todavía un minuto con la Nix. Y todavía no pasa. Ahí pasó. Y tiempo. Ya, el otro amigo, que dice... ¿Cuánto tengo pelo? Pero peluca. ¿Dígame? Pero un privado, por favor. Ya, con que... Jefe, ¿me dijo el grande? Nix, Nix al grande, Nix al grande. Ya, pues estoy aquí, le pregunté al cabello, me dice que no. Que no me pide a mí. Pero, espérame un segundo. Vengo el tiro. Ah, que pesado. Nah, siempre se están riendo de mí. Sí, le dígale algo. Pero, eh... ¿Es usted o no? No sé. Oh, no creo. Se lo trajo el señor. Ya, pero le dijo que estaba bromeando. No, le pregunté que sí a él, me dijo no. Y después, cuando le llamó usted, se puso reír. Ah, no, sí, le pregunté dos veces. ¿Tú quedes seguro? Espérame. ¿Qué es ahí nomás? ¿Qué es ahí nomás? ¿Qué es ahí? Y de repente está ahí pelado. Espérame. ¡Payaso! Oye, ¿está bien o no? ¿Ah? ¿Está bien o no? Sí, po. Ya no hay que me avisa del tiro. Ya entré. Ya, disculpe, ahora sí. Cuénteme. ¿Tribado con diamante? ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Cinco o diez minutos? ¿Cuánto sale la dineta de a tres personas? ¿Diez minutos de a tres personas? Son dos personas, son veinticinco, son treinta y cinco, son setenta. ¿Setenta? Sí. ¿Le hago el cómodo? Sí. Vale. Son setenta. Sí, tres personas son treinta y cinco. En el doble tiempo sí. Ahí está. Ya, tengo cola así como de unos quince minutos. Yo la vengo a buscar cuando esté listo. Gracias. A mí, po. A mí, po. A tu mejor guardia, po. Riffo vanilla también, riffo vanilla. ¿Cómo? ¿Cuánto? Se rifa el vanilla. Aguanto, aguanto, aguanto. Ya, hablando en serio, sí. Tengo una oferta, tengo una oferta, tengo una oferta seria, tengo una oferta seria. Ya, ¿el cuánto? No, una rifa, una oferta seria que me hicieron. Ya, pero ¿el cuánto le hicieron, po? Me ofrecieron quince. Quince palos. Quince palos me ofrecieron. Pero yo sé que le puedo sacar más. Sí, saca ni más, saca ni más. Tengo lugar, toma lo dejo. ¿Y a quién le está haciendo esa oferta tan falsa? ¿Un cliente secreto, po? Un cliente secreto, po? Uy, este local. ¿Cuánto crees que genera este local en una noche? Un cliente de ese imaginario. ¿En este local? Sí. Si conmigo genera ciento cincuenta, po, po. Ya, po, po. No sé, po, po. Ya, po. ¿Y la weá, weá, en el alto? ¿Y quién es ese jugo? ¿Dónde cae ese muerto? ¿Quién te va a hablar? ¿Y si me robo plata a mí? ¿Ese culo anda cagado? ¿Quién va a pagar quince palos, po? Se hicieron picotulas un rato, por el tito, po. ¡Respira pelado! No, no, pero... No creo que haya sido la entor de la herva. No sabemos. Permiso. ¡Oh! Sí, igual que la llamada que nunca llegó, po, po. Don Kaiser. Dígame, señor. Me extendieron por el cliente, así que en seis minutos es su turno. Bueno, yo lo vengo a buscar. Lo tengo ya, hay una talla en la cola. Muchas gracias. Disculpa, la espera. ¿Esme? Dígame. ¿Regálale un traguito o un juguito cortesía al caballero que está ya solo esperando, por favor, por la demora? Eh, ya. Muchas gracias. No, 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 no. Esa es tu chapa, como que contabilidad, por el hombre. No, ahí, contara. Contara, mira acá. Vengo, contando, pues así me llamo. ¡No, no, no! Contara, venga, pegamos un segundo. ¿En la tablet dónde estoy yo? Eh, vendí uno para diamante de 70.000. Pero eso lo había vendido de anante, ¿por no? No, lo acabo de vender, lo acabo de vender aquí. Ah, una niña que anda con polera cuadrilla y la que estoy ya... Ah, sí, sí, la vi, sí, la vi. ¿De cuántas personas? Son tres personas por diez minutos con diamante. ¿Ya está? ¿Ya está anotado? Y... A ver, en color ahora viene Kaiser, que va con la Kiss, que lo tienen anotado. Y viene... ¿Ora persona más, Leo? Kaiser es el argentino. ¿Sí? Sí, el argentino que está atrás tuyo. Sí, viene él. Después viene el rey. Después viene este que acaba de decir. Perfecto, tenemos tres en color. Gracias, Contora. Siga escuchando nomás. Ay, ¿quieres saber mi nombre? Estos sujetos, me están interrogando aquí. Yo creo que pedieron crédito, sería el otro. Oye, ¿qué pasó? ¿Están regalando el tequila, ¿verdad? Ah, no creo. ¿Qué compras tú? A ver, cuéntrame la cuenta. Vanilla 2.0, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Con tequila, güey? No, tequila. Iba a ser mi imperio. Ah, listo. ¿Con esos 15 millones? No, no lo vendo, 15. ¿Con esos jugosos 15 millones? No pasa nada. Es que no tengo nada que hacer con 15 millones, le rato. 15 millones se compra en la ciudad entera, ¿verdad? Es que 15 millones, mira. En un par de aperturas se ve 15 millones acá, ¿verdad? Mira, te ofrezco, Luca. Tómalo, déjalo. En una vía apertura, sí. Digo yo, ¿no? Sí, más o menos. Unas vía de apertura. ¿Esa acá que se viene? Sí, de mal. Vamos, más o menos. Vamos a unas vía de apertura. Hay que generar plata, ¿verdad? Pero estoy acá ya puro generar plata, acá, pues, bueno. No, 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 no. ¿Está bien? No, hombre, negocio. Gacha, ¿viste? ¿Cómo? Te he contado ahora. ¿Te he contado ahora? Te he contado ahora, gracias. De nada. No sé, ¿eh? Dudoso. ¿Qué es lo Nick, güan? Eh, no es triceno. No es triceno. ¿Sobre o Paco? Sí. Bueno. Se fueron los federales. Sí, lo cacéé también. ¿Qué es lo de Yuta, güan? Es una planta, güan. Ah, chucha. ¿La planta, güan? No. Es prima hermana de la yuca. No, como tres días rellenándome con conversaciones sobre plantas en la gente de esta ciudad, donde tenga... ¿De plantas? ¿No tiene plantas, güan? Es una conversación sobre opio. ¿Y si tiras para ir a rifar cuánto vale el número? Empezaría de lo... Yo vender un palo de número, la verdad. Ya, pero para empezar, ¿qué pensáis de hacer con tanta plata, güan? No, sí, no sé. Estoy bien. Estoy tirando palo al aire, no. No lo sabría, la verdad. ¿Cómo palo al aire? ¿Orago está tirando los palos? El primer wall que cae, güan. Es una intención. Es que sí, es que no tengo nada que hacer con 15 o 20 millones. No tengo nada que hacer, güan. No, regala a la isla, güan. ¿Puedes hacer hartas cosas con un isolado, güan? Que se compre el calle Peril. A ver, dame algo que cueste 15 millones. Aparte de van a irla. ¿15 negocio? Aparte de él, van a irla. Me compro la ciudad. ¿15 proyectos, güan? Te compré la fiatera, güan. Me pongo 50 café hubo bonis. ¿Estás haciendo esto? 15 meca. Gracias. En volapos, ¿podrías abrir una roca de negocio? Que me falta el jet, porque tendría que construirme una pista de aterrizaje acá. Ya. No venden la... Un helicóptero, me pongo un helipuerto acá arriba. ¿Y licencia hay de eso? No, no hay. Se puede sentimos la verdad. No, todavía no la entrega, güan. Yo creo que si llegues con 15 millones, güan. Compartando 15 millones, pues la licencia... Podría ser... Con 15 millones podría ser mi mega mansión. Que la tengo por ahí. ¿Por qué uno no compra la casa de Melmo? No, no. Es que hay una mejor. Hay una mejor que... Pero que está ahí en unos planos. Que hubiera me va a ahorrar como 10 millones por eso. Si es que la postura. ¿Por dónde está? Ahí está, porque te podría estar 10 palos. Sí, claro. Y el resto tendría que comprarlo con la... Tendría que comprar la casa que están ocupando el terreno. ¿Y por dónde están esos planos, güan? ¿Cómo vas a ver? No, son secretos. Ah, no. Los planos están en unas casas de allá de... Como llegando a la carretera de la izquierda. Ah, creo que... Sí, de esos son planos, güan. ¿Viste esa casa? Una casa de 5 pisos. Sí, sí los tengo. Esa casa es hermosa, güan. Incluso tengo los planos de una remodelación de Vanilla mucho mejor, güan. ¿Sí? Sí. Sí, también hay esto. Pero no sé si remodelar el Lardo o no. Hay que invertir los 15 malos. Eso puede ser el Lardo. ¿Cómo es la idea del 15 malo en vez de que lo venden? Los planos que tengo yo te agrega hasta un subterráneo, pero, hermano, ¿qué pasa? Ah, sí, sí lo he visto. Sí lo he visto, sí lo he visto. No, no estaría malo una remodelación de Vanilla, ¿eh? Sí, no estaría malo. Sería buena idea, güan. Sí, que ustedes no saben, me van a decir tres semanas al toque, en tres semanas voy a estar full muerto yo, güan. Oiga, a mí me dijeron en un cumpleaños. Sí, en un cumpleaños. En un cumpleaños. Tres semanas, va a estar full dead, güan. El macho que me lo comprió. No, no. Nix, voy por usted. Tres semanas. Igual le creo. Igual le creo. ¿Se burló de usted? No, no Yo tengo entendido que si él paga con sangre Si se le aceptan al chat ¿Kiss? No Señorita Kiss Señorita Kiss Señorita Kiss Señorita Kiss No hay mejor partido que este mismo Pero ya no optamos Ya no optamos Si no lo optan en el GPS Por acá por favor No No, los 168 es un ¿Dónde? Privado grande, Señorita Kiss Privado grande Dígame Cuando termine, ¿puedes avisarle a la chica Y no mandarte así de lo nada? Hola Siempre le aviso a la chica antes de que Ah, genial Le aviso como unos 20 segunditos antes de que vengo a retirarla Disfrute Gracias ¿Dónde está la hora, gente? 20 de personas Esperan una Costa del baile Quince Tiempo 10 minutos Ya, este era de 10, ¿cierto? Sí Ya, me queda pendiente El de Las 3 con la diamante y Ya, ofrezca a la gatita Que le sale uno solo, por favor Esa misma Tiene dos, pero ofrezca el uno más Bueno, muchas gracias ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 Contadora, tengo información nueva Ellos pagaron un 3 para 3 No creo que no estoy atenta por contadoras La contadora está cabuleando Mati, Mati, Mati ¿Dónde cerramos el pacto? ¿Dónde lo cerramos? Al lado de ella Aquí, al lado de ella Y siempre me dicen Ya estoy atento y ya está anotado Pero eso no lo anoto Contadores, contadores, papi Fallo, fallo, fallo Oye, en todo caso, contadora Estábamos al lado tuyo Cerrando el plato Sí, sí, exactamente Ya, pero ¿de qué le dices? ¿Cuáles son las cosas? ¿Eran? Nex, diamante y jade ¿Qué? ¿Qué? Cacha El Dita que no está ni ahí Está además que tú Un torre de papel Oh, oye, sí, es verdad Un torre de papel No, pero... Está bien, sí ¿Eso significa que nunca estima la cola? Oye, Marcio Sí, pero están contemplados Ahí, ahí Oye, pero... ¿Cómo el penhote del casino? A mi se me ocurrió a Neymar Lo inventé yo, se me ocurrió que podría comprar el casinón No creo Yo pensé en una idea Tampoco están en la presencia de eso ¿Cómo? Tiempo y plata Pagaron 90 las chiquillas Oye, espérate Por 10 minutos 10 minutos cada una ¿Cómo? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas tiene disponible? ¿Cuántas chiquillas? Sí, sí Son 5 hoy Ya, yo me agrego Linda la wea Me agrego Es que no había nadie antes Yo me sumo Voy de cabeza No sé si estaba antes Pero es que no había nadie Pero si no quería ir No salió nadie para hablarme Yo te pregunté ahí Y te dije que vaya a ir Ya, ¿con quién? Yo también Yo que así como a jugar Te queda la gatita, la ruia Nueva Una gatita Esa es la rapuña o no? Carne nueva Ah, para que la que estén Te hago las 30 extra Carne nueva Igual se invita a solo Ya, yo me agrego Si Si Ya, voy Ya, listo Listo, vale ¿Lo anotaste de control? Supongo que lo anotaste por control que está ahí al lado Coja Oja Lo están haciendo No, voy a llamar a la ayuda Hasta el nick Hasta el nick Pobre nick Lo echa de menos Igual ¿Te lo echas de menos? Al nick Al nick No, es que la Rebe ha hecho un super buen rol Que es la nueva jefa de guardia La Rebeca La Rebeca que está fuera de guardia Ha hecho un super buen rol De guardia me refiero No le he dicho nada No, es que preguntaste así como me horror Ha dicho ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Ya, que me mami Pelado Callado, pelado Anda a casarte Callado, pelado Pa' allá voy Pa' allá voy, we, pa' allá voy Si, no, no creo Lo que voy a hacer ahora ni cagando Oye, we, fue un elastimo, we Oye, por si acaso, el viernes, we, te han estado invitados, ¿eh? Ahí de verdad, te hay que acertar ahí de... ¿Esto de verdad? De verdad, po Uy, tenemos... ¿O vais a esconder los hueitos de Pascua, we? Te voy a esconder un par de hueitos de Pascua Oye, pero ¿va a ser antes o después del Galaxy? ¿Va a ser antes o después se re-upten en el Galaxy? ¡Buenito! Ah, sí, me acuerdo que me llegó mi parte de invitación Yo no me llegaba nada Vale Uy, yo tampoco Ya, si la invitación se hace en este... esta semana, las quiero Están todos casándose, ¿un? ¿Qué pasa aquí? Sí, no sé quién Ya, ¿tú has diseñado el gráfico para hacerla? Jajaja Yo mismo Imagina casarte Voy a hacer una foto del Rey llama Queen, we Te invito a mi boda, we Jajaja Una foto de violín De violín, de violín Buenos días De violín Buen día, te veis variante con eso ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la consultora que no anda, we? Está enojado, we, si la están molestando todo el rato Y... Podrecito Teniendo la cuenta de Lía No, los dos ¿Y yo qué dijimos? ¿Qué no dijiste, we? Basta, we No, no te preocupes, estoy acostumbrado a la niñería del Mati Ohhhh ¿Y usted va? ¿Usted va? ¿Quién está chiflando dentro de usted? Oiga aquí, ¿tú quién anda chiflando? Eso, ¿quién anda chiflándote? Espérate, espérate ¿Quiere que está botella en la feria? Ahhhh Es que, hermano, el pelo y la voz no se le gestan Oye, más que estamos... Ya cerramos, parece Estamos casi cerrando No, no, cerramos de él No, cerramos de él No me mientas, por favor Yo le hablaba al Nick Pero va a ser la reunión cortita, ¿cierto? Hola, Nick No, si ahora hay reunión, no se preocupen Con razón me dijo que quién soy vos Terminamos ese bar, ¿no? Mira De hecho, ni siquiera hay repartija plata Ah, me sirve No, si por eso, como compro, ya me conocía Ya caché por ti ¿Qué pasa? Cúdala, güey Contador Jada, ya voy por usted, ¿eh? Para volver al... ¿Por qué? No se puede hablar No se puede hablar Y que a medida que se puede tomar el teléfono ¿Por qué ha sido la teléfono? No... Marc, me escriba, compara por favor Voy Ya, ya hablamos Bueno, hablamos Oiga, don Marc Dígame ¿Se puede extender aquí mismo, pero con otra bailarina, o tengo que esperar y hacer fila? Sí, igual puede extender, pero cuando no tengo cola, en realidad. Ya, pero no importa, lo espero, entonces como quiera, cierra esta... Sí, alcanza a pedir el último privado, porque vamos a cerrar ahora. O sea, vamos a cerrar los privados. ¿Cómo se llamaba, Juan? Es una niña nueva. ¿La gatita? ¿La gatita? Sí, con ella. Sí, con ella. Ya. Increíble, Juan. Ya. ¿Sabes qué? Ya te lo extiendo, te tiro. Vale, vale. Te voy a pasar a dejar de verdad. Ya. Venga, quince conmigo, por favor. Quince conmigo, vamos a decirle un par de minutos. Para conocerla. No, no, es para decirle un par de minutos, vamos a decirle a la conozco. Ah, listo. Ahí está. ¿Cómo vas? ¿Gatita? Viene un tiro. Gatita. Dígame. Pasa a la oficina, por favor. Adelante. Me he caído. Oiga, una chica de pelo rojo no pidió un privado conmigo. Sí, sí, tranquila, viene después. ¿Y cómo cuánto? ¿Después del que viene o después de después de después? Viene uno más y después viene ella. Y después viene uno con todas. A ver. ¿Qué está haciendo Río Raro ahí? No me venga a hacer... Vaya la pista. No me gruñe o raro. ¿Y cómo le hago entonces, papi? ¿Cómo quieres que le haga? Después me gruñe si quiere, pero ahora vaya a trabajar. Este es el baile. Este va a ser el tiro. Lo colamos. Ese me tiene un por cinco minutos. La verte porque no se ponga triste. Desde aquí se me desocupo y ahora voy a mandar la jade para acá. Y ahí viene el de la... Tres por diez minutos. Chiquillos, van a quedar para el final ustedes porque están todas chiquillas sueltas y como las pidieron a casi todas. No me calcen muy juntas, güey. Marc, tenemos que hablar, güey. Sí, sí, güey. No, no, no. Quema con una compensación, güey. Para hacerme esperar, güey. Pero se están pidiendo, también están pidiendo todas las chiquillas. No, 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 no por eso, güey. Porque no me hablaste, güey. Ah, de eso. Ya, cinco minutos más. A ver, ganó cinco minutos más, güey. Te demoraste mucho, güey. Le regalo unos traguitos de cortesía. No, no, no. ¿Para qué? Si te lo estás con el Galaxy. Unos fuguitos. Cinco minutos más, güey. Cinco minutos más, güey. Unos fuguitos. Cinco minutos más, güey. Se evita Kiss. La voy a buscar para que la viese al cliente. Voy a evitar, ya, bueno. Tindalomo, güey. Está bien, está bien. Trabajo, 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 trabajo. Espérame. Voy, voy el tiro. Déjame desocupar el peón. Permiso, muchachos. Ahí está. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Me parece. Vaya a la pista, Chris. Ah, perdón. Ahí está. Gracias. Gracias. Dígame. Ya cierran en un rato, ¿no? Sí, estamos ajedrando los últimos pruebas. Ah, ok. Bueno, porque quería pedir otro, pero ya se cierra. ¿Con quién le gustaría pasar? No me acuerdo. Era la muchacha que tenía el pelo blanco y abajo rojo. No sé. No me acuerdo. ¿Era colombiana? Eh, voy afuera y escucharlo. Ya, ya, ahí ves. Dale. ¿Pero puedo pedirte un último? Sí, sí, sí. Claro. Dale, dale, vuelvo. Estoy en baño acá, güey. Ya, ¿cuánto ahora? Dime. Dale, tengo un obediente con la jade, sí. ¿Dos? Sí, tengo otro más. Ah, Shushen. ¿Usted con quién va, amigo? No, yo no he ido con nadie. ¿El mismo caballero? ¿Yo? Sí, es para el rail. ¿Por? ¿Cuánto ahora? Con la señorita gatita. Ya, la de cuando. ¿Usted no va a pagar? Sí, yo lo pago. Ok, ¿cuánto rato con la gatita? Hágame el corona. ¿Cuánto rato no la escuché? No tengo idea. ¿Cuánto quiere estar rescadido? Cinco minutos son quince mil y diez minutos son treinta, Dani. ¿Qué te dice si lo cobre? No la escuché. Quince mil los cinco minutos y treinta mil los diez. Ya, dame el de tres. El de diez. Ya. Me encanta sacarle el plato a usted. Ahí está. Sí, pero después se me pone a reclamar de que ya estamos cerrando y le gusta que haces esta tarde. Ahí está, chico. ¿Qué te está haciendo en el negocio este grupo? Es parte de su trabajo y se le paga bien, por si acaso. Debería estar, te haré la agradecida contigo, Dani. Ahí está, recibió. Le agradecemos con dinero, sí, siempre la contará. Contará, ¿lo anotó? ¿Cola? Ya, tengo uno pendiente de la Jade que es tuyo, parece, ¿no? Sí. Ya, acompáñame. Tengo una duda. ¿Jade? Espérame, déjame adelantar el tiempo. ¿Quién? Jade, 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 oficina. No, 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 no. Acá, acá el grande, el grande, el grande. Jade, el grande. Acá, acá el grande, sí, 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 sí. pero jefe como le pasan esas cosas escuché la voz ¿qué pasó? acá no hay nadie ya vi que entramos adelante ¿qué le pasó? no bailamos hasta el baile ahora vienen los de la se me salió a la oficina y pasa el grupo de las chiquillas ¿qué dudas tenís? voy a ir a buscar a las chiquillas de camisita ¿ah, hubo un cambio de oficina? ¿que no me avisó? no, no, no yo me equivoqué, es que la llevé a la oficina pero estaba ocupada y me acordé de hecho voy a subir a la oficina ahora espérame gatita voy por usted permiso sin mi auto va encima ¿me lo están peleando en vez de aprovechar el tiempo? no, no no, sí, sí nos conocemos ya gatita muchas gracias ya bueno chao que estés bien oye Marc ¿cuánto queda de evento? tienen privados pendientes ya estamos cerrando los privados pero todavía quedan privados pendientes ¿a usted le quedan de hecho? ¿a mí? sí, sí le quedan ¿con quién? muera de vieja y no de zapate vaya para afuera el caño por mientras jajaja 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 vamos por acá jajaja 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 van con diamante ¿no? ahora es uno solamente Marc ¿cómo? ahora solamente voy a entrar yo ¿ya? ya pero el dinero ya lo mismo no, ¿en serio? ¿le puedo hacer la devolución? no se brujo ¿empiezo a despachar? el grande u oficina ¿cuánto me había dicho usted? 10 minutos con diamante ya y usted eran 3 y le había cobrado 70 ya le devolvo ¿su cuenta con él? 1,6 con él 70 iban a ser 30 no, se le devolvo 40 ahí está, ¿lo recibió? vale eh oficina oficina diamante oficina ¿quién se va a despachar? sí, de hecho los que eh sí, los que no tienen privados pendientes sí ya ¿se le fueron los amigos por mientras? disculpe la tardanza no, no no se preocupe tenemos mucha cola en privado adelante vamos a baile vamos a una vamos a baile 40.000 110 minutos con la diamante y ya tengo que saber 40 lucas de acá ¿cuánto ahora no sabe el PRI de la gatita? ah, verdad ya sí ¿cuánto ahora? antes de que me digas nada anótale 15.000 más a la gatita le extendieron y me cambiaron delante ya ahora sí señor cuénteme hola, hola ¿cómo le va? todo bien ¿y tú? bien disfrutando aquí del ambiente compadre me parece sí oye me gustaría unos 5 minutos con la señorita Nix claro ¿sí? ¿podrías programar? vale lo dejo anotado vale, perfecto ahí está hecho el cobro amigo eh, a ver ay, ¿dónde es que veo eso? en su aplicación móvil en su web de ser cobro sí, aquí está, aquí está ya ahí está compadre perfecto ya, ¿con todo lo bien anotado de la gatita? ese no lo tení porque me acordé recién de decirte pero son 15.000 de la gatita eh, sí está anotado jefe está anotado ya, listo ¿qué pasa? estoy mirando en carajo ¿qué pasa? oye, basta basta de esa web ¿por qué no, web? porque eso es algo personal mío un error un error mío no tiene que ver con el local ya, entonces ¿cuánto? un 5 minutos más ¿qué me parece? ya va a haber por 4 ya pagaste, web 20k ya, me parece ya, dale, web ya se cubre un poco ahí está ya, 15 minutos pero están por el final ya listo listo verdad también se lo estoy avisando son 30 nomás en total en vez de esos 70 que había pagado ¿con diamante es esto? con diamante, sí ya, ahora ¿qué acaba de hacer? si quiere puede esperar un poco más allá ya, ¿me aviso ahí? sí, yo lo aviso yo lo aviso no se preocupe ya, ahora lo que acabo de hacer es de los 120 que nos pagaron todos ellos ya, me está sacando en cara una wea así que les vamos a dar 15, o sea, 5 minutos más y me pago 20 lucas extra o sea, son 140 dividido 4 ahí te lo dejo un número impar adiós o sea, no impar pero no cerró juguete me voy ¿qué pasa? ¿ya vio la hora? sí, vi la hora hay pruebas pendientes como siempre no estaba vendiendo más pruebas ayer ¿a usted está atendiendo a sus clientes, no? ¿cómo? ¿está atendido? por ejemplo si yo le pregunto a este humilde caballero ¿está atendido? ¿está un juguito? supone que el local ya está cerrado eh, ¿quién me ha atendido? la señorita ahí, ahí la contadora no, no, no todo me ha atendido la consulté cuando ya había comprado pero me atendido todavía no termino me quedan como 20 minutos todavía tenis fila con los privados sí, sí, todavía tengo privada en fila vale, chau ¿sigues estando privado? no, no, ya cerramos con los privados oye oye ¿usted ya no te escuché mi nombre o el soportador? ¿usted ya no te escuché mi nombre? la soportadora ¿no es que es grande de ellos? no, creo ah, ¿por qué? ah, y el de ese pelado que va a pasar que va a pasar con la Nyx ya, me va a alcanzar casi justo señor Mar dígame quería pedirle un favorcito cuente ¿dónde necesaria que se reí? dígame es que un tema medio complicado porque ya sé eso es política ya, ya, disculpeme señorita Reca lo que pasa es que hay un sujeto allá que le gusta una señora quiere entrar cerramos los privados ya justamente por eso le estoy pidiendo decepción ¿con quién? ¿con quién la prueba? con Javi con Javi con Javi y un ratito no más si el niño es tímido pero lo quiere ya a ver y allá está venga compáñame por favor si lo veo espérame déjame saber una pequeña cuenta esperá dame un segundo ya la Javi se me se ocupa ahora en un minuto solo me cae el privado grande espérame pero si todo el mundo se sabe su nombre eh ¿cuánta ahora? dígame eh solo nos queda el muchacho peladito que está allá que va con 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 el que estaba ahí con bolso el que está ahí al fondo en la pared con Yomel el que pidió recién no primero viene el rey que fue el que le pagó el Dani con la gatita después vienen los chicos de hecho los chicos vienen las de en realidad pero lo van a hacer los chicos van para el último porque viene el 94 sí el rey y el muchacho de blanco nadie va con la Jade ¿cierto? de esos de esos no pero viene el grupal con la Jade sí 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 pero es que igual va a estar ocupada en ese rato va a estar ocupada la gatita ah sí ya espérame entonces viene no entendís ni una hueá de nuevo resúmenlo el rey ¿quién chucha es el rey? mi amigo hueón el que le pagó el Dani al rey ya y ese va con la gatita ya ese va con la gatita y el muchacho de carita esa como calavera en la cara que va con ese va con la diamante ya ya listo entonces vamos a pasar esos dos juntos ahora y después viene el grupal de los chiquillos listo gracias gracias yo lo acompaño no va con la diamante va con la Nyx discúlpame ok copiado ya se lo aceptamos este el sujeto agarra el cobro agarra el cobro ya ¿cuánto cinco minutos ya estamos cerrando si vale mira pues esto me lo he de ser bueno ahí está ya está recibe lo voy a hacer pasar el tiro porque me va a calzar justo dame un segundo lo vengo a buscar eh Jade te voy a buscar ¿qué pasó al final con ellos? los vendí los vendí si ya si si no se acordaron no se acordaron ya mira ya mira ya mira ya mira no me voy no me voy vamos por acá muchachos por favor eso voy a invitar vístete por favor vístete no me voy a liar ahí no me voy a liar ahí está bien lo bueno es que aquí en esto va a cenar muchas gracias muchas gracias chau chau oiga pero yo me acuerdo que usted me pego una vez Jade cuando me conoció me pego Jade quédese 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 con más gente no los viste no no cachau yo no he dicho nada yo no he dicho nada yo no he dicho nada ¿qué? yo también tengo leto ¿puedo ponerle el telato especial o no? eh bueno ya estaba eh no todavía no siguiente chica ah pase no no va a ir la cantidad de personas uno hasta el baile 15.000 tiempo 5 minutos con la línea este se me coloco que en realidad debería pasar el otro con la gatita pero lo tengo ahora en un minuto en el camarín podríamos hacer un camarín bueno, todos los pajaros entero los batidos alimentan o no? vamos a dar una aguita una aguita malo la agua de batido oye, oye, basta lo quiero terminar en San Miguel en una cosa que hueá contá, ahora quién es su amigo esa hueá, pura envidia porque no pudiste ir hoy día basta la podéis cambiar por jugo? cantar, ¿qué va a pasar con la gatita? también verá por jugo ya, 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 tengo que buscar el tiro se están tirando las personas por acá pura gente, falta respeto en esta hueá voy por usted, diamante ¿Ves? Se hace de donde le cubre la besa, le muerde el labio inferior Permiso Interrumpo Todo bien Me parece Vamos, amiga Claro Espero que haya disfrutado Usted, diamante, no se vaya a ningún lado Vaya a la pista nomás Muchas gracias Gatita Gatita También se me ha olvidado Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Gatita Puta que ando regalón hoy día Así parece Dígame Pasa a la oficina, por favor Ven enseguida Adelante Oficina Oficina No baila Cantiga 1 Custa el baile 5 minutos Perdón 5 5 Este pago 10 Me estoy jodiendo Cuanto ahora Con la gatita Era de 10 ¿Cierto? Sí, sí Es de 10 Ah, me voy a cancelar Pues entonces Está bien calculado 10 Y la Gatita Ya, chicas Me queda Uno pendiente De la Nyx Que la voy a pasar a buscar En un minuto Y después viene el grupal Aún no, Nyx Yo le aviso Yo le aviso Está quedando la zorra afuera Sí, sí Cache Yo creo que eso Eso que está pasando afuera Tiene que igual Especificarlo Si quiere vender el vanilla ¿No? Eso le baja el precio No, po Le da adrenalina al local No, aquí no Sí, porque se mete un privado Y no sabe si va a ser Su último privado Ah, listo Le sube la grupalía No, está bien Está bien ¿Qué anda con los precios Cruzados? A ver, ¿qué quiere? ¿Cómo que va a vender? ¿Dónde está su chapa? Primero que nada Ah, se está pegando El show de siempre Coral, tranquilo ¿Dónde está su chapita? ¿Dónde está tu chapita? ¿En serio? Eh, Mar? Dígame Por favor, que se queden Todo adentro Ya, ok Nadie sale Hay balazos peligrosos afuera Muchachos, cuidado ¿Sabes lo que me parece impresionante? Sube a 25 millones de vanilla Dígame ¿Por qué? ¿Por qué hay balazos afuera? Adrenalina pura No, qué impresionado Que usted engayó mal de guardia ¿Qué voy a ir? Contrataciones, fútbol Pero si él no viene aquí a ser guardia El mundo da muchas vueltas No, pues perdimos un cliente No Oiga amigo, ¿qué lado? Quédese por aquí Ahora lo vengo a buscar Dime un segundo Ya, ya Voy por ustedes Dime esa encarnar Vamos Vamos Bien, relacionado Bien, relacionado Viene, viene, viene Bien, seание Bueno, ya Queda de solo Vamos Vamos Se salvo Se salvo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De outright De Botha Jajajaja Venga, por acá ¡Que le vayó bien! ¡Bravo, bravo! ¡Eso! ¡Qué felicidad, weón! Una vez que entrás, nunca vas a volver a salir, weón Nyx Nyx va a ser el privado grande, por favor ¡No lo creo! ¡No, no, no! ¡Eh, qué estáis haciendo! ¡No, es que no sé cómo... ¿Qué estáis haciendo? ¡Venga, por acá, pero! Acá, 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 acá Acá Viene enseguida la señorita ¿Qué? Viene enseguida la señorita, espérala por ahí Ay, verdad, ni me acordaba ya ¡Ah, ahí está! Ya Se me subió la gatita en 7 minutos y este se me subió en 5 Sí, estamos viendo Con esto del baile, 15.000 Tiempo 5 minutos No me creería ese, weón No, no sé si, me aprobaron en el proyecto No, pero digo, no la idea ¿Ese de cuánta era gente ahí? ¡Ah, la querís llevar al cárter! Se demoró en el tiquilala Oye, ¿abrió el cárter o no? ¿Ustedes me quieren llevar para el cárter? Eh, parece que sí, se abrió Aquí ya no estuvo, debería No, 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 no ¿Cómo parece que sí? Creo que ahí faltaba tu primer día de trabajo, weón No, yo me doy todo ¿Ves, chá? Ah Ah, no estoy poniendo la versión ¿Cómo le fue? Eh, bien, igual O sea, no sé cómo habrá ido hoy día Pero los otros días a todos, ¿no? ¿Y qué día abren? Eh, lunes y viernes No hay media nada Este es el día que se pusieron transesos con el Alexpo Oye, cuéntame ahora El que pasó ahora con la Nyx ¿Eran 5 o 10 minutos? Era una hora Ya, ok Ya, estamos casi meses ¿Una hora? ¿Cuánto salen una hora? 15 millones ¿15 millones? ¿Tan barato? No, más, más, dale, 10 por favor Oye, pero hablando en serio ¿1, 1 hora? ¿1, 180 por 1 hora? 180, 1 hora 60,000 por 3 Oye, malcaleta Pero no me conviene venderle un privado a una sola persona por tanto rato ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque me ocupo un privado y de repente entran grupales que me dan más por menos tiempo Exacto ¿Y si la buena fue esta jugosa? Sharkmine Creí que harto hasta las 3 de la mañana, cabrón Sí Ya, pero después voy a seguir Va a haber un estepicursor girando por aquí No hay nadie ¿Una estepicursor? ¿Una estepicursor? Esas páginas del desierto que salen robando Ah, ya, 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 ya caché ¿Puedes salir solo? Me estoy solo y con alguien que te odia No, no puedo gastar tanto ¿Ya te preocupó si las tibias tenían hambre o sed? Eh, sí, obvio Les di de todo Siempre alimento De hecho, yo no me he alimentado Permiso Necesito Le quieren preguntar algo, pero le dan miedito No, yo no, yo no No, sin miedo al éxito acá Acá, no, le tengo miedo al éxito yo Mati, ven Oye, Mati Oye, Mati Lo que pasa es que el Mati Le hace un proyecto Y necesita plata Y el otro Un proyecto de ProSec Yo no me acerco, yo no me acerco Yo no me acerco, yo no me acerco ¿Cómo que no? No, es que él anda diciendo Que él me echó Y desde ahí que se le da la boca con hueco Tú Que eres el loco con el que trabajas ¿Y tú? Chao, cuídense, gracias Chao, muchas gracias Chao, chao, chao Chao, ya te cuídense Chao Chao La cosa es que yo trabajaba Y cuando hacía los coros En la tarde y todo Nunca había un peso de esos coros Porque Como que Hacía los depósitos Y desaparecían mágicamente Y a los dos o tres días Lo que aparecía con autos nuevos La otra vez apareció con una casa de un millón Ah, mira, se parece a quien de allá ¿En serio? Se parece a quien de allá Que de repente apareció con autos nuevos Con una casa de un millón Sí Con autos de un millón Y casa de un millón Sí No sé ¿Y cómo pasa eso? No sé No sé ¿En qué están trabajando? Ah, pero esa parece la plata de la empresa, ¿no? La plata de la empresa, no sé La plata de la empresa no desapareció con un auto Que se supone que se iba a rezar Que al final no se riscó Nada, va a ser plata Ah, ¿verdad? Que yo estoy yendo ¿Se acuerdan de lo que compró? Eso la compré de mi bolsillo La compré ¿Ale? 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 Dígame usted Pues si usted la contó ahora Dígame yo mal Eh, le digo nomás al DJ que se va a llamar ¿Cómo, cómo? Que llama a retiro Vaya nomás, doña Mal Sí, sí, ya estamos pasados ahora Vale Cuídese, doña Mal Muchas gracias Chao, doña Mal Chao Chao Cuídese, muero Cuídese Vamos a ver, doña Mal ¿Vale le va a estar, doña Mal? ¿Qué pagaba usted, doña Mal? Vale Eh, ¿al DJ lo libero nomás? Sí, también, también Porfa, yo duele la cabeza ¿Qué te dejaron? Y como Como solo Ah, se lo ha pasado Ah, nos voy a ir Estamos los dos aquí Voy por usted, Nix Dígame, señor Mar Estamos listos, muchachos, amigo mío Sí, señor Mar Eh, bastante placentero Me dio clase de cómo sentarme Pero no me pude sentarme Estuvo complicado Ya se puede ser Ya, ya va a aprender Sí, chico padre ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dígame Eh, ¿para dónde? Eh, ¿para dónde? Por acá, amigo Pelaito Ya estamos cerrando ya Por acá, por favor, que ya cerramos el local Ya, compadre No, fue más lo que traté de sentarme que lo que tuve Uy, tú tienes que haber entrenado Sí, no, güey, no sabía nada de eso Muchas gracias Pero bueno, bro, muchísimas gracias Un placer, de verdad Chao, chao, un gusto Nos vemos, loco, bendiciones ¿Cómo le fue llamar hoy día en su primer día de trabajo? Eh, estábamos bien ¿Yondel? ¿Qué ha pasado? ¿Yondel? Estamos en contacto, amigo mío No vemos, loco, bendiciones No vemos Voy por usted, gatita Y dejé el privado Grubal ¿Esto todavía se cambió de ropa? Permiso ¿Ya terminó? Estamos listos, así Ya Te espero O sea, espérame afuera Y nos vamos juntos ¿Ya terminó el evento o todavía no? Les queda un privado grande ¿Pero es necesario que esté bailando? Venga, venga al privado grande usted Ya Chicas Diamante, Nyx, Gatita y Jade, por favor al privado grande Y Kiss ya se puede cambiar si quiere y sale acá con nosotros Ya chiquillos Vengan, ven ustedes Vamos, estamos campeando, vamos Voy a mi primer privado Qué bacán, ¿eh? Primero, tío ¿Dónde? Acá, acá Hola, buenas, chiquillos Buenas ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué le da por acá se está? Sí, 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 sí Acómodense, no más, muchachos Todos separados, todos los pueden ir separados Acómodense, acómodense Permiso ¿Dónde está el delpache? El delpache, oye, pero el delpache ¿Cómo se... el tema del pago y todo eso? Ahora cuando termine este privado lo repartimos todos los temas Ya, vale Chucha, no te escuché nada, pero nos vemos mañana Ya, ¿conta ahora? ¿Tiene ganas de adelantar el tiempo? Tengo ganas de ir a pegarme mi pestañada No, adelanta el tiempo mejor ¿Cómo qué? A ver, cálculo y lo deja listo Hay un privado de 15 minutos que es el último ¿Por qué no se pega su pestañada después cuando nos vayamos todos? ¿Por qué? ¿Qué se prende la hora? Por eso, haga la contabilidad rápido y si le sobra tiempo, hace la pestañada O... hago la pestañada primero Menos 10.000 No creo A ver, a cambiar ropa y vuelvo a estirar Bueno, vaya nomás ¿Y cómo le ha ido hoy día? Bien Yo llegué tarde Al principio estuve medio lento, pero... ¿Verdad? No te incluyeron Llegué y ya se estaban yendo Ya habían disfrutado todo Sí Ah, ok No, pero creo que nos fue bien igual Bueno, bueno Le faltaban hartas pelarinas Sí 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 La Dalia, la viuda, se nos cae hoy día La... La Empe también Así que ahí teníamos que parchar con una chiquilla nueva Quieren acerruchando el piso, por cierto Ah, ya eran acerruchando el piso Sí La chiquira aquí, la que falta un día, tiene peligro Ah, tiene harta... ¿Cómo se llama? Eh... Te manda a laborar Pero las chicas nuevas partan en 40, ¿cierto? 40% sí Todas chicas nuevas, contratadas, porque quiero 40% Las nuevas no las vi Todavía he escuchado unos nombres medio ahí Sí, la Kiss y la Gatita Ah Supondré que Cleston y... Y Alexander Las probaron, las probaron ya Fue lo primero que hicieron Me imagino Estas ahora están furiosas, pero las dos están allá Enojadas ya, porque no me saco todo Delante la vi revisando el reloj Que se me alarga ahora con la cuestión de las colas Los privados, se me alarga la Gatita Hace falta ahí más... Más solitas Sí, esa es la cuestión Sí, si nos faltan privados más que nada Y no la consultaba ahí con Ben Yo soy el arquitecto Tres semanas Tres semanas se van a demorar No, pero pregunté algo Pregunté algo y te dicen tres semanas para consultarlo Después vais y dicen tres semanas para analizarlo Y después vais y tres semanas para hacerlo O sea, como un año y medio más más o menos Claro, como un año y medio más o menos La cagó, como tanto No, si se demoran Bueno, con ustedes se demoran ¿Cuánto con el karting? Tres meses ¿Viste, Juan? Sí, se demoran caletas No, sí Es verdad, es verdad Pero para consultarlo Tres semanas No, no ha sido un ex ejercicio Mía en realidad Pero... Ah, no, pero igual Tente consultarlo y que Tenga una respuesta Es que nosotros ya Cualquier hueca Estamos acostumbrados Que nos digan tres semanas El tiro Oiga, usted, venga para acá Está bien de la hora Está bien de la hora ¿Qué hora es? Una de cuarenta y tres de la mañana Hora de laburar Muy bien No Si yo le pregunto si a este cliente Está bien de comida y bien de sed ¿Lo atendió? El local debía haber cerrado hace cuarenta y tres minutos ¿Cómo te atendió? Bien, pues ¿cómo te atendió? Sí, es de temperamento privado No, es de hecho Eso, no se robe los palos ahí, don Yval Hola, Marco Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien Aquí terminando casi Sí, ¿cómo? ¿Qué tal le parece hoy día? Estaba tratando de ir mejorando Estuvo bueno, no, la música estuvo perfecta, bueno, todo bien. Ah, muchas gracias. Oye, te quería hacer una pregunta, ¿cómo así va a acomodar tan perfecta la radio ahí? En esa esquinita. No sé, bueno, creo que está como media atornilla ahí. Desde que yo llegué, es de los antiguos, oye. Igual tú traes otra por si acaso, ¿no? Sí, pues yo siempre ando trayendo, generalmente traigo dos. Ya, y esos son en caso de emergencia que se echa a perder la que está ahí, ¿no? Sí, porque, bueno, principalmente lo hago para ir mezclando sin que se denote, ¿cachai? Ah, ya. Siempre trabajo con dos radios. Y en este caso ahora, por ejemplo, desapareció una. Entonces, por eso tengo una tercera y ahí voy a suplirla. Ah, ya, bueno. Se me hace más fácil el trabajo, sí. Se me hace más fácil el trabajo y así también para los clientes que no escuchan esa pausa. Claro, la pausa incómoda que queda entre canción y canción. Sí, pues. Está bien, güey. Buena jugada ahí. Sí, implementé eso en la ciudad y he visto varios ya que la están usando, pero bueno, sí. Pero están copiando las DJs. Pero es mejor, pues. Es que mientras no implementen un mejor sistema de sonido en la ciudad, güey, es lo que hay que hacer, pues hay que arreglársela. Es lo único que hay que hacer. Sí, en realidad el sistema de sonido es guatea, guatea, galeta. Sí. Es difícil la pega en los DJs. Pero hay que ingeniársela, ¿no? Por eso está el cerebro para ingeniársela. Exactamente. O el chat GPT. Exacto. Oye, chuta, qué lata lo que está pasando eso que andan disparando y esas cosas. Qué cara quedó yo, ¿no, caché? Escuché los balazos nomás adentro. Sí, sí. Yo también algo caché que dispararon a uno de los muchachos acá con un franco tirador, al parecer, en el brazo. Sí, ¿en serio? Sí. Uy, ¿a quién es uno de los guardias? ¿A quién? ¿O uno de los asistentes? No, a uno de los asistentes, sí. A ver, no recuerdo cómo se llama, soy malo para los nombres, pero... ¿Con un franco tirador? Sí. Uf, una amiga, ¿eh? Ojalá que Diosito lo castigue. Yo creo que sí. Ah, pero puedo decir, claro, un franco de casa, vos. Sí, vos. Ah, sí. Puede ser un malol ahí, el payasito. No, sí, eso parece que Dios les cae el toque a eso. Sí, tengo entendido que sí. Así que... Nada que hacer por la otra vez, también pasó algo parecido y yo estaba justo acá, esperando para entrar, pues fui corriendo para allá. ¿A Zapier? No, para... Para ir a lograr identificarlos, pues salieron arrancando. Mira lo bueno. No sé, aquí, aquel, como vimos aquí en Barrios Bajos, igual... Muestra como la entradita de Barrios Bajos, pero... Puta, miré un poco, vaya ahí está la zorra. Es muy peregrasos, igual por... Más pa' Listo, contadora, vaya la mano. Oye, ¿de quién es ese auto? Este es de la... De una de las chiquillas de las meseras. A ver, que justo tengo el mío abajo. Ah, le voy a avisar. Claro. Ya, gracias, Marta. ¿Qué pasa? ¿Coral? Eh... ¿A usted no le gusta ponerle el capítulo a autos? Porque hay un cliente que tiene su... Auto abajo. No, porque... Y... Ya. Estamos listos. La contabilidad está lista. Nos quedan 7 minutos de privado nomás, chiquillos, y... Y ya estamos. Eh... Sí, tengo que pagarle a la contadora... A... A... ¿Ya le pagó Gis? Sí, sí, sí. Faltarían así los privados. Claro. Y... Ya estaríamos casi listos con eso. Ya, listo. Gracias. Oye, yo mal... Gracias. Yo mal aguja... En una... Me pegaron sin querer. Y yo mal al tiro ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Dijeron... No sé qué te voy a llamar. Jejeje. Ah, pero saltó al tiro. Sí, sí, sí. Está atento, qué bueno. Oye, Tomás... Lo vi ahí... ¿Puedo verlo? No creo. Eh, no, pero qué bueno que... No, pero ya... Ya está fuera de la tablet ya. Ah, ya qué bueno. Oye, un güey... Ayer estaba... No sé cómo pasó un pito... Se estaba fumando un pito allá... Lo apagó en el escenario... Lo dejó ahí... Y yo viendo ahí... Si Tomás hacía algo... Y me soñó una güey. Una güey. Se fumó el pito... Al frente de las bailarinas... Y lo apagó en el escenario el güey. No. Tu patador, ¿no? Sí. ¿Ese fue el que usted recomendó? Ah, sí es, po. No sé por las recomendaciones. Puro pituto esta güey. Puro pituto. ¿Oye? No. Está ahí tumbó. No, yo tampoco te destruía. De hecho, quisiera hablarte sobre eso, Marco. ¿Sabes qué qué? Después... Después si... O si quería el tiro... Claro. ¿Cómo te veis tú con esto? No te voy a mentir. Pero... Hoy día con lo que pasó respecto a la falta de bailarina y guardia... Te vi... Te vi... Súper... No, no. No tenía ganas de ser ni una güey. De hecho, estuvo a punto de... No, de inasistir. Pero al final vine igual. Pero... La verdad es que... Me la bajó bastante. O sea, ya... Estaba como medio desganado. Y... Empecé a cachar la inasistencia. Empecé a cachar que había, bueno... Mucha güeya que hacer. Y la verdad que medio paja. Y bueno, te agradezco mucho de que hoy día te hayas jugado por ese lado. Y hayas buscado a la gente que correspondía para marchar. Porque eso, la verdad, nos salvó la noche. Así que... Súper buen trabajo hiciste tú hoy día. Y es todo tu mérito. Pero... Y yo me lamento por... O sea, me disculpo en realidad por no haber sido tan partícipe de la cuestión. Pero la verdad... Estoy medio choreado de la situación. Del local. Del vanilla. De... De varias cosas, la verdad. Yo... Oh, me dejaste para cagar. No me agradezco. Buscado así. Pero bueno, te estoy diciendo que lo hiciste bien. Buen trabajo. Y tomaste las riendas del asunto. Y está muy bien hecho. Me tocó el... Me tocó el corazoncito. No se va a decir. Está bien. Si cuando corresponde hay que hacerlo. Eh... Y quería igual hablarte sobre eso. Estoy... Creo que yo también estoy... Mea chata de la situación. Y bueno, venía igual hace rato así como... Guardándome careta de cosas. Como... Como... Eh... No sé, pues... Hacer este tipo de... De cositas por detrás. De... De trabajar así. Y que... Sentía igual que tú no lo veías. O sea. Ya. Mira. Entonces... Me fue afectando un poco la psique. Eso... Mira. La verdad. Yo estuve súper descontento contigo un tiempo. Hasta un tiempo hasta ahora. Yo creo que por lo menos las últimas dos semanas. Las últimas cuatro o cinco aperturas. Ahí estaba mucho más pendiente. Mucho más atenta. Ahí estaba mucho más trabajando. Mucho más a la par. Haciendo varias cosas. Y eso lo valoro. Pero... Yo creo que desde ese momento... Yo no te... Yo no te he hueleado tanto la verdad. Es que lo que pasa es que hace como... Una semana... Eh... Pasó la hueá del Nick. Y ahí... Ahí yo... Me comí bastante... Palabras culias tuyas. O sea. Que... Que... Igual me dejaron pensando respecto a cómo me sentí. Pero... O sea. Con lo del Nick. En realidad. Tú sabés que yo lo agarré más con él. Porque era una cosa que yo había hablado con él. Y que él me tenía que avisar a mí. Que él se había tratado de descartar con lo tuyo. Y yo lo hice pasar más o menos desapercibido. Te lo dije igual. Que tú sabías hace tiempo. Pero en realidad la responsabilidad era del Nick. Y después se lo hice saber cuando conversé con él. O sea. Él... Su responsabilidad era ir a avisarme a mí. No a ti. No a terceros. Y no cabunear por ahí. Y que todo el mundo lo supiera menos yo. Y yo se lo hice saber al Nick. Y él me terminó pidiendo disculpas por eso. Y yo ya le olvidé esa cuestión. O sea. Tu parte de la responsabilidad no era completamente tuya. El Anton sabés que me está llamando de nuevo para venir a conversar no sé qué hueá. Tiene que la chu... Perdón. Eh... Jajaja. Pero... Eso. Es el Anton. ¿Cómo lo colgo sin que se dé cuenta que lo iba a colgar? No, no se fue. ¿Tienes que dejar de esperar nomás? Sí, sí. Pero... ¿No te molesta el serio mientras yo te hago? No. De hecho lo estoy ignorando ya. Perfecto. No, no. Pero es eso. Creo... Y creo que me... Me corto. En algún punto me he comenzado a saturar. Tal vez que te hace. Pero mal. Y... Y... He pensado en... Quizás pedir vacaciones, cachai. Sí, pero no sé en qué momento porque... Quiero hacerlo y que a la cagada algún punto y... Y... Puta, no quiero dejarte solo en ese sentido. ¿Sí? Eh... Sí, es que... La verdad yo también he estado pensando en lo mismo. Para mí. Pero... Eh... Yo siento que los dos somos parte importante de esta cuestión. Y sobre todo tú ahora que le estás poniendo más cara a la hueá. Yo sé que puede ser más estresante de tu parte. Eh... Pero si... O sea, ya sería como la desmotivación máxima si tú te vas a ir de vacaciones. Es como para mí por lo menos. Yo quiero que tú sepas que yo hoy día vine para acá por mantener el local. En cierta parte por respetarte a ti también. Por no dejarte con todo el cargo, cachai. Por hacer mi parte de la pega. Pero yo muchas ganas de... Así como de seguir en la hueá no tengo así. Pero... Tú no... Entonces no veís como futuro... Sí, es que... Porque por ejemplo... Estando acá me motivo de nuevo, cachai. Pero no es una motivación como que tenga de... Despertarme. Hacer cosas por venir la como antes, cachai. O buscar gente nueva, cachai. Empezar a agregar gente al correo. Hacer los contratos. Que es una pega que te he llevado tú. Y eso también lo valoro harto. Que es paja la hueá. Pero... Bueno... Me siento desmotivado. Y ahora trabajando acá de nuevo. Sí, como que me vuelven las ganas. Y con por ejemplo... La apertura que planeamos por el jueves. Que le despedí al pelado. Pienso estar presente. De hecho, organizarla bien. Que sea bonito. El Aiden me ofrece otra cosa. Ahora un evento. Que lo tenemos que conversar. Pero... En general... ¿Qué le pasa? ¿Le ofrece algo? ¿A usted se le ofrece algo? ¿A usted se le ofrece algo? Voy a sacar agüita, pues. ¿Qué dire que me decís? Vejate. Que ya era lo final. No creo que de nuevo se oiga de este palpo. ¿Cierto? No, no. ¿Ahí? No, no, no. Oiga... Voy a decir algo. Ve, ve. La Nyx... Que quitaba del escenario... A la gente que estaba hablando fuerte. Chiquilla, termino el prio, voy por ustedes Ya muchachos, vamos desocupando el subgucho por favor Gracias muchachos Chiquilla, cuídense Cuídense chiquilla, nos vemos ¿Quién me habló? Yo Nick ¿Quién me dijo? Ya, dejé su número de cuenta en el correo, por favor Para que le transfieran El número de cuenta correcto, por favor, no sea como diamante, muchas gracias De nada Ya, dejé su número de cuenta y referí a un pelado culio que está en las telas ¿Vais a hacer reunión, Mark? Eh, sí ¿Ya te espero entonces? Ya Sí, 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 espérame y lo vemos Bueno, te voy a hacer cortito la reunión, te voy a contar hoy, ya tiene todo Dale Ya ¿Te acompaño yo, güey? Re, estamos listos, entremos a reunión nueva Ok Disculpe, 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 disculpe Hasta luego, disculpe, está viendo algo en la del tirito Nos veo a tomar ¡A la puerta, mierda! ¡A la puerta, mierda! ¡Dime! ¿No podemos salir? Sí, sí, sí Ahora sí pueden salir todas Sí un peor en un canal, dime ah, si lo vi lo transferimos ya me falta la contadora bueno, si no saben Tomás presentó su carta de renuncia después de un increíble debut y despedida muy malo gracias por la recomendación acá de nuestra compañera y en su lugar no lo recomendé nunca dije contratenlo él vino a la entrevista nomás cuéstrame algo que compré y que yo lo recomendé se las mando al correo bueno, en cuanto al día ¿cómo lo vieron las chiquillas nuevas? ¿cómo lo pasaron en su nuevo trabajo? en primera experiencia acá ¿cómo lo vieron Gatita y Kiss? de nada, bastante buena la verdad ¿y usted Gatita? al principio igual me sentía algo un poco incómoda porque como la primera vez que bailo todo eso pero ya después como del primer privado ya me agarró bueno ya me solté ya en cuanto a los clientes ¿cómo se portaron con usted en los privados? ¿alguna cosa rara? ¿alguna palabra desmedida? ¿pasado de la raya? bastante respetuoso ya, muy bien eso es importante recuerden que tienen códigos que me lo dijo que se lo había explicado Jade antes por si ocurre cualquier problema en los privados nosotros las vamos a atender y las ayudamos con eso bien en cuanto a dinero teníamos 200.000 un poquito menos de hecho hicimos casi 950.000 hoy día no estuvo para nada mal no es nuestro mejor día pero cercano al millón siempre es bueno siento que los privados estuvieron bastante parejos hoy día a todos les tocó bastante privado así que la plata yo creo que va a estar vamos a estar esperando ahí en el correo para que manden la tabla bien ¿las chicas están en el correo? no ¿las chicas nuevas? no, no es que no podía yo meterla ya Coral ¿te puede encargar de eso? bueno por favor muchas gracias chiquillas ¿le pueden mandar su correo a Coral por mensaje o se lo dicen por ahí por mensaje por mensaje por mensaje de texto puede ser por la nube pero maya maya no ¿por qué? no 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 déjeme terminar de hablar pues vaya 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 no lo puedo creer me pone agregando no me termino en dejar de hablar pues lo que no tenía listo no sabe que te va venga para acá para pagarle su para ti ¿a qué llamó? eh contadora después viene usted contadora está aperezando despierta por favor venga usted mejor estoy sorprendente ¿un numerito de cuenta? si como factura ahí vos hoy día pensé que iba a sacar menos porque te lo hiciste casi sola las mujeres ya no lloran las mujeres facturan obvio si te pegaste un repunte ahí después del principio que al principio estuvo lento igual si estuvo bastante de hecho lo vi bastante vacío después de salir un privado lo vi todo lleno si vino harta gente igual a idea Rebe eh recuento de gente de casualidad algún número cercano por ahí eh la verdad la verdad no le podría decir porque idea básicamente trabajé sola de guardia si si por eso le pregunté si es que la tenía nomás no 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 hoy día afuera tuve que atender sola me faltó mucho mi mano derecha demasiado el pablo ¿qué pasó? que no sabrá el chisme no vino el flojo culiado ¿qué le vamos a hacer? lo necesito ah bueno ya le dije a la señorita Valentina que el próximo jueves no vengo ¿este jueves? ¿pasó mañana? no este jueves sí el que viene recién me dijo sí ¿cómo el que? este recién me dijo el que pasó mañana justo a la salida ¿no le despedía no le despedía a su amigo? sí sí el evento el evento que usted organizó no va a venir es que me acordé cuando estaba trabajando tengo algo que no puedo dejar pasar en mi mente entonces ojo en la noche no 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 bien ausencia de la jefa de guardia muchas gracias oiga muy buen trabajo dejo mi mano derecha a pablo ya muy buen trabajo con respecto a lo de Yomal la vi ahí entrenando dando las instrucciones después no sé cómo se comportó él cuéntame un poco la verdad es que para lo que puede hacer Yomal fue bastante ayuda o sea le dije lo del portón lo cumplió estuvo aquí súper atento la verdad es que mi la pata que se caía la verdad es que Tomás porque no puede hacer más que solo mirar ¿entiendes? lo sé no 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 y encima pasaron unos problemas con Tomás pero Tomás ya no lo vemos más así que no se preocupe por eso ah ok perfecto y aparte que se me fue más temprano también entonces ¿a dónde voy? por acá por acá también tema como guardia hubo chipetazo afuera ¿esos son balazos? sí 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 a Francesco le rozó una bala ¿ah fue Francesco ya? sí estaba con una chiquilla conversando afuera y de repente fiumba pero solucionado o sea llamaron al tiro a la policía y todo así que ningún problema ya perfecto por lo demás trabajé solo hoy día se lo agradezco mucho muy buen trabajo y estuvo todo dentro de orden ¿cómo cómo? que si se detuvo el responsable se fue con el chamuco el responsable por eso buenísimo así que no hay problema ¿y no habrán confundido a Francesco conmigo? ¿y me querían asesinar? bueno la primera vez que pasa de hecho habían pasado ojalá que no ojalá que no de hecho Francesco justo hoy día estamos conversando que lo habían confundido con él el otro día ya chicas para los muchachos que se acaban de unir al correo pueden revisar la parte de finanzas donde están sus privados las ganancias que tuvieron y que vean si está bien si les corresponde esa cantidad o tienen alguna queja alguna duda lo pueden hacer con la contadora ¿dónde se ve eso? en la pestaña de finanzas del correo Betita diamante a la Nix tienes que transferirle gracias diamante por quedarse hasta el final hoy primera vez que lo veo tan tarde esto me renunció nomás no sé parece que se fue a otro lado no sé nos mandó una carta de renuncia el rey de hecho lo miré lo miré de nuevo por si acaso que me no confío en mi oiga Kiss dígame usted trabajaba en el Bahamante ¿no? mhm ¿y cómo era ya su trabajo era parecido a este? ¿cómo era? no era solamente como bailar ah ya pero no privado no bailé íntimo nada no no había de eso cuando me dijo su nombre me acuerdo que me acordé una vez que fui bailando eh Kiss conmigo por favor permiso 5 5 5 18 Carla Jade una gatita que le gusta el mamá gracias gracias Gracias. Una cosa cortita, cortita, escúchame un segundo. No. Ustedes dos chicas son part-time, por lo tanto, a través del correo vamos a requerir o no sus servicios, ¿ok? No es seguro de que trabajen todos los días de apertura, bueno, tal como el resto de chicas part-time. Vale, son en total cuatro chicas part-time, cinco chicas part-time. Y por ejemplo, jugamos con cinco o seis bailarinas en el local, así que dependiendo de eso las vamos a estar llamando, ¿bueno? Vale. Muchas gracias y destacada presentación hoy, Gatita, para hacer su primera vez, le fue bastante bien. Así que vayan a más. Vale, gracias, gracias. Vale, chicos, cuídense, hasta luego. Chao, cuídense. Chao. Chao, chao. Ya. ¿Algo más que conversar? ¿Alguien tiene algo pendiente? ¿Alguien puede abrir la puerta? Yo voy. Gracias. Yo... ¡No! ¡Oh, oh, mía! Adelante. Coral, ¿cuántos trabajos se tomó hoy día? Ninguno. Mira esta bota así como una borracha. Estoy cansada. Ya, la verdad que trabajó dos horas cada una semana. Ya. Ahí está medio, ahí moviéndome para todas partes. Caguineando la vida, como siempre. No. ¿Has dejado no haber dejado hoy día? Eh, no, hoy no va a haber dejado. El día jueves tenemos una despedida de soltero, que es la despedida de soltero del pelado que se va a casar. Y la temática va a ser que todas las personas que vengan pelado y con bigote van a pasar gratis. Porque no sé si se van a poner un sombrero en la cabeza o no sé cómo va a ser la cosa. ¿Cómo? No, se descarta. Vamos a hacer despedida de soltero nomás. No. Ya, así que la vamos a empezar a promocionar desde mañana. Para que estén atentos a darle like ahí. Y yo creo que vamos a tener bastante afluencia de público por ser la primera despedida soltero. Así que tal vez requiramos la presencia de varias de las chicas. Y dicho eso, estamos muchachos. ¿Alguna duda? ¿Algo más que acotar? ¿Algo con las platas? No. Bien, quedan libres entonces. Chao. Chao, cuídense. Chao. Chao. Chao, chiquillas, cuídense. Nos vemos, cuídense. Chao, diamante, cuídense. Este jueves, sí. Pasado mañana es la despedida soltero, después se va a casar. Ya. Permiso. Ah, ya, sí, retira de la tabla, toma. Vamos. Volví. Ya. No, no, sí te entiendo. Ya, va a ir nomás. Me he desocupado. Sí que es eso. Va a ir nomás. Ya. ¿Estás listo para viajar o no? ¿Has listo un baleta? Verdad. Eh... Esa es efectiva. Ya, puedo invitar a la Vale, ¿cierto? Sí, pues sí, te dije que era de ahí, alespo. Ya, ya, vamos. Eh, Mark. Dime. ¿Me preste el cajero de acá? Sí, saca el... Saca, saca plata. Eh, vale. Dígame. Tenemos un negocio, un negocio que ver con el Aiden, vale. Tenemos un negocio que ver con el Aiden, eh, necesito que nos acompañe. Y no sé si las chiquillas querrán ir, también. Eh, ya, va. Ya. Oye, si nos pueden colar las chiquillas, ¿no? Eh, sí, pues. Vamos, peona, ya. Vámonos. ¿Qué quieres auto, weón? Le cerré la puerta. Perdón la costumbre. ¡Avanza, avanza! Perdón, le cerré la puerta a la costumbre. Vamos, ¿a dónde vamos? Vamos al lugar del próximo magno evento de... De esta ciudad. Mira, tú eres conmigo. Voy a... Voy a cambiar el auto a garage y... Bueno. Se casa el pelado. ¿Están en radio todavía, acertado? Adiós. Vale, vale. Oh, oh. ¿Aeropuerto? Sí, en el aeropuerto. Vale, vale. Oye. ¿Qué pasó? Eh, vale. Es que hubo un like. ¿Chocaron? ¿Chocaron saliendo? No, se saltó. Esta loca saltó por la ventana. ¿Pero que se suba acá, po? ¿Por qué la vayan ahí? No, no. No, 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 no. Ya, cambio el auto. ¿A dónde vamos después? ¿A...? 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 Eh, aeropuerto, aeropuerto, aeropuerto. Ah, ya, ya. Cambio el auto y llego bien. Eh, lleven efectivo, vamos, por si acaso, ¿eh? Avisa a las chicas ahí, ¿vale? Eh. ¿Qué? ¡Pu do el mal ese! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Te puedo llamar? ¿Te puedo llamar? Sí, sí tengo Ah, vale ¿Cómo estuvo el día? Estuvo bueno ¿Sí? Estuvo bueno, bueno, sí Estuvo un poco lento al principio Pero después nos recuperamos bien Es que la mayoría de la gente siempre llega más tarde Sí, esa es la buena Y no importa que hablamos más temprano No importa que hablamos más tarde No importa la hora que hablamos Siempre llegan después de la apertura una hora tarde A la toda la mañana van a llegar así Sí, es que lo hacen como para que no estén solos Una buena así No sé O sea, son los de que igual si tienen la misma compañía, pero no sé 25 millones suyos Ah, no creo Por los balazos, porque le pegamos en mi paso Al... 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 Francesco ¿Lo conocen? ¿Al doctor? Al doctor... Al doctor... ¿Uno de pipito blanco? ¿También? Sí, sí, sí Que tiene el pelo rosado Que se parece a mi peinón ¿Le pegaron un balazo? Le pegaron un balazo Ay, es que era puta la wea Mataron 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 a un inocente ¿Tienen hambre, Seth? Traje... Traje unos snacks Yo todavía tengo los compitos del Vanilla Ah, ya No puedo guardar en el Galaxi Tengo unos juguitos aquí, así que... ¿Te acuerdas los juguitos, bro? Yo los Guantan también ¿Querí uno? Oye, ¿qué pasó con el... Con el Tequilala? Yo no he echado nada de eso, bro No, estoy bien de comita Eh... El pelo que se va de la ciudad ¿En serio? ¿A quién le deja el Tequilala? Eh, no sé, weón A mí no me dijo quién Pero... Si le dejaron a la chiquilla Probablemente... A la May Ah, sí, de más Yo he echado que de más, weón Pero... Pero... Igual... Mira, es que yo con ese weón No he pescado más con buba Lo he echado de menos Muerte la calle, mierda Atropellele nomás, señor ¡Eso, putela! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, va el costaco a la playa! Oye, no traje y comía ¿No traje y te comía? Yo traje, sí ¿Tenía hambre? Oye, ¿Vale? ¿Vale, va el costaco? La chucha, no se me olvidó cambiar ¡Jajajaja! ¡Está bien! Este se lo saca, se lo saca A patita pelada Sí, me lo saca ya A patita pelada Sí, sí Ah, ¿Todo con efectivo, cierto? Sí, sí ¿Todo con efectivo? Sí Ya vamos a cañar un cañón Uh, no se ha ido con cañón No... ¿Ya vamos a cañar un cañón? ¿De verdad? No ¿Viene a tirar a cañón? O sea, digo a... ¡Jajaja! ¡No creemos, weón! ¡Ah! Cayo Peri ¿Está guancara? Viajando ¿Qué es este hermoso lugar para ahí? ¡Ay! ¡Cucha! ¡Lola! ¡Se muerden las patas! ¡Está de la raza! ¿Lo creemos, weón? ¡Abre la puerta, chuchito! ¡Abre la puerta, vela! ¡Abre la puerta! ¡Pueta, chuchito! ¡Vale! ¡Pueta, chuchito! Sí, a ese... ¡Au! ¿Están listos por el mejor viaje de su vida? ¿Trajiste droga? No... ¡No! ¡Pero tú eres el que tiene el auto droga! ¡Sigue, sigue! ¡No te devolvéis por droga balsa! ¡No! ¡Dévense! ¡No, no! ¡Dévense, vense! ¿Tú lo llevá ya? No, venimos a una reunión de negocio, no venimos a drogar, no era broma Pero igual lo voy a ir Me agarré fuera el toque Perdí, ay, ya está ¿Cuánto cuesta la rienda de este auto? 500 ¿Viste como el Jurassic Park de acá, mira? Vamos a la playa, ¿no? Mira, mira, mira El portoncito Welcome Me he hecho un Jurassic Park Me he dado al conductor de adelante Ah, está bacano aquí, bubón Oh, para hacer eventos aquí Mira, ahí tenéis la mesa del DJ Y ahí ya tenéis la barra Ahí ya tenéis la barra ¿Cachai, o no? The Jurassic Park Cache al tiro que la barra del DJ le va a quedar muy lejos Sí Esa es la idea, bubón Entonces es que la gente se muera de aburrimiento a este lado Por supuesto Comprendo comete Pero es que no estén todos comprendo comete, bubón Si Si la música va a estar allá Obviamente van a ir para acá a comprar hueá Después van para allá, bubón Si ponís música en dos lados Porque cachamos el viernes, cachai Que el Ubu puso música en su vagoneta Y toda la gente no pescó la hueá en el medio, bubón Arrendó un bus con las puras, bubón Ah, lo hicieron acá ¿Hicieron algo acá también? No, es lo que te había comentado de la mansión play, bubón Ah, ya ¿Y cómo será eso? ¿Todo bueno? Sí, todo bueno No hicimos carita de plata, bubón Buena Cachai Esa es la idea, bubón Me entendí Entonces, esto es una zona como para comer Tomar todo el tema Y allá que esté la pista de baile, bubón Cachai Y tiene la playa acá al lado también Que tiene como un límite Un límite de donde te podáis llevar, cachai Permitido, bubón Obviamente te lo podéis pasar por la raja, pero... No es límite Está bonito, pero... Está la raja, bubón Sí, sí, sí Ah, estoy viendo un problema Sí, sí Estoy viendo un problema de curado Eso es lo que estaba pensando prácticamente Es que habláramos con MS A ver si nos podemos tener algunos paramédicos Sí, sí, que haya un par de paramédicos acá Porque si se muere aquí, se queda aquí, bubón Jajaja, cago, bubón Aquí está toda la chucha Y la chica que acá, bubón Y el agua está súper bacán, bubón No... Hay como corales abajo y bubón Está calentita, ¿no? Sí Es carpita ¿Qué opináis tú, vale? Ganó A vuelta a ti, 10 y tan Ya, va, bueno Igual la chica se acaba de con... Es que el generador que parale particularmente No se va con el Henry o así, pero... Probablemente sí Si hay un evento que no va a patrocinarme el moco Yo creo que sí, bubón Sí, entonces sí lo veo factible bastante en el techo Lo que sí, probablemente deben haber dos zonas de DJ en bola Una allá, pero para allá para la barra no llega ni a palo Y pongamos un DJ en la barra, ¿no? Sí, bubón Con su juguetito Tirándose piquero, bubón ¿Cachai? La idea es que no se pasen para allá, bubón O sea que igual ya es responsabilidad de ellos Si se van para allá... Al lado oscuro, por así decirlo ¿Qué pasa si se van para allá? Cagan Dos balazos en el pecho, uno en la cabezadera, chao Hay una sola militar acá, yo sabía, ¿no? Sí Ah, y si pasáis las bollas, ¿te creían al toque? Sí Ya, hay que dejarlo bien advertido eso Sí, pero depende de... Como digo, de cada uno de ellos, ¿cachai? Nosotros nos preocupamos de la puerta para acá, bubón Ya, claro, sí, bubón ¿Cachai? Entonces, ahí mismo en el aeropuerto, ponte tú Colocan los buses de acercamiento, unos dos buses Ya Y que los vengan a dejar directamente acá, ¿cachai? Claro, que los buses los están esperando después de tomar el viaje Sí, bubón Entonces, esperamos que los puse acá y llegue a la gente Esperamos hasta cierta hora, los traemos para acá, ¿cachai? Y el que llegue después, se viene caminando O sea, rienda un autito, bubón Claro ¿Cachai? Entonces, está todo... Ahí está todo súper piola, ¿cachai? Ya, vanilla, galaxy, ¿y quién más? El tequilala Conche, tu madre me pinche una pata ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una botella que está ahí? ¿Cómo? Pero, tranquila Ya, hay otra cosa que hay que tener cuidado, sí En el tema de seguridad, es que no se suban a esa weá Porque, sí, se puede subir, ya Te muestro el tiro Pero esta weá me sirve a mí, weá Esta fogata va bastante relever y gracia No, no sé, una veee Un muchacho salió... Pelado de aquí ¿Cómo subió este weá? Mira, hubo un atleta Ah, por acá Creo que es por acá Ahí está, por acá Como en medio, por ahí ¿Para acá qué? Pues no puedo... Ahora sí Está peligroso Está peligroso ¿Qué ha hecho ahí, no? Tengo que dejar un guardia que río ¡Ja, ja, ja! Ya, voy a estar aquí ¿Qué pasa aquí? Eh, el tema es que está muy alto, ¿cachai? Y... Me caí eso Ya sí Me caí eso Me caí eso Me caí eso Ya sí Que no, nos encantaría a rodar, ¿no? Ah, ya ¿Cachai? Pero este lado igual es como imperativo que no se suba más Ya puedo guardiar nomás en la zona... Guardia en ese punto Sí ¿Cuántos guardias pretendemos tener? En la zona de DJ, ¿cachai? O sea, perdón, en la barra Porque en la barra también se pueden subir Y nos van a faltar los chimpanceros, ¿cachai? Claro Acá también, en la zona de DJ, en todos lados, ¿cachai? En la entrada... Bueno, pero yo creo que cubrimos con seguridad entre guardias de Vanilla y guardias de Galaxy, yo creo, pú Sí, pú ¿Y lo del tequila, luego? Sí, demás cubrimos con eso, no tenemos que encontrar gente aparte Sí, pú, pú Y... Y no sé, el espacio igual es amplio No hay como que... Vigilar mucho los alrededores porque... Básicamente está bueno un hoyo Oye, ¿no hay puma, animales salvajes por acá? No... No, no... Dinosauros, ¿no? Está... está controlado Hay buenas con balas, ¿no? Los pumas, weón, qué paja Mira, mira esos... Mira esos monitos de allá Jajaja Uh, uh, ah, ah, ah A esos me lo referíamos Jajaja Ahí está, a esos monos me lo referíamos Que triste, pero la zona del día igual está oscura Si, está buena Igual yo opino, como decía la Vale, que pongamos dos ambientes Onda 1 acá, no sé, puede ser su reggaeton Y al otro lado tenemos otro estilo de música, ¿cachai? ¿En la barra? Claro Pero no, en la barra, claro, podría decirlo como música... Acá como lo teníamos en el Galaxy al principio, ¿ok? Sí, sí Másicamente ¿En la barra principal de abajo donde no llegaba la música? No sé para qué te digo, si no ha ido, weón ¿Ah? Si no ha cambiado un día por nada, weón Si, ha ido, ha habido caneta de ese, weón No, 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 no Pesta una pura, weón 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 Si me acuerdo, voy al Vanilla, weón Te creo, weón Pero en el Galaxy teníamos dos ambientes, ¿cachai? En la barra principal de abajo, que tú no conoces, porque no ha sido Teníamos música igual, ¿cachai? Ya Entonces, la gente iba a comprar, había música No era como, era como un agua en viento, no más No era como algo Para ponerse a vacilar ahí, pues era buen pasillo, ¿cachai? Claro Y, puta, cruzaban el pasillo y ya empezaban a escuchar la otra música, ¿cachai? Ese es el otro tema, si vayas a colocar música a la radio, o vayas a colocar un DJ Eh, aquí no hay tele No hay una buena Claro, sí, sería conveniente un DJ, ¿no? No hay ni cajero, weón Como el que ponen el tequilala Bueno, aquí no hay ni cajero, weón Pero, ¿y la radio tampoco? Es que por eso, weón Porque toca check, que a veces a las personas les falla el oído Mmm Entonces, aquí no van a tener como arreglarla Y volver a la ciudad, a arreglar esa ciudad y volver para acá No, medio cacho, no No, a volver Tiene que ser DJ DJ, como el que pone el tequilala con un micrófono Sí Uno brígido, uno bueno Entonces, ¿uno de tequilala podría hacer eso, weón? Es que igual tengo en vista uno, ¿cachai? O sea, tengo un amigo que igual la hace y bueno Y se escucha súper bien, weón Ya, bacán No como suturado ¿Cachai? Entonces hay que avisarle antes Para que se me prepara una playlist, ponte tú Y cosas así, weón Nada de hacer con temática Eh... Podría ser temática playera, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, playera está piola Aquí de noche igual está piola Con la luz de las velas de las sillones de abajo O sea, de la raja, weón Oye, ¿consultaste si cuenta como apertura para todos los locales participantes y eso? Sí, sí cuenta Lo mismo hicimos el evento el viernes, ¿cachai? Todos los locales que estábamos participando publicaron el afiche Y a todos nos contó como apertura Ah, ya, bueno Bueno, eso está bueno Eh... ¿y qué día tenéis pensado hacerlo? ¿Un viernes? Mmm... ¡No! ¡No! ¡No, machuco! ¡No! ¡No, machuco! ¡Uuuu! Está bien, debil el techo O no sé, ¿por qué día más está acomoda a ti? Un jueves, ¿o no? Un jueves, mamá Un jueves Y no sé si... No sé si lo sabes Pero... Igual, nosotros los días que tenemos Igual es harta gente Porque es los días que más gente hay en la ciudad De hecho, viernes y sábado Eh... Yo me fijaba y hay menos gente en la ciudad en general. Nunca estaba como lleno en la ciudad. Jueves. Si, podría ser los jueves. Porque la gente sale a hacer otras cosas. Entonces podríamos tenerlo más... Si, en todo caso uno hace cosas más importantes los viernes. Mentira, porque tengo que trabajar esos días igual, po. Jugar LOL. También. Esas Clash no se ganan solas, conchetobare. Con el pico los últimos Clash me equivo de mierda. De verdad yo he ganado todavía. Yo he ganado un par de Clash, pero las dos últimas veces que he jugado fue con el pico. Ahora, la última no la has jugado. No se ni que copa es. Ah, te salió uno de las copas hasta la rey. Yo he podido esta, wea. Yo no puedo esta, wea. Es que... Juego LOL de la Season 3. Ay, igual. Si? Si. Cuando ha salido recién quien? A ver, estaba creo saliendo... Atrox puede ser. Si. Puede ser que llegamos a un paraíso. Un paraíso a hablar de LOL. Y calla, si este era jugador profesional de LOL, jugó en un equipo profesional de LOL, te contó, no? Ah, no te creas, ¿sí? Si, jugó en un equipo profesional de mujeres de LOL. Oh, igual jugó en un equipo. ¿De mujeres? Por supuesto. Tiene el pelo largo, era gordito, tenía tetras, estaba todo dado, po. Está todo dado para el éxito. Eh, Don Marcio y Tabaret, con la que tiramos. No, pero está bien, sí. Está bien. Vamos a ver más que nada. Bueno, piensen. Buenas noches. Chao. ¿Quieres que avisen cuando lleguen, por favor? Ok. Pero ya, hagámonos un jueves, po. Ya. El otro, ¿no? No, pues de este al otro. Ah, sí, po. Hoy estará, no, weá. Ya. Sí, po. ¿Cómo estáis con gente a Flyers? ¿Tenías alguien? ¿O buscamos a nosotros? Eh... Yo sé hacer, tengo alguien que hace igual. ¿Cachai? Ya, pero le pegan, quedan bonitos. Es que, yo ahí hay... ¿Cachai? Ya. Ya. Eh... ¿Qué sería? ¿En tu otra vida haría eso? No, no. No soy eso, nager. He aprendido de joven. Ah, bueno. Ya, po. Eh... Entonces, planifiquemos lo que son precios, llegada... Todas esas cuestiones al tiro. Dejémoslo todo cerrado y ya. Ya. Obviamente esos 1.250 que tienen que tener sí o sí en efectivo. Porque sale 1.000 el viaje, 250 de vuelta. Ya, bien. Ya. Eh... Los buses... El Farid me dijo que me iba a cobrar 50.000 por cada bus. Ya. ¿Que van a estar en la isla acá esperando? Sí. Que van a estar acá en la isla. Ok. Ya, el tema de los aviones no lo puede conseguir. Claramente. Oh, bueno. Será bueno. Porque no hay piloto. Porque aquí lo único que saben pilotar mágicamente son los de mesmos. Por extrañas coincidencias del avión. Que privado. Me estacionás ahí mismo vos. Jajaja. 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 Lo que podríamos hacer es organizar junta en el aeropuerto. Antes de tomar el vuelo. Organizamos la junta onda tipo... 10 puede ser. No, yo creo que más temprano. Más temprano. ¿Verdad? O sea. ¿Tú sabés qué? A las 10 más 1 oscurece. Igual la idea es que la fiesta sea de noche, ¿no? O da lo mismo. Es que igual da lo mismo. El de día igual está del ambiente. Claro, sí. Siento que eso. De noche se ve más puliente y se ve más sutro. Eso es otra hueá. Pero de día igual está piola. Sí. Sí, se piola. Claro. Pero igual la celda a las 10 entonces tendríamos un factor de día y noche. Yo reuniría a la gente en el aeropuerto a las 10. Porque los conchisomes nunca llegan a esa hora. Entonces los que lleguen, los primeros... Pongámonos optimistas, los primeros 30 buenas que lleguen a las 10. Los mandamos al tiro para que en un bus. Que ya esté el ambiente sonando acá, ¿cachai? Y esperamos al resto de gente hasta las 11 esperamos. Y el último bus será a las 11. Y ya nos venimos todos para acá. Y ahí básicamente tendríamos que estar nosotros viendo esa huevo. Sí, pues. Porque los guardias los vamos a tener acá. Sí. No, si a mí no... Por ejemplo, a mí no me incomoda estar yo ahí organizando a la gente. Diciendo más o menos como es la cuestión. Yo puedo estar allá en el aeropuerto. No, si te vi en la fiesta del mecánico. ¿Viste? Se fueron los primeros carretes para juntar pelotas para el panel. Después, mágicamente, la huevo termina en una playa random, huevo. Y llegando al mar... Le fobe la huevo y mira a ver si la es para acá. Verdad. Nuestra primera... Ha sido nuestra primera loca. Primera loca. Ya, inventamos la primera fiesta de la ciudad aquí masiva, huevo. Sí. Sí. De nada. De nada. De nada. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer con los costos de entrada y eso? No sé cuánto cobran la entrada, huevo. Porque igual, si nos ponemos brígidos así, me estaría de tiburón. Yo cobraría unas cinco lucas por la entrada, huevo. No, me parece que sea caro cinco lucas. Bueno. Igual dejaría afuera a los nuevos de la ciudad. Cuando hice el evento de la mansión Playboy, estaban quejándose de que la entrada estaba muy cara y estaba a 3500, huevo. Mmm. Cachai. Ya. Es que, huevo, siempre se han quejado, huevo. Si no me gusta ni una huevo. Pongámosle que la entrada en sí vale 5000, cachai, pero descontemos lo que sale del vuelo, pues. Y de vuelta. Descontamos los 5000, los 2250. Ya. Oye, en cuanto a los... Puta, no, no. Yo soy rebueno para cambiar de tema rápido. No. Espérate. Me espero yo, de hecho. Eh... Cinco lucas. Yo creo que si la avisamos con tiempo, igual puede ser, huevo. Sí. Igual puede ser. Que ten en cuenta, pero que queréis cinco lucas así como que pasen para acá, porque... Eh... Lo que dijo Aiden del vuelo, pues, que también cuesta dinero. Sí, pues, de hecho, la entrada tendríamos que obrarla acá. Sí, pues. En la puerta. En el portón, claro. En el portón. Y por allá, ¿no hay otra entrada por allá? No, no hay otra entrada por allá. Y los malandrines que se quieran pasar y esas cosas por ahí se puede ir. Ya, la otra entrada que estaba allá... Ah, y los van a llegar fusilados. Sí. Ya, y esta es la única entrada. Exacto. Es un buen punto igual. Esa es otra entrada que hay que cuidar. Que podríamos taparla con un mismo bubu, huevo. Ya. Así igual la pasión. ¿Entonces cinco caen puertas? Sí. Sí, yo diría que sí. Igual es una... Es una isla privada. Es un carrete agilado, huevo. Vos vayas, huevan a... A Mystery Land. Vaya a Ultra. Cualquier evento culiao grande, huevo. Y te sacan un ojo de la cara, huevo. Sí, allá en Chile, huevo, en Fantasy Land. Está como a 15 lucas la entrada, huevo. Y no me puedo subir a todo. No, y el Lollapalooza culiao. Está como a 100 lucas la hueva y no vino mi grupo culiao. No. Uy. Qué grupo grito, huevo. Qué grupo grito, huevo. Yo me ganaron en trapa esas huevo. A Blinksito, huevo. A Blinksito, huevo. ¿No vino? No vinieron, los cuantos sonidos se bajaron al final. A Blink? Lo que me hicieron, sí. Ah, verdad, que cancelaron. No, huevo. ¿Por qué lo reemplazaron, huevo? Fortuna One Pilots. ¿No vuelto a un bueno? Ah, sí. Ah, igual fue un buen cambio. O sea... Sí fue como... Pero es que... Es que Blink, huevo. Pero, sí, esa es la cuestión. Hermano, Blink, huevo, huevo. Rock adolescente, huevo. Pan Rock, huevo. Ya sé. Ya, 5 lucas la entrada, entonces. Eh... Nos complicamos con el cover, de pasarle un cover a cada persona, porque eso es un huevo. O sea, en el Vanilla... No, porque es igual a la media cola, huevo. Sí, sí, sí. Mucho huevo. Sí. Sin cover. Sin cover, ¿no? Sin cover, ya. ¿Cachai? Y... Lo otro que estaba pensando, el tema de los tragos. ¿Cachai? Cuando vendimos los tragos en el... En el evento del viernes pasado, que no fuiste porque no quisiste ir. Porque era viernes. Porque era viernes y... Ya, tu cuerpo lo sabe. Eh... Vendimos todos los tragos a 500. ¿Ya? ¿Todos? Todos los... Con alcohol a 500. ¿Ya? Ya. Y los sin alcohol a 300. Ya, llegamos a la zona de salvar el Vanilla. Y todos compramos. Así es, buenas noches. Ya, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pero fue harta gente, recuento de personas, ¿tuviste? Eh... Sí, nosotros hicimos como sub-500 lugares. No, no, pero ¿en cuánta gente, cuántas personas llegaron? ¿Sabías eso? Sí. Bueno, podría decir que fácilmente vieron a 60 personas. Ya, ya estuvo bien igual. Sí, igual el lugar era súper amplio la mansión y... Sí, se veía vacío. Y... No, pero no se veía tan vacío en su punto. Va a ser una mansión así. Así que tuvo buen flujo de gente. Sí. Ahora, sería ideal que en tema de cobros solo una de las facciones cobrara. Para no enredarnos y repartir y tenerlo claro. O sea, por lo menos el tema de entrada. Eh, yo cobro la entrada. Yo cobro la entrada. Ok. Entonces, tus guardias que se pongan en el portón. Sí. Todos los que estén habilitados para cobrar que se pongan en el portón. Y, no, pues acá hay una foto antes total y una foto después. No, en cuanto a entrada. Chico. Y tema tragos, copietes, ¿cómo lo vamos a hacer para dar cuenta? Eh... Fácil, porque... Básicamente vengáis tu bartender ahí, ¿cachai? Para tu empresa, ¿cachai? Pero... Con las muchachas, sí, con las... Igual tendrías que hablar con... Con el tequilala. Ya. Porque en caso de que choquen algunos tragos, ¿cachai? Claro. O lo otro que podríamos hacer, como igual es grande el espacio, Es poner cada club, eh... Dos meseras o dos bartenders, ¿cachai? Y que... Y que caiga a quien le caiga, no. Que no nos complicamos la cabeza. Si lo tal, vamos a tener igualdad de gente trabajando. Deberían vender más o menos similar. No debería haber tanto margen de... O te complica eso. Yo por simplificarlo más que nada. Si... No, la verdad es que no. O sea, si ponemos dos meseras de cada... De cada tienda, dos meseras del tequilala, dos meseras del galaxy, Y dos meseras de nosotros. Y que vendan lo que venden... Puta, es que mis meseras son flojas, bueno. Así que no me conviene, de hecho. No, pero yo... Yo voy a hacer una de las... Ah, ya. Eh... Pero... Básicamente, eh... Cuando hicimos el evento el viernes en la mesión Playboy, ¿cachai? Hablamos con el tequilala. Nos compartimos los... ¿Qué vaso? Nos compartimos los tragos, bueno. ¿Cachai? Como tenemos casi los mismos. Elegimos cinco cada uno, ¿cachai? Que fueran diferentes. Ya. ¿Cachai? Y un B estilo diferente. Porque igual venden limonada y jugos naturales. Pero nosotros igual. Ya. Si, porque por ejemplo nosotros tenemos martinis, Pero martinis no le atrae a la gente, ¿cachai? Un trago que no se vende mucho. No, si, cachai, bueno. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que más vendemos nosotros? ¿Vale? Sex on the beach. Sex on the beach. Y con mapolita. ¿Campolita de artello? Sí, pero... A nosotros también se los vende bien. ¡Cachai! ¡Cachai! El tercero que se vendería... Sería... Como los whisky, esos más castilados. ¿Las picoras no? No, las picoras no. Oye, Aiden, el ruso blanco, ¿cómo nos va? El ruso blanco igual se vende harto, güey. Dicho lo de nosotros, ¿qué más se vende? El juguito natural y los... Los sex on the beach. El juguito llena caleta. Pero, ¿sabes qué? Voy a cambiar un trago de la lista del galaxy. No sé cuál voy a cambiar, pero lo voy a cambiar por un... Es que el Daikiri lo va a cambiar esa guana y la compra, güey. Sí, confío. Sí, de hecho no lo compran. Voy a comprarla por un Manhattan, güey. Esa guana te deja de la cósmica. ¿Y las micheladas? ¿Tampoco se venden? Eh, no. De hecho se venden más las cervezas que las bicheras. Ya. Sex on the beach entonces es nuestro único trago como estrella. Sí. Claro. Nosotros nos podéis dejar el Cosmopolion. ¿Ya? Y nosotros comida tenemos a lo de cebolla que es lo mejor que tenemos. Y el tequila le dejas el tequila Sunrise. Listo. ¿Cachoy? ¿Y vendemos esos tres tragos, no? Que al final la gente... Un curarse, güey. Les da más o menos lo mismo. Claro. Y hay 500 cada uno, cachoy. Y luego voy a vestirle sin alcohol a 300. Igual así por una plata. Sí, 500 cada uno de las personas van a ir por los tres tragos al toque. Sí. ¿A cuánto vendemos los juguitos nosotros, vale? A 300. Ah, ya. A 300. ¿Y para traer los jugos y todas esas güeyas como...? Eso es lo mismo que quería hablar. Ese es otro tema que hay que ver que es más complicado todavía, güey. Esa güeya va a ser un cacho, güey. Sí. Porque, güey, para el evento de Playboy teníamos lleno de vans atrás, güey. Llenos de cupetes, comida y güey. Y traer autos para acá no se puede, güey. No, pero Melbo puede ayudar. El Farid me dijo que... Podría pegarse la paleta de traerse los autos para acá. Ya. O en ese caso un camión o un par de camiones, güey. Cachoy. Eh, una bucita tequila... Tequila Sunrise es el del Tequila Lala. No, pues si nos vamos a ir a medias con los gastos geniales. Pues si tú me estás diciendo los buses y las cuestiones, todo eso es a medias. Sí, pues. Sí, pues. No, pero el tema de... De que me refiero... ¿Qué guay estás hablando? De que nos cometen auto. Tequila Sunrise del Tequila Lala, vale. No, él se hace la paleta, cachai. Pero el camión igual es caro, pues, güey. Cachai. Porque con uno no tenís. No tenís con uno, güey. Un camión creo que tiene los mismos espacios que las pido, eh. Que es de 700, si no me equivoco. Y el camión Penca, pues el Mule. El camión que tiene... Que nos prestó la otra vez el Alexander. Tiene 700 también, parece. No me fijé ni... Lo otro sería traer una hueá con container. Pero traerse el container es lo complicado. Te queda límites hablando. Cachai. Hay que ver bien eso, entonces. Yo podría hablar con el Farid, ¿pó? Puedes hablar con el Farid, ¿pó? Para preguntarle ahí, patizar algún... Algún camión de alta capacidad, ¿cachai? Ya. En voladas y podemos traer uno no más y traer dos jóvenes de todo, ¿no? Claro. que igual son pocas cosas yo sé que el tequilala sus cosas estrellas son el guantan y el tequila son race bueno, tequila, tequilala, claro y nosotros nos vendemos comida, me la paso por la raja venden puro cosmopolitan que es lo que más nos compran no venden nada de comida nosotros no vendemos comida si la comida que les compramos a ustedes es para nosotros nosotros traemos ahoritos de cebolla entonces ¿y papas serán este o no creemos? con aros de cebolla y montaño o sea, las papitas igual el segundo top que le gusta a la gente harta gente suele pedir papitas pero si cuando se las ofrecís no, no suele venir gente a pedir papitas y todavía siguen llegando pobre gente a pedir sushi engañado el sushi llenaba harto no sé que me pasó que le hicieron a mi muchacho me han venenado bajó pescada en la guanta aquí y bajó la cabecilla cuando le encontraron pescado con una bala guantan llena caleta la cago esa guay es rara guan si un guantan no debería llenar nada que rabia no entiendo como esta guay llena no entiendo como esta guay llena pero yo con sus 70 piezas de sushi guan estoy dado cuantos guardias tenes tu guay llen cuantos guardias son dave no lo conozco ni un empleado caa chen es como el pico es como la vale te resumo el matías polman yo el ricky la hermana de ricky que no recuerdo su nombre que es ¿da denis? si y eso sería más como son cuatro son cuatro ah está bien cuatro para la puerta está súper bien dos revisando dos cobrándolos en cortita si ya tenemos que pensar que esta guay va a ser más novento o sea me faltó uno el raúl son cinco somos cinco que chucha el raúl son cinco guardias son cinco chucha yo ese contrato a ese guay pero guay vos lo traje ahí ese jefe esa guay no si pero pareciera jefe mayor no pareciera pero no conozco casi nadie porque no fraternizo con todo así no me da penito después de despedir a alguien como el pico este guay pero está bien una cosa de una relación profesional y otra interpersonal cae de culo cae de culo cae de culo cae de culo pero si en verdad sus cinco guardias entonces también en la puerta si portón vale igual desde tequila le van a ir acá entras ojo haciendo ronda viendo que la gente no se pase para allá que no se pase para allá cachai nosotros tenemos convenio con los médicos vale no es cierto pero puedo puedo hacer yo el contacto ya bueno tú tienes el número del jayden ¿verdad? si tengo el número de jayden y también el doctorcito al francisco si tengo el número del henry así de sirve ah yo también creo que se culiaba me cae con el ojo pero henry es de melmo el henry del ms ah no de henry ms no el henry de melmo yo lo conozco o sea yo de melmo con el único que hable con el farid los demás me caen como el pico el farid es como el efectivo de melmo no siento bien a mi me ha resuelto las cosas bien rapidito las veces que conversaba más que las 3 semanas que siempre me dicen los demás es que los otros son como las huevas son como las huevas no esperate no le molde yo antes de una semana el evento por favor si por favor es bueno estar escuchando de por allá que el micrófono es todo bueno y como te decía son las personas más maravillosas que he visto en este mundo son super buenos para trabajar y hacer las cosas son muy proactivos son gente útil son muy rapidito gente útil ya tenemos nos queda pendiente entonces ver el tema de los copetes de como traerlos eh si pero como te digo yo hablo con el farid ya flyer cuando voy a tener el flyer listo eh mañana si lo pongo full hoy día lo termino mañana ya listo empezamos a promocionar desde ya yo creo lo subimos con la cuenta de Vanilo lo subimos con la cuenta de ustedes lo subimos con todas las cuentas no tanto spam si pero por lo menos una o dos veces al día mientras que no esté tan cerca el evento claro una en la tarde otra en la noche si para llegar a toda la gente y en instagram obviamente ah si en instagram en instagram ustedes podrían hacerlo yo no tengo cuenta en instagram en la ciudad en twitter de hecho Vanilo no tiene cuenta en instagram y en twitter nosotros podríamos subirlo junto con tequila me parece y hay que empezar al publicar lo antes posible para que no tiran eventos para ese día claro en cuanto a no sé los jueves creo que estamos abriendo nosotros no me abro no sé si abre otra cosa los jueves no me he visto por el momento de repente el henhouse es el que esos conches su madre esos conches su madre hambriento es un subucho reculeado del norte nosotros ponemos un flyer abrimos la 11 y ya 10 y media ándate a la chucha conche tu madre si no sé hace rato pero no ¿está el número del dueño del que discutir? ¿está el mismo? el chirola hay otro no ¿qué era el dueño del henhouse? no sé era el dueño del bola 8 ahora el dueño del henhouse por eso está destinado así estamos negativos se llama vitalio vitalio no el de pelito largo ¿no? sí no ah ya si lo gacho ya es el dueño ah no sabía no no se lo comía bien no sé era el dueño sí ¿te pasa el número o sea no para putearlo ¿para qué me va a querer el número? para llamarlo anónimo oye conchetumare dejarlo en el mismo día que vanila como debe ser ¿no? ¿te lo ponía a putear? ¿te lo ponía a putear? no tenemos que dejar avisado y en realidad tratar de tomarlo por la buena sería mejor así como hablar con los demás locales que puedan abrir ese día y tratar de decirle que no abran porque hay un evento grande y toda la buena hola hablas con Karol yo del Bahama no he visto señales de la Niinah hoy día llegó una chiquilla que trabaja en el Bahama acá pero no hay una rubia no una morena ah sí la vivo no sé te creo oye que lata oye vos te casaste ¿cuántos despedes solteros llegaron oye sí yo he pasado re bien le he pasado re bien le he pasado re bien ¿y qué es de la mierda hace rato no es? está ahí arriba dando clases se está robando el cielo y mientras de eso te voy a hacer aprovecho la batirina hijo de puta we mentira we pero perdón no 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 la cago ya po we nada todos los hombres son iguales ya excepto mar muchas gracias no creo no mar piensa la pura plata exactamente es así no sabe qué hacer con tanta plata 26 millones subió el vanilla no no era 25 la we acá subió we no creo qué buena fuerza we se dispara porque el dueño es piola para arriba socializa el dueño ¿no? ¿cómo? ¿socializa el dueño? no como fue trabajado está bien sí el dueño pide que cambie un día de los locales y no va me te excusa que le roban los cables no qué raro me mordieron los cables siquiera me los roban los mordieron bueno estoy un culero loco we hay gente que tiene hambre un culero diría una weá pero no voy a aguantarla nada por favor nada se no fogo por favor tranquilo tranquilo no tranquilo te voy a decir no se preocupe ya cabrón se va a abrir no se preocupe no necesitan guardia hablando de guardia a ver no 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 se preocupe ah ya hace otra necesitan guardia conseguimos si si conseguimos bueno oye me habló unos locos que son como unos captadores de no se si de talentos pero como de trabajo así como la pasadita que el papá de una de las niñas que fue a trabajar de aquí de la noche me habló así como la pasadita y me dio su número por si necesitamos algo que los contactemos a ellos porque ellos son como captadores de de trabajo entonces como que tienen gente y empiezan como a repartir a las empresas ah una municipalidad una wea así una fea del trabajo es una fea del trabajo y eran caletas y dije a donde salió esto pero de eso pegamos tanto buscando pegamos si se contratan se contratan ellos mismos ¿quieren trabajo? si bueno yo estoy buscando a veces en twitter llegan y dicen busco trabajo en contacto y dejan su número en twitter pobrecita como lo van a ver por el doxión ya entonces mañana subimos flyer queda pendiente ver como vamos a hacer los tragos ¿lo veis tú con el farid? si si no consigo nada te aviso ya y ya por último pensamos en traerlo porque igual tengo un amigo que tiene un camión la wea es como trae el camión para acá el farid el farid ha ofrecido la wea que se haga cargo de la wea que hizo en cuanto a permiso ya lo tenia hablado eso no necesitamos permiso ¿no? no no va a llegar el SPS el helicóptero para acá wea no porque calle perigo esta fuera de la dirección de la ciudad entonces lo que pasa aquí queda aquí la wea peligrosa es igual es re peligroso es que por lo mismo tendríamos que ver ese tema con MS por eso amigo no hay jurisdicción ha quedado por parte de la policía o del gobierno caché uy imagínate lo bueno que íbamos a revisar y decirle ya saque esa arma devuelva se va a ti que volvese toda la guapa hay en el aeropuerto hay que encargarse de avisarle eso eso también bien estipulado en los anuncios que acabo sin armas sin todo caché porque no todos tienen instagram entonces hay que dejar bien la información completa en el twitter o en el mismo flyer pero igual en un flyer con mucha información no no pegas no sé tiene que ser conciso tiene que ser la hora de la junta le ponía las 10 no más cuando es claro aguanto y era claro y ahí en el texto que le ponía arriba podías especificar un poco sí ahí en el texto va al rey pero claro eso básicamente sería caché está muy es pelu boca sí pasa que si se nos pasa un guán con armas puede dejar la zorra sí esa es la guán caché una masacre acá era oye bueno estaría malo estaría abierto estaría abierto de hecho caché trabajo para whistle news qué pasa qué vamos a hacer con el tema de drogas igual yo aceptaría sus pititos y que la gente traiga pero que sea consumo personal claro es que nos daría lo mismo si aquí no estamos con las leyes de la ciudad estamos a la ley de la ciudad además caché pero y si viene un hueón con un hueón 50 pititos vender igual no me gusta claro consumo personal sí consumo personal sí consumo personal podría tres dosis tres dosis de droga por persona máximo la hueá que quieran traerse su crack su metanfetamina ya fue para ser cagados pero pero tres o dos o dos incluso dos dos no me diría yo yo diría que tres por el tiempo que están aquí pero eso no no deberíamos colocarlo en la no pues no el flyer no si llega con eso llega no si no no o igual le podemos poner el flyer con su personal la gente igual motiva con eso si en todo caso la LCP van a venir para acá así que tal si se puede ya pero y si la LCP se pone aguja en el aeropuerto eso mismo voy a decir verdad no pueden viajar con drogas desde Japón no se ha considerado narcotráfico y ahí cagó Vanille cagó Galaxy cagó tequila si pero cuando lo venda el mar me va a pagar mi proyecto es cierto que tenía otro proyecto no mi proyecto me iba a hacer no básicamente ahora con los chiquillos quiero bueno con los chiquillos con la empresa quiero expandir el Galaxy quiero tener más locales por ejemplo la disco que está en el casino lo voy a comprar igual no se me compró el casino antes pero eso es anexo al casino ¿cachai? si si ¿puedo pasar por el casino o puedo entrar por otro lado? ¿cachai? el otro que tenía pensado no sé si te podría interesar Mar es que con el Farid hablamos de abrir una liga competitiva de carrera comprar el hipótrofo y convertirlo en una pista está buena está buena esa idea y que los mecánicos no sé se auspicien con sus pilotos que cada film nocturno que no tenga que ver relacionado a los autos patrocine uno de esos vehículos ya me gusta oye me interesa también no sé si para ser partícipe pero como espectador si ¿sería carreras legales o final? ¿sería full legal? claro lo que yo quería hacer hace un tiempo era competencias de facciones así como ponte tú la alianza pero a gran escala ¿cachai? como a nivel ciudad entonces alianza amarilla no hacemos por ejemplo ya carreras autorizadas ¿cachai? en algún lugar para los buenos que ganan y todos ponen su apuesta de facción ¿cachai? cada facción ponte tú se ponga con un palo y ponemos primer segundo tercer lugar y hacemos por ejemplo un torneo de LOL un torneo de Valorant por facción un torneo de de Carraraca un torneo de Teni un torneo de Bull hagan rocket el rocket también me los veo ¿rocket Lee? rocket Lee no le saco la chucha le saco la chucha soy representante al toque hermanito gran champion ¿en serio? ya hace rato los juegos si soy gran champion diamantito nomás listo ¿sabes rocket? listo rocket no sale lo que nos vale entonces rocket ¿serio la mega pelea si Mark? no yo estoy añejo en mi tiempo jugar todavía hace rato no juego ya yo se lo juego por el teclado si ah eso te iba a preguntar bien bien por lo menos mantener honor un chalao yo no lo no el control es para manco no más si si muy facilito super asquita y no el mando es mejor no leo lloros y no escucho lloro tampoco ya vaya vaya para allá está el dlc de llorar chao lloro chao necesitan guardia ya ya ojo hay los con mando wean yo no juego esa wea porque no no puede ocupar el mando no no me gusta muy diferente ya pero bueno ese no es el tema va deberé jugar que wea están hablando de que tenemos que terminar esto primero después ver otras cosas si no pero ya está conversado pues falta que que hay de envea con con farid el hecho de traer los los tragos y si es que el me dijo y mañana empezamos a subir el fire bueno pero es que necesitamos necesitamos máxima difusión de esa wea quiero a toda la ciudad de acá quiero 200 personas de acá o si no va a mí un fracaso si no llegan 200 de un fracaso 200 culiados de acá así no importa que ningún wean vea a nadie no me interesa esa wea que no vean a ningún culiado que se sientan solos aquí en la playa grandes expectativas para dar grandes pasos está bien si tiene que ser una wea gigante si nosotros en vanilla hemos metido 100 pues bueno ah si eso 100 si han pasado 100 en el día 102 fue nuestro record de público yo creo que nuestro record fue nuestra segunda apertura que hicimos casi un palo si wean si es que mágile con los vips wean tanto el click le caro ah por eso no voy pues wean mágile caleta ¿te acuerdas de cuando hicimos ángel y demonio wean y el día siguiente lo dejé en javi hicieron la misma wea oye si wean o sea que me dio rabia esa wea oh la wea mala tenías otra que he hecho para ir si wean si todo por el día anterior si wean me recuerda al canje wean ya eso es todo ya po estamos estamos listos mañana empezamos a subir el flyer entonces y le damos full promo y wean gente que vaya a su local nosotros lo aprovechamos de anunciar el jueves lo aprovechamos de anunciar el martes a todos los clientes que vayan a anunciar el cliente ¿sí que otra wea motiva a la gente? ya saben o la rifa wea los premios si esa wea es buena ¿y sabéis con quién hay que asociarse a esa wea? ¿con quién? con los talleres ¿con los talleres? los talleres porque los talleres reciben gente distinta todos los días y que ellos vendan números para una rifa y reciben mucha rotación de gente distinta siempre y siempre la pueden ofrecer ¿cachai? y después los números vendidos la gente está obligada a venir para acabar a ver quién ganó ¿cachai? claro es el ideal si compra el número antes va a tener que estar acá claro esa es la cuestión entonces si vamos farmeando a público de antes que estemos obligados eso bien vale anotando ¿pero a qué gusto vamos a rifar? uno bueno uno de un palo bueno ¿podría rifar el Ford? o podría rifar el mío el de 600 que no lo uso yo que el de 600 es lugar claro o también podría rifar el Italy o podríamos rifar los dos no con uno basta yo creo sí porque el objetivo entre uno y dos la gente compra números o por uno o por dos igual si el mío igual lo he quedado rifar hace rato es el favor el tuyo testón si querido yo si si y casi con otro auto te lo compro te lo vendo yo 15 malo 15 malo 27 subió reíto estoy en la huevada ¿a cuánto? ¿a cuánto? hay 500 lucas te lo vendo ¿a cuánto? ¿a cuánto? te quedo con la fagi güey ya pero si el conceso me da 480 es que me lo querí güey no tengo plata se me fue todo el día las cariñosas no piensas ni pagaste tú tú pero si yo le pasé la plata no estoy sacando plata del galaxy no es mi plata primera vez que tengo plata la plata que saco del galaxy es la que invierto yo en las cosas por ejemplo las 100 lucas del evento del viernes las saqué porque son mías salió de mi sueldo esa quiero ganar más plata se han dado droga ¿cómo? en el evento droga auditiva sí un banco no no ya estoy vigilando ya pues hago negocios con el antor ya empezado ya no güey no no quiero ni ver a ese chuche suave y se aceptamos un banco güey ahí me está llamando antes no me conteste güey me dijo hablemos después de la cuestión me llamó como tres veces no no te quiero hablar de la epifanía no sé qué güey epifanía ya lo que pasa es que te acordes cuando te mandé los pantallazos cuando el culián empezó a putear sí ya pues después de como una semana cachai me habló al teléfono me dijo oye Aiden sé que quiero hablar contigo te parece que nos reunamos unos cinco minutos no te voy a quitar tanto tiempo todo el tema y dije no no puedo hablar estoy ocupado porque iba a ir al teclalap voy a apoyarlo en su apertura era cuando recién iba a inaugurar el teclalap chachai y después le dije sé que si quería hablar hablemos en el teclalap como un terreno en auto por así decirlo chachai me decía andaba solo como se veía si el culián andaba en otra hueá rara claro ah perdón entonces estaba lleno de guardia cachai le avisé a los cabros los cabros me acompañaron no es verdad yo andaba con mascarilla y aparte el floki pasó así y me miró a todo así disfrazado y fue una palanca en la mano chachai y fuimos a la zona VIP que tiene el teclalapajo no sé si la conocí a tu amiguita pool si la conozco yo en otra vía en otra ciudad tuve ese local yo no te voy a trabajar en el gobierno ya pero eh que fue esta dice ah ya nos juntamos ahí cachai nos juntamos ahí empezamos a conversar el culián me pidió disculpas de que tuvo un sueño que el horror era él que tuvo como una epifanía y la hueá me dijo tú sabés lo que era una epifanía y dije si nos sientas y me dijo no y eso que encontré muy inmaduro de mi parte y dije si vos bastante ahí se la sacó por ahí si vos y me dijo así que eso te quería pedir disculpas y dije como persona acepto tu disculpa cachai que hay que reconocer que no es fácil aceptar que alguien la caga cachai dije pero como empresa no no pienso relacionarme contigo de ninguna forma cachai entonces dije como empresa me importa un pico si abrir el mismo día que yo si un día vaya a abrir tú y también quiero abrir yo yo voy a abrir a mí me da lo mismo cachai y me dijo no, no si está bien si no no hay problema con eso todo el tema y la ola dije ya pero queda ahí bueno después se puso a hablar del flow de chismoso no oye el flow que le pasó se va a la ciudad me dijeron ¿cómo? el flow que se va de la ciudad si se va se va de la ciudad al maldito culio no de verdad a mí yo voy al galaxy comentándome eso me dijo no hay nadie todavía porque todavía no se lo comunico al personal y todo y dije ya y ahí le dijo a las chiquillas creo porque andaban preguntando lo mismo y dije claro a mí me dijo que si se iba de la ciudad si o si cachai no es como voy a ver o voy a ir por un tiempo no que se iba cachai ya y le pregunté la misma duda porque tú me preguntaste quién va a quedar a cargo del tequila cachai si la media es la que mueve todo para el evento que hicimos el viernes la media andaba moviendo todo y salió super bien cachai pero eso me dijo que iba a dejar a una de las chiquillas bueno o sea a cuáles se refiere si la media es la que trabaja haciendo todo lo que es gestión con la EFI cachai igual la la vez que fue el tequila la última vez como que ha ido decreciendo su su popularidad del tequila le fue super bien yo diría el primer mes completo le fue super bien y no sé si empezó a decaer por las temáticas no sé pero como que empezó a desinfluir igual en su momento eran super innovadores con las cosas si pues tenían buenas temáticas esa es la cuestión que si gastáis temáticas todas las semanas se te empiezan a cagar las ideas después claro claro pero eso el florey me dijo que se iba cachai igual que la charlotte que cuando había cerrado en la granja me avisó un día o sea me avisó una semana antes a la hora también le dijo no que triste esa cuestión me apenita ahora el Yomal está trabajando con nosotros te guardo y digo si bendiciones 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 buena vale Yomal si muy simpativo que chai igual me dio medio lato yo estaba pensando hablar con el marcus para ofrecerle mega eso es lo que igual me cayó oye ahora ¿a quién le compran? aquí las fuentes blancas son muy careros bueno si son demasiado careros bueno y los otros que están son los del ¿cómo se llama? los otros son los independientes bueno pero es que igual si lo pensáis te sale más rentable que mira ¿cuánto personal tenís? 10 o 11 personas 10 creo ya pues voy a plantar más de 124 semillas ¿cachai? lo intentamos si lo intentamos lo intentamos plantando en el techo del vanilla como una semana pero es paja muy paja si esa es la hueá ¿cachai? esa es la hueá que tiene que estar pendiente la hueá de fertilizante agüita y toda esa basura ¿cachai? si se mueve paja yo por eso a los cabros no le he hecho hacer esa hueá porque nada con hueá todos flotamos hueá dijo el pennyweiss dijo el pennyweiss no hueí creo soy guardia hueón no granjero eso puede cambiar no no te la he hecho ¿cachai? incluso hasta la chulosa me ofreció que el administrador era la granja de la venta y dije no que baja hueón mucha paja no no si debe ser que el ETB es muy muy constante viendo que la hueá no se te pudra que no se pase cuando tienes que estar metis claro ¿cachai? y si probablemente de buena plata ¿cachai? a cambio de lo que invertís ¿cachai? porque igual un macetero te voy a dar como ¿cuántos? 6 8 limones claro pero no plantan solo limones yo me fui a dar una vuelta ya para el remate que hicieron y compré un calentero así yo no fui igual estoy tapado el limón nos faltan naranjas a nosotros también nos faltan naranjas creo que compramos 1000 ¿qué se acabaron la hueá se la usaron a un puro competente los 6 son de bicho hicimos 1000 6 son de bicho en una semana ni chance no hueá tienen que alcaleta vamos en volantes es lo que falta del podcast pero voy a desafiar la hueá así eso vamos oye vos dijiste que era peligroso subirse aquí porque no te podís bajar después sin morir ¿por dónde se subieron? sí menos ¿por acá? pero está súper peor el lugar ¿cachai? y esas luces de las velas que te digo son las que se ven brígidas de noche está en la raja está muy bonito el lugar ¿y tenía algo pensado hacer como temática de Vanilla ¿cachai? algún tipo de show con las chiquillas no sé igual sí podríamos conversarlo ¿qué onda podríamos ponerle un escenario que no hay? allá arriba no, arriba no ah mira hay una parte que ven te muestro un lago en eso antes sí ¿con quién andas metido por acá con lo cierto esto? ¿qué pasa mi gato güey? Nessi un privado en el arbusto ¿sí o no? van a salir los privados por acá estoy ofreciendo hasta los vestidores para los privados ya no sé si te escuché güey un cliente lo llevaba para allá le dije no pero es que hay harta cola como de 15 20 minutos le dije le puedo prestar un lugar mejor o sea un lugar por mientras para que no espere tanto le llevo para los vestidores me dijo oiga pero estos no están privados vamos a millón y de razón no era nada de privado la hueva me escurrió no loco pero 20 minutos se secó y escurrió no pero puede hacer como en estos mismos lados cachai en estos mismos lados como para sentarse claro estos no queman ¿cierto? no están privados no, no no quedan ¡conche tu madre! ¡pero! 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 ¡cuidado! ¡no! ¡no! ¡creo! no, no quedan aquí va la chiquilla una chiquilla que le venga a bailar un grupito que estoy en privado no, no, no la hueá pero está difícil que entre las muchachas ¿no? por aquí pues mira sofisticados aquí y subirse a la mesa por ahí puede entrar por aquí aquí entra listo ¿claro? sí, sí y ahí te voy a ir a bailar ojo que me empujo es que aquí no tenis como nada privado más que nada a lo que me refería era como a un show nomás así como que bailen sí, un baile ¿no? que estén bailando por ahí no sé con alguna temática sí, puede ser les voy a mencionar ¿cachai? ya, pero me tinca la idea y me tinca que vamos a dejarla acá bueno sí, vamos a dejarla cagada es ahí son autos rindalos para dejar, ¿cierto? no sé no también los rindalos, chiquillos ay, 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 ay tranquillo, me sé un método para que no te cubres nada viento jajaja no creo que venís cagándolo con el de la isla no me lo digas no, no lo voy a decir tranquillo pero ya me lo sé ya me lo sé ya y ahora cuando andáis haciendo esta wea morí oye, esa parte que sale en el GPS como oscurita es el lado peligroso sí todo para allá todo para la derecha todo para la derecha o escuático menos este puerto, creo sí pueden entrar por la segunda puerta según yo ¿cuál? ¿la que está atrás? eh, sí ¿va a verla? mmm, yo diría que no yo diría que no la fue de ver pero... pero sí se puede entrar o sea, sí, se puede pero ese es el paso hacia la mansión que está por allá pero... ponemos un guardia ahí en esa pasión eso, hay que poner hay que poner un guardia es como lo que te dije colocar las micros ahí las micros, va los buses de acercamiento las micros los buses de apoyo mientras no nos pidan buses de alejamiento de la fiesta claro el que se quiere ir antes se da salida ese día el marido sube a 30 palos exactamente por valía jajaja 40 ya la wea ¿y esto es autóctono? ¿somos nosotros? ¿estás todo el rato acá? ¿que vas autóctono? jajaja no creo que lo haya pegado ahí ya jajaja 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 el guardia por calavera después jajaja 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 ajajaja jajaja pero esta mal habla entonces fíjate pegadito al mío lo que le hiciste viene un auto nos vemos nos vemos cuídate nos vemos hasta luego nos vemos vale cuídate chau 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 me di que la llave ¿Volví a venirla tú? si en mi casa ¿Vanilla Unicorn? ¿Vanilla Unicorn? jajaja ya segui necesito saber tu visión respecto a Vanilla antes de ir a Minis sabemos que no hay nadie aquí dentro del nudo no hay nadie no hay nadie ya como te digo una de estas cosas por ejemplo como igual me motivan si como te digo igual como que estas cosas como este evento y cosas así como eh como de pega de hacer cosas de eventos grandes como que me llaman más la atención que que otra cosa la verdad eh por mi bueno la despedida del pelado también me llamó la atención para el jueves después tenemos que hacer promoción de la otra cuestión pero eh no sé bueno no me siento honestamente tan comprometido como hasta hace no sé un mes atrás por ejemplo por si pues lo he notado por eso por eso te quise hacer esta pregunta la cosa es que yo tampoco si bien me he comprometido mucho el desgaste que he tenido a lo largo de esta semana ha sido pero brutal así mal ¿qué se siente? o sea imagínate ya imagínate yo los primeros dos meses no ya imagínate a ti los primeros dos meses pero eso agrégale un cascarrabio diciendo eh no no bueno y hay que presionar porque hay que chiquetear los caracoles pues ya pues pero imagínate lo que tú sentiste los primeros dos meses más eso no porque porque los primeros dos meses yo estaba dándolo todo ya pues ya pues y tú los primeros dos meses no estás no están dándolo todo ya pero la cosa es que hace como eh varias semanas atrás cuando de hecho allá eh tuve la gran osadía de desocuparme entre comillas ya porque sabí todo lo que tengo allá ahora mhm empecé a a ponerle bueno con todo a a estar más pendiente sobre todo y yo nunca dejé por ejemplo la entrevista ni los contratos eso siempre lo tuve mhm y aún así eh imagínate recibir ahora más carga y tener el un asignado de la verdad pero no lo he hecho es que es que si lo hiciste con lo de Nick si puntualmente eso me llegó me llegó bastante el día en que se fue Nick me fue cuando empecé a dudar realmente de mi estadía aquí en Danilo eh o sea a ver vale yo ya ser super honesto contigo si si te quieres ir parte nueva o sea nadie nada te amarra aquí si tienes otras cosas que hacer dale yo veré como lo llevo adelante o yo veré si demoro la wea pero si te sientes amarrada por mi al local puedes partir no hay problema con eso si te estresas si te parece que recibes maltrato si te parece que estamos sobreexplotando laboralmente o cualquiera de esas cosas estés en tu ¿tu derecho a renunciar? no vacaciones no vacaciones no no vacaciones no esa era mi duda no pero quiero que tengas la tranquilidad de que yo no me voy a enojar no me voy a molestar obviamente como con todo lo hacemos tenés que avisarme con tiempo anticipación eso esa wea no te la voy a hacer yo ya eso no te puede llegar a ir a un día de la apertura o por lo menos cuatro días o bueno de una semana para la otra que abrimos no sé un jueves un viernes no tengo problema si alcanzo a buscar a otra persona y algo y hasta que yo me aburro en realidad si yo no sé si en realidad me quede mucho la cosa es que ese también a mi me como que me complica no sé como si tu eh porque te estoy viendo así como te he ganado con Vanila ya pero tú entonces yo yo si sigo viniendo y sigo asistiendo es más por el personal que trabaja acá que por ganas propias o sea yo por mí hubiera dejado esta wea tirada hace rato pero me da me da no sé qué por ejemplo de repente pensar oye pucha entró alguien nuevo cachai y que lata que a la semana que entró un gol nuevo el jefe se vaya y deje la wea tirada como que igual lo veo por ese lado con las chiquillas que igual les tengo cariño eh y con la gente que trabaja acá igual me llevo bien cachai me da más lata por ellos en realidad la cosa es que no quiero tampoco que tú te sientas entre comillas amarrado y si y si también tú querís mandar todas las chuchas por favor dímelo con tiempo para yo prepararme eh con todo esto los cachai porque me siento como si bien tú tenís la última palabra entre comillas es que ya hay una cosa es que si yo mando todas las chuchas voy a mandar todas las chuchas todo ya toda la chucha pero mínimo por favor si yo lo puedo hacer con tiempo por favor tú también para yo prepararme ah no si vos si claro eso eso me deja mucho más tranquila si si no si así como desaparecer de la noche a la mañana va a pasar cachai si como te digo o sea yo puedo seguir presente en lo que son las reuniones la me dejo la puerta abierta no no jajaja 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 ¿Te dejaste el auto abierto? ¿Te lo robó? Me lo abrió el culiao ¿Tenía algo? No, no tenía nada Te rompió la ventana el culiao ¿Qué es el auto abierto? Me rompió la ventana Era terrible delincuente el culiao que se metió Venía todo forrado para hacer delincuencia Se revuelto al forro No robó nada Lo que sí Mientras yo me mantenga motivado Yo voy a seguir estando Ahora me dio un aire lo de la fiesta de despedida Me tinca, me tinca una idea Para pasarlo bien El tema que tenemos que ver con el Aiden también me llamó la atención Si logramos concretar el tema La idea que tengo yo de hacer la cuestión de facciones También me va a alargar un poco más Pero Yo creo que ni yo mismo Tenía expectativa de estar 3 meses En la ciudad Ni yo misma tampoco ¿Por mí o por ti? Por los dos Y más por ti sobre todo Pero siento que no es tan Tan Bueno Si lo es Juan Si hay ciertas cosas que hay que mantener al día Y hueveos de cocinar Ver gente si falta con datos Tenemos la tranquilidad Ahora que tenemos hartas chicas part-time por lo menos por ese lado Guardias Podemos parchar con guardias Pero igual en guardias Si eso no está faltando Te puedo suplir yo en ese término de De seguir buscando guardias ¿Nos falta uno todavía? ¿Nos falta uno todavía? Yomal si queda todo bien estaríamos 2,3,4 No alcanzé a hablar con Yomal Yo caché que se tenía que ir Porque él no trabaja hasta tan tarde Esa es la otra cosa Pero... Para la segunda apertura ya podríamos Hacer lo mismo que con Tomás Para la segunda apertura ya... Si El... ¿Sabes quién me dijo que está interesado en trabajar? El señor Vladimir Mamalov ¿Y qué te interesa? No, pues voy a conversar con él Es que no... No me he topado con él últimamente Pero me dijo que igual le interesaba como... ¿Qué podía hacer? En total tiene esos días libres No es tan demandante Así que... ¡Ladimir Mamalov! Voy a poner una llamada A ver si me escucha Sí, pues... Si querís... Yo le hago la... Bueno, es que... Yo no le haría ni entrevista Porque ya trabajó con nosotros Sí, pues sí, estoy bien Tratado, ¿no? Y... Y... Mínimo que quede... Quiere de parto Si no tiene tanto tiempo Según lo que yo supe La última vez que vino para acá Que me conversó Es como que si podía Marte y jueves Ajá, perfecto No es que se le antes Que se ocupaba todos los días Pero Marte y jueves podía Eso me gusta Bastante Sí, pues ahí tenemos Tenemos alguien de confianza Ya conocemos desde hace rato Ha trabajado con nosotros antes Sí, hemos trabajado Desde nuestro inicio Con nosotros, sí Y... Y... Como te digo A ver si estáis... Si estáis media chata Yo... O sea... Podría hacer lo que tú quieras Y no te sientáis amarrada Por mí al local ¿Ok? Si estáis estresada La weá Al local le tengo caleta de cariño Sí, sobre todo Obvio que a... A ti también Y... Pero... Nosotros llegamos aquí Con una visión La cosa es que En su momento Igual fui perdiendo Como... Las... Las ganas de... Por... Bueno, las situaciones Que se han creado Y sobre todo Porque a ti te empecé a ver Como... Con menos ganas ¿Ok? Si me estáis diciendo esto ¿Me acabáis de recargar la pila? Sí, yo también De hecho yo hoy día No tenía muchas ganas De venir a trabajar Y hoy día Me recompuse Un poquito Lo que siento que me pasa Es como que... Lo que nos hizo esto De hacer los dos días Casi juntos Es que siento ya después Mucho desligue ¿Cachai? Como que llega el jueves Eh... Mueve el fin de semana ¿Cachai? Y después como que ya pasan Muchos días De que no he conversado Con gente acá Entonces como me siento Como medio apartado ¿Cachai eso? ¿Cachai eso? ¿Cachai a... A como... No... No pensar en este... Claro, sí Sí Me pasa lo mismo Ya pues... Mientras tengamos motivación Seguimos bien pues bueno Y... Pucha... Lamento si... En algún momento Te he tratado mal O cosas así Es... Puta... La Ana también te puede decir Si soy un poco gruñona A veces Pero es que... Me sentía... Era porque me sentía Con mucha carga yo Y sentía que... Pucha hasta el día de hoy Yo le digo a las chiquillas Como que las paqueo Ya más en buena ¿Cachai? Y así como que... Las veo haciendo nada Me acerco Hay 500 clientes en la buena Entonces, oye... La barra llena Anda a echarle una mano a la barra ¿Cómo no se te ocurre? Esos clientes que llegaron allá No están atendidos ¿Cachai? Entonces como que... Realmente se quedan conversando Y las chiquillas Tienen que parar el carro Pero... Bueno... Me comprometo a no... No... Tratarte mal... Excesivamente... Si es que lo hay sentido así En algún momento... A pedirte las cosas de mejor forma Y a no guayarte tanto Es que ahora... Ahora estoy conforme Con lo que estás haciendo ¿Cachai? Y de hecho... Yo siento que por eso No hemos... No te he retado No te he parado el carro ¿Cachai? Porque siento que hay He hecho hartas cosas Que antes no hacía ahí ¿Cachai? Y tomaba un rol Más de jefe Hoy día mismo Cuando me dijiste la cuestión Y fuiste a retar a la diamante Está bien ¿Cachai? Me gusta que me apoye en eso Para que no me vean a mí también Como el malo de la película Y el único de los paqueos Porque si bien... Yo me llevo bien con todo acá ¿Cachai? Tenemos buena relación De repente... Y te lo he explicado varias veces Que hay que poner un poco de mano dura Para que las cosas funcionen Y si no ha ido bien Yo sé que es en parte a eso ¿Cachai? A saber... Mantener una buena relación Con los trabajadores Pero saber diferenciar también Cuando... Oye... ¿Sabes que no? Estás haciendo tu pega Haz esto A la rev Hoy las felicité A las chiquillas ¿Sabes que las felicito cuando les va bien? Hoy día mismo te felicité a ti Y te diré gracias por cómo lo hiciste Entonces también... Tengo ese lado de decirle las cosas buenas a la gente cuando lo hace ¿Tú cachai? Es que es la primera vez que me visitas Y... ¿Por qué estáis haciendo las cosas bien entonces? Pues... Sí, pero... No sé... Hoy día... Hoy día... Fue... No sé... Me sentí rara No sé... No sé cómo reaccionar al respecto Pero... Ten en cuenta de que yo igual... Bueno... No, ahora sí... ¿Estamos bien? Sí... Ya, qué bueno... Es ahí que... Es ahí que siempre hemos estado bien Qué bueno... Sí... Y si bien... Si bien ya hay algún punto de que... Casi llegaba a mi límite... Eh... Me pongo a pensar un rato... Y también... Veo tu parte de que te sentí así como... Eh... Con toda la presión... Y digo ya... 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 Se pueden solucionar las cosas con mi... Sí... Eso es lo importante... Ya señorita... Me voy a mi mira ahora... Yo también... Ya no... No doy mal... Ya... Mañana vamos a ver el tema del flyer de... La despedida... Le voy a decir a la... A la... A ver si puede hacer algo bonito ahí... Y lo... Y lo subimos... Lo promocionamos... Dijo sí el... 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 Que él lo iba a tener listo mañana... Ah... Pero ese es el flyer del evento grande... Y yo estoy hablando del flyer del jueves... Ah... Así que queda otra cosa aparte... Ya pues... Ya... Listo... Vale... Que bueno haber aclarado las cositas... Como si... Fíjate... Buenas noches... Buenas noches... Pórtese bien... Pórtese bien... Pórtese bien... Pórtese bien... Una buena jornada... Una buena jornada... De Vanilla... Eh... Como les decía... Bueno como les decía la Vale en realidad... Yo estaba medio desencantado con la cuestión... Como no tenía ganas... Me estoy volviendo a Raz... Cachai... La cuestión de Youtube... Que me tiene un poco presionado también... Eh... Y otras cosas que quiero empezar a hacer... Y quería empezar ahora en Abril... Eh... Y Vanilla igual... Igual... Esta weá demanda caleta de tiempo... Este juego... Demanda caleta de tiempo... Pero... Vamos a... A extender el... El tiempo... Durante un... Un ratito más... Así que a los que les gusta el ruladito... Seguimos vivos muchachos... Nos vemos mañana chat... Que cansen todos... Muchas gracias por vernos hoy... Y nos veremos mañana tardecita seguramente con... Algunos stream de por ahí... De hecho me sorprende que no había quitado antes con todas las radios que pasa... Si... Pero weá... Ya... Las rabias weá... Yo las digo así... Y se las digo a la gente que me molesta... Y se las digo en el momento... Y yo siento que... Nunca me he guardado nada... Así como... De recelo con alguien... O alguna cuestión así... O sea como... Lo digo en el momento... Tal vez para alguna gente... Un poco más explosiva mi personalidad... En ese sentido... Como de retarlas... De paquiales... Porque chuchando... Bombiando... Pero... Es mi forma de hacer las cosas... Ya está... Ahora sí... Nos vemos... Buenas noches... Pues... No... 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 Gracias.